Gracias por ver el video 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 Desde el video Gracias por ver 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 el video ¿ ¿Avala usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y no? Y no? No le llamen ustedes No le llamen a eso Gracias por ver el video ¿No? ¿Y no? Gracias por ver el video Y no? No le llamen a eso Y no le llamen a eso Y no le llamen a eso Y no le llamen a eso ¿Y no? Dos referéndum y no le llamen a eso Dos le llamen a eso? Dos leyes de desconexión Y una declaración unilateral De independencia Esa es su hoja de servicios En Cataluña ¿Saben lo que es eso? Una catástrofe Para España y para Cataluña Afortunadamente Afortunadamente Hoy hay un gobierno Que apuesta por el reencuentro Hoy España está en buenas manos Pregunta del diputado Don Iván Espinosa De los Monteros de Simón Del Grupo Parlamentario Vox Gracias señora presidenta Señor ministro Claramente ustedes vienen hoy Con el monotema Del diálogo Y del buen tono Bueno Pues voy a decir en buen tono Que este es el gobierno Más grande de la democracia Y el que menos se somete Al control de esta Cámara De hecho Ahora que poco a poco Volvemos a normalidad Los ministros Ni siquiera se dignan A venir aquí a la sesión de control Vaya diálogo Señor ministro ¿Y eso qué es lo más importante Que tienen ustedes que hacer? Mire Ustedes siguen despreciados Al Congreso Diálogo De las 22 para esta sesión Ustedes contestan solo 8 De los 11 ministros convocados Ustedes traen solo 6 De hecho De los 10 primeros Por la apreciación En este Congreso Solo ha venido una Mire Yo hoy había formulado una pregunta A la vicepresidenta del Gobierno No a usted Y me decepciona que no la conteste Porque además No es que esté de viaje Si está hoy aquí Ejerciendo de presidenta del Gobierno Funciones Pero se esconde Tras usted Para no contestarle Cualquiera pensaría Que tiene algo que ocultar O que tiene miedo O a lo mejor Que lo que le pasa Es que está en desacuerdo Con su propio presidente del Gobierno Dialoguemos Pero para que dialoguemos Es bueno que estén presentes Mire, como no sé muy bien Lo que le pasa a la vicepresidenta Y tengo curiosidad Se voy a preguntar Literalmente Que es mi pregunta ¿Qué opinión le merece A la vicepresidenta Primera del Gobierno Que el pasado miércoles En Barcelona Se retirara la bandera De España Antes de la comparecencia Del presidente Algerita Señor ministro de la Presidencia Relaciones con las Cortes Y memoria democrática Gracias, señora presidenta Gracias, señor Espinosa Los Monteros Estoy encantado De hablar con usted Aunque sea en este formato Porque le he llamado Tres veces Y no ha tenido a bien Ni hablar conmigo Ni reunirse conmigo Y no ponga excusas baratas de cuartos oscuros No sea como el Partido Popular Cambiando cada 15 minutos de excusa Para no renovar los órganos constitucionales Nos reunimos Y nos vemos Donde usted diga En espacios abiertos En parques En el Congreso Donde usted quiera ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que a mí me gusta Es dialogar con las personas Que piensan diferente ¿Sabe lo único que le puede pasar? Silencio, por favor No tenga miedo Lo único que le puede pasar Es que se le abra un poco la mente Es que se le abra un poco la mente Y sepa que España Es mucho más grande Más plural Más diversa Más tolerante De lo que usted cree Y también le voy a decir Lo que no me gusta Que es solucionar los temas abofetadas No me gusta Y creo sinceramente Que ese no es el camino Para garantizar la convivencia en España Y tiene una oportunidad de oro en este foro Para rectificar las palabras que dijo el señor Abascal La semana pasada Sobre solucionar los asuntos abofetadas Y por último Le digo respecto a su pregunta Lo que ocurrió el pasado miércoles en Barcelona Me merece una opinión muy positiva Por fin la política encara los problemas Y busca soluciones Preguntas dirigidas a la señora ministra de Política Terri... Ay, perdón Señor Espinosa de los Monteros Gracias, señora presidenta Señor ministro Aprecio mucho su invitación a una cita en el parque Pero la declino amablemente No tengo ningún interés en ver con usted en un parque Y si hablamos de diálogo Díganme ustedes de qué dialogan Es decir, cuáles son los temas del diálogo Porque claramente Lo que ustedes están demostrando Es una enorme debilidad La capacidad de diálogo No muestra ni fortaleza ni debilidad Depende de lo que se adopte Ustedes están demostrando capacidad de someterse A lo que le dicen los separatistas Por quienes les necesitan para gobernar Y si usted quiere dialogar con nosotros Lo que tiene que hacer es cortar con los separatistas Con los filoterroristas Y con los golpistas Con los que nosotros jamás tendremos nada que ver Y mientras tanto Nos vemos aquí Donde hay cámaras Donde hay nitagógrafos Y hablamos Pero para que hablemos Insisto, es mucho mejor Que estén ustedes delante Y no como la vicepresidenta del gobierno Que hoy se esconde Pero no olviden una cosa Lo que está haciendo el presidente del gobierno Lo que está haciendo de traicionar a España No lo está haciendo él solo Lo está haciendo como parte de un gobierno Del que usted y la vicepresidenta primera También forman parte Por tanto, esa traición a España Que ustedes han acometido Y que encima dice que le parece bien Ese que le parezca bien a usted Que retiene la bandera de España Que el presidente del gobierno Se someta y baje la cabeza Ante la señora Cuando no está la bandera española delante Y que le parezca bien Eso demuestra que ustedes son Corresponsables De todas las tropelías Que está acometiendo el presidente del gobierno Usted como ministro Y la vicepresidenta primera Como primera responsable de este gobierno Señor ministro de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Muchas gracias No cabe duda que somos diferentes Que ustedes son diferentes a nosotros Afortunadamente así es Mire, frente a las bofetadas Nosotros diálogo Frente a la crispación Nosotros argumentos Frente al odio Nosotros convivencia Lo que queremos es Hacer política útil en Cataluña Hacer una política Que sea capaz de enfrentar Los problemas de verdad Y de buscar soluciones Consensuadas Dialogadas Que garanticen la convivencia Entre catalanes Y la convivencia de catalanes con españoles Que garanticen Que Cataluña Tenga una situación normalizada Porque lo que ha pasado En Cataluña Y en España Ha sido una tensión insoportable Que ha cansado a todos A catalanes y a españoles Y lo que está haciendo este gobierno Es por primera vez Encarar el problema Es por primera vez Buscar soluciones democráticas A esa situación ¿Cuál es su alternativa? ¿Su alternativa ¿Su alternativa Es que el conflicto Se mantenga sin edie? ¿Su alternativa Es que siempre Cataluña Tenga un conflicto institucional Con España? ¿Que siempre los catalanes Estén al borde del abismo? Bueno, pues ahí No nos van a encontrar Nosotros estaremos Buscando soluciones Con el diálogo Y con el acuerdo Preguntas dirigidas Preguntas dirigidas A la señora ministra De Política Territorial Pregunta del diputado Don Vicente Betoret Coll Del Grupo Parlamentario Popular En el Congreso Hay que combatir La desafección De los ciudadanos Hacia la política Con transparencia Mecanismos estrictos De control Y garantía En la rendición De cuentas La frase no es mía De Pedro Sánchez La pronunció De un discurso De investidura En esta misma cámara Cuando aún en España Había alguien Que le creía Hoy sabemos Que aquella frase Fue una promesa Más incumplida Un engaño añadido Y otra traición a España Señora ministra ¿Qué negocia El gobierno En la mesa independentista Que no pueda debatir En el Parlamento? Señora ministra De Política Territorial Señoría Señor Señor Pedro Sánchez Es el presidente De todos los españoles De todas las españolas De todos los catalanes Y de todas las catalanas Aunque ustedes no hayan visto Esa mesa a la que usted se refiere Su compañera la llamaba De negociación Que todavía me parece un poquito Más apropiado Desde luego no tiene ese nombre Es una mesa de diálogo Y para su tranquilidad Le diré que forma parte De las relaciones Normales Entre distintas instituciones Como son en este caso El gobierno de España Y el gobierno de la Generalitat Señora ministra Señora ministra Señora ministra Sabemos que fue un engaño Porque el gobierno Del que usted forma parte Se ha convertido En una máquina De devolver favores De devolver favores A Podemos Con quien el presidente dijo Que no podría dormir Con ellos en el gobierno De devolver favores A Bildu Con quien juró Que jamás pactaría De devolver favores Al independentismo catalán A cuyos presos A cuyos políticos presos Juró no indultar nunca La mesa Es solo una cortina de humo Para conspirar A puerta cerrada Por eso ustedes Se niegan a hacer público El contenido De las reuniones De la vergüenza Porque saben que España Entera pondría el grito En el cielo Al ver a un gobierno Arrodillado El suyo Arrodillado Ante quienes quieren Romper España Arrodillado Ante los que quieren Someter las instituciones Democráticas Y arrodillado Ante los que quieren Doblegar la democracia Se niegan a hacer público Los asuntos tratados Porque el objetivo De Pedro Sánchez Es salvar a Pedro Sánchez Y hacer públicas Las actas de la vergüenza Supondría tener Que salir de la Moncloa De manera inmediata Si como dicen Su apuesta Es el diálogo Para cuando El diálogo Con las familias Que no llegan a final de mes Ni pagar la luz ¿Para cuando el diálogo Con quien quiere educar A sus hijos en castellano En Cataluña Y no lo consigue ¿Para cuando el diálogo Y una mesa de diálogo Con la comunidad valenciana Con Murcia Con Andalucía Que tienen un grave problema De infrafinanciación ¿Para cuando el diálogo Limita? Y todo acabará? Aplausos Señora ministra Señora ministra de política territorial Fíjese En Cataluña Están siendo ustedes Los deberes Los deberes Los deberes los tienen que hacer ustedes Y en la renovación De los órganos constitucionales De la misma constitución Que ustedes defienden Cuando les apetece Y solo en aquello Que les apetece Así que señorías Vuelvan Vuelvan al PP normal Al que todos reconocíamos Y al que también confiaba Una mayoría de españoles Porque por esta senda Quedarán ustedes En la irreverencia Vuelvan a la normalidad A una derecha centrada Que no se apoya En los extremos Vuelvan ustedes A la senda del diálogo Y aportar a este país Que no entienda A España En su diversidad Nunca será capaz De alcanzar su confianza Pregunta de la diputada Doña Macarena Olona Choclán Del grupo parlamentario Vox Hola, venía señora presidenta Ministra, buenos días Permítame un previo Hoy, como cada miércoles Y esto no es novedoso Celebramos en esta cámara La sesión de control El gobierno de coalición Lo integran en la actualidad Veintitrés miembros Veintidós ministros Y un presidente El presidente Sánchez Pero ayer por la tarde Comunicaron Que tan solo seis ministros Iban a estar hoy presentes Es decir Diecisiete miembros Del gobierno de España Hoy Hoy eluden su obligación Y no están aquí presentes Para someterse al control Del pueblo español Usted es la portavoz del gobierno ¿No les da vergüenza Insultar de esta manera A esta cámara Y a los españoles? Ustedes Ustedes Que a usted Como no es competente No puedo exigirle Que deje de preocuparse Tanto por su estilismo Como ocurre con la ministra comunista Y empiece a preocuparse más Por abrir al público Las oficinas del SEPE Porque es una vergüenza Que los parados en España Se estén encontrando Oficinas cerradas Y teléfonos comunicando A eso tendría que dedicarse Nuestra ministra comunista Hace unos días Conociría usted Una entrevista A un medio de comunicación La sexta Y en ella decía Tengo confianza En lo que vamos a hacer En nuestro gobierno Porque vamos a cambiar La vida de la gente Cambiando nuestro país Me ha preocupado Extraordinariamente Ministra Cambiando nuestro país ¿En qué sentido? El modelo De Pedro Sánchez De país Y de partido No es el del Partido Socialista Estas palabras No son mías Son de su compañero socialista Guillermo Fernández Vara ¿Está usted de acuerdo Con el señor Fernández Vara? Usted lleva desde temprana edad En política ¿Se imaginaba Siendo pieza clave De un gobierno Que por primera vez En nuestra democracia No solo ha blanqueado Sino que ha elevado La dirección del Estado A etarras E independentistas Y usted afirmaba ayer En el Senado Que lo que hace este gobierno Es cambiar por completo La dinámica Conversando No, ministra El problema No radica en conversar Es el desprecio absoluto De este gobierno Hacia la Constitución Española Y los españoles Ministra Hágame caso Márchese Dimita Porque aún está a tiempo Ningún cargo Compensa La traición a España Ni a sus principios Señora ministra De política territorial Mire, señoría El cambio Que este gobierno Quiere para este país Es su mejora Mejorarlo Permanentemente Como hemos hecho Siempre que hemos estado En las instituciones Y respecto a su pregunta Mi respuesta Porque ustedes Preguntan al gobierno Y el gobierno responde Atiendan al reglamento De la cámara Que ayer descubrí Que es que no lo tienen Todavía asumido Interiorizado Y desde luego No lo respetan Para insultos Los que ustedes Procidieron ayer A una diputada socialista Esos son insultos Señoría Miren Su concepto de país Es tan pequeño Que se cree Que solo caben Lo que piensan Como ustedes Pero esta democracia Es amplia Y diversa Y aquí cabemos todos Incluidos ustedes Y sabe lo que pasa Señoría Que ustedes No están tan lejos No están tan lejos De esos independentistas radicales A los que critican Porque cuando ustedes Resaltan el reglamento De esta cámara Cuando ustedes No cumplen Con las normas Ustedes también Están deteriorando Las instituciones Y con ello Debilitando al Estado Dejen de enfrentarnos A unos españoles Frente a otros Dejen atrás La nostalgia De la inquisición Y la persecución Cumplan con la constitución Respeten las instituciones Cuiden nuestra democracia Esto es querer Y cuidar a nuestro país Miren Además En mi condición De portavoz Del gobierno Les ruego Si no es mucho Pedir Que sean también Respetuosos Con los medios De comunicación Y con sus profesionales Porque cuando están ahí fuera Están cumpliendo Su trabajo Pero es que además Están velando Por el cumplimiento De un derecho Constitucional Como es el derecho A la información De todos los ciudadanos Y de todas las ciudadanas De este país Así que respeten Ustedes A todos los profesionales Mi apoyo A la compañera Diputada Pero también A todas las mujeres Y les diré Que este gobierno No se va a cansar De trabajar Para avanzar En derechos Y para ampliar Mayorías Que impidan Que ustedes Nunca puedan traer A este país Sus planteamientos Retrógrados Que nos hacen Retroceder Siglos A la sociedad Española Y miren Lo que lamento Lo que lamento Es no contar No contar en este país Con una derecha Moderada Como la derecha Alemana Que pase lo que pase Esta semana En sus elecciones Nunca se apoyarían En una extrema derecha Como la que ustedes representan Muchas gracias Aplausos Pregunta dirigida A la señora Ministra de Sanidad Pregunta de la diputada Doña Inés Arrimadas García Del Grupo Parlamentario Ciudad Señora ministra ¿Cuándo tiene previsto Su gobierno Implantar La Estrategia Nacional De Salud Mental Aprobada por esta cámara En julio del 2020? Señora ministra De Sanidad Presidenta Señorías Permítame que antes Diga que si bien Mi cabeza está aquí Mi corazón encogido Está con la palma Y lo que pido Es el apoyo Y las solidaridades De esta cámara Y ningún reproche Ningún reproche Señorías El pueblo palmero Necesita la unidad Y el apoyo De todos ustedes Señora Arrimadas Como ya contesté En la pasada Sesión de control Estamos trabajando Intensamente Para que en este periodo De sesiones Tengamos finalizada La estrategia De salud mental Señora Arrimadas Todo nuestro apoyo Por supuesto Con los ciudadanos De las palmas En estos dudos momentos Señora ministra No sé si conoce El caso de Kira López Una joven De 15 años Que hace unos meses En Barcelona Se quitó la vida El acoso escolar Está presuntamente Detrás de esta tragedia Mire, yo por circunstancias Conocí a Kira Y sus padres Nos piden a todos Que su hija No sea una cifra Que se conozca Su historia Y que trabajemos juntos Para que no se vuelva A dar un caso Como el suyo Porque por desgracia En España Hay muchas Kiras Más de 10 españoles Al día Se suicidan Siendo ya la primera Causa de muerte No natural En nuestro país Duplicando A los accidentes De tráfico Entre los jóvenes Es la primera causa De muerte Y además Los intentos De suicidio Y de autolesiones Se han disparado Un 250% Con la pandemia El suicidio Es sin duda La parte más dramática Pero es solo una parte De los problemas De salud mental Ansiedad Depresión Trastornos obsesivos Compulsivos Trastornos alimentarios Son un drama Que van en aumento Y a los padres Pues nos preocupa Que los problemas De salud mental Afecten A cada vez más Niños y adolescentes Y en algunos casos Los abusos sexuales O el acoso escolar Puede estar detrás O agravar Estas situaciones Y esta preocupación Quita el sueño A muchísimas familias españolas De izquierdas De derechas De centro Por eso todos El gobierno La oposición Partidos De todas las ideologías Tenemos la obligación moral De trabajar juntos Y de priorizar esta cuestión Mire, de hecho Ya conseguimos en esta Cámara Un amplio consenso Le quiero recordar Que desde Ciudadanos Lo recordará Y fue reconocido por el ministro Impulsamos Esta Estrategia Nacional De Salud Mental Que se aprobó En julio Del año pasado Y que incluía Un plan de prevención Del suicidio Más recursos Para la detección precoz Aumento De psicólogos Y psiquiatras Porque estamos A la mitad De la ratio europea Campañas Para luchar Contra los tabúes En definitiva Señora ministra Yo le pido Que con este tema Tan importante No hagan ustedes Lo de siempre Que es hacer anuncios Y promesas Que nunca llegan Yo le pido Por favor Que implementen En su totalidad La Estrategia Nacional De Salud Mental Y esto sí que debería Ser una prioridad En los presupuestos En las negociaciones En los consejos De gobierno En todo Por tanto Imprímanlo Porque no hay más tiempo Ni más vidas Que perder Gracias Señora ministra De Sanidad Gracias Señora presidenta Señora Arimadas Compartimos Preocupación Inquietudes Y anhelos Con la cuestión Que usted está preguntando Tanto es así Que el gobierno De España Está siendo De la salud mental La está poniendo En el epicentro De las políticas De salud pública Miren Es verdad Que estamos Ante un problema De salud Latente Que lo que ha hecho La pandemia Es incrementar Y desobservar Pues todas las cuestiones Relativas a la salud mental Por cierto Demasiado tabú Respecto a la salud mental Cuando tenemos algún problema En cualquier otra parte De nuestro cuerpo No tenemos ninguna dificultad En hablar de ello En cambio De la salud mental Sí Incluso Cuando algún diputado De esta cámara Ha dicho O otro ha proferido Algún insulto Absolutamente lamentable Por tanto Es fundamental Que hablemos de esto Y además Compartir lo que está haciendo El gobierno Miren Ya hemos creado La especialidad De psiquiatría infantil Y adolescencia Muy importante Algo muy demandado Y que va a formar parte De la próxima convocatoria De formación sanitaria Especializada Estamos ya actualizándola Quiero decirle Que ya es una realidad Ya la actualización está Y de hecho Hemos recibido En torno a 700 Alegaciones y aportaciones Y estamos haciéndola Para aprobarla Con consenso Desde la cogobernanza Con las comunidades autónomas En el seno Del consejo interterritorial Pero por supuesto Con la sociedad científica Y cómo no Con las acciones de pacientes El pasado día 9 de septiembre Fue el día Del día De la prevención Contra el suicidio Un día para agitar Nuestras conciencias Según Algunos de ustedes Tenemos alguna experiencia Impactante Cuando alguien decide Quitarse la vida Y luego esta ministra Lo que ofrece Es trabajo Compromiso Y determinación Para situar La salud mental En el epicentro De las políticas de salud Del gobierno de España Y también De esta cámara Por tanto Espero contar Con el consenso En esa actualización De la estrategia Y que la determinación Es que sea Antes de acabar Este periodo de sesiones Están siendo valoradas Por el comité técnico Para luego El comité institucional Estamos manos a la obra Y desde luego Trabajando en un tema Que nos preocupa Nos ocupa De máxima sensibilidad Y lo que espero Y deseo Es contar con el apoyo De todos y cada uno De los grupos De esta cámara Muchas gracias Pasamos a tratar Las interpelaciones Dirigidas al gobierno Interpelación urgente Del grupo parlamentario Popular en el Congreso Sobre las carencias En la ordenación profesional Del sistema nacional De salud Y las medidas Previstas por el gobierno Para darles solución Para su defensa Tiene la palabra El señor Echanit Salgado El señor Echanit Salgado El señor Echanit Salgado Muchas gracias Señora presidenta Espera un segundo Señor Echanit Les pido por favor Un poco de silencio Para continuar con la sesión Gracias señora presidenta Señorías Señora ministra Los profesionales De la sanidad Son el principal activo Del sistema Nacional de salud Un elemento cardinal De nuestro modelo Asistencial Que se encuentra Entre los mejor valorados En todos los estudios Sociales Incluido el barómetro Sanitario La formación Y la capacitación De nuestros profesionales Sanitarios Son reconocidas En todo el mundo Que demanda Con firmeza Sus servicios En muchos países De nuestro entorno Y que por tanto Representa Un valor esencial No solo De nuestro sistema Sanitario Sino también De la marca España Si nuestro modelo Sanitario Señorías Es destacado Y es tomado Como un referente En el ámbito Internacional Es en gran medida Por el buen hacer Diario El compromiso La dedicación Y las habilidades De nuestros profesionales Tanto desde el punto De vista clínico Como desde el prisma Investigador Y también desde la perspectiva De la docencia Sin embargo Señora ministra La situación Formativa Laboral Y retributiva De los profesionales En el conjunto Del sistema Nacional de salud Bajo su responsabilidad No se encuentra Actualmente A la altura De su vocación Y de su desempeño Señoría Los aplausos Con los que De una forma Indiscriminada La sociedad española Ha premiado A los profesionales De la sanidad Por su ejemplo En dedicación En liderazgo En sacrificio No ha sido Acompañados De medidas De reconocimiento Y de motivación Por parte De los gobiernos De Pedro Sánchez No solo eso Desde que ustedes Gobiernas Ha empeorado Su situación De forma Muy importante Porque ustedes Han hecho Desde el principio Oídos sordos A todos sus problemas Señora ministra Su desconocimiento Y el de su antecesor Del sistema No puede ser Una excusa Para no hacer nada Antonio Machado Decía Que todo lo que Se ignora Se desprecia ¿Sabe usted Señoría Que cerca De 150.000 Profesionales Se han contagiado Y más de 120 Han fallecido ¿Sabe que dos Juzgados Han abierto Diligencias Contra el anterior Ministro Señor Illa También contra el Señor Simón Por el material Defectuoso Que proporcionó A los profesionales Y por la vulneración De los derechos De los trabajadores Porque su falta De previsión Durante dos meses Hizo que tuvieran Que trabajar Con bolsas De basura Para protegerse ¿Sabe señoría Que tendrán Que dar cuentas En la comisión De investigación Sobre el aeropuerto De Barajas En la Comunidad De Madrid Ustedes Señora ministra No solo Han dejado atrás A millones de personas Sino que también Han vulnerado Los derechos De los trabajadores Sanitarios Unos profesionales Que han sido Permanentemente Ninguneados En la toma De decisiones Durante la pandemia Profesionales Con nombre Y apellidos Con impecable Formación Y experiencia Con otras Epidemias A sus espaldas Pero que han sido Suplantados Por unos comités Políticos De personas Anónimas Que han ocultado A la sociedad Unos profesionales Señoría Que han sido Testigos Con estupefacción De cómo Su ministerio Acababa con la elección De plazas De formación Especializada En tiempo real Que provocó Huelgas Históricas De médicos Y de estudiantes Unos profesionales Que ahora ven Asombrados Como ustedes Incorporan A la infame Agenda De la humillación Con el gobierno De Cataluña La negociación Para romper El MIR Para transferir La formación Sanitaria Especializada Como paradigma De la cesión De la rendición A los independentistas Un ataque directo A la igualdad A la cohesión De la sanidad Pública española Que destruye Un ejemplar Modelo de éxito Objetivo y único A lo largo De los últimos 50 años Y uno de los pilares Esenciales Del sistema Nacional de salud Generando Endogamia Y una fractura Irreparable Del sistema De formación De nuestros Profesionales Sanitarios Y de su nivel De excelencia Y que créame Será Casus belli En la sanidad Española Unos profesionales Señoría Que presencian Atónitos Que ustedes Rechacen La oportunidad De crear Un Erasmus MIR Pese a tener Los fondos Y el apoyo De los médicos De que ustedes Permitieran Una aplicación Simula Que dejaba Al descubierto Datos personales De los MIR Lo cual no deja De ser Un delito Unos profesionales Que observan Con profundo desagrado Como en la convocatoria De plazas MIR De médicos De familia Y comunitaria Para atención primaria No solo No aumentan Sino que Disminuyen Las plazas En un momento Señoría Sensible De sensible Déficit De profesionales Lo mismo Podríamos decir De el resto De especialidades En un momento En el que ya sabemos Que en los próximos Diez años Se van a jubilar 70.000 médicos En nuestro país ¿Qué está haciendo Señora Ministra Usted Para abordar Este problema? ¿Se va a seguir Quedando cruzada De brazos? ¿Dónde están Los 1.088 millones Prometidos En los presupuestos Generales del Estado? ¿Por qué siguen Señoría Sin solucionar El problema De los tutores Que está limitando La formación? Unos profesionales Señora Ministra Que no entienden Su postura Ante el reconocimiento De la condición De profesión De riesgo Como no entienden Tampoco Qué más Tienen que hacer Para que ustedes Aprueben La especialidad De urgencias Y emergencias Especialmente Después De la experiencia De toda esta pandemia ¿Qué va a hacer Señoría Con el decreto De especialidades? Señora Ministra Los sanitarios No extienden No entienden Su pasividad Absoluta Ante los acosos Ante Los insultos Ante el hostigamiento A científicos Y a profesionales De la sanidad De los últimos tiempos No entienden Tampoco El ataque Inapropiado Tendencioso Injusto En palabras De la sociedad Española De ginecología Y obstetricia De parte De parte Del gobierno De Pedro Sánchez A los ginecólogos Que son Por cierto Mujeres En su mayor Parte Y que supone La llamada Violencia Machista Obstétrica No entienden Tampoco Señoría La posición Del gobierno Ante el despido Por WhatsApp De 4.000 Sanitarios Valencianos Quizá Porque los haya Realizado su propio Partido Pero lo que peor Llevan Créame Es Que el gobierno De Pedro Sánchez Anuncie La evaluación Del desempeño De los profesionales Del sistema Nacional de salud Durante la pandemia Este gobierno Que sigue Sin cumplir El compromiso De auditar De una forma Independiente Su gestión Tras la denuncia De Lancet Con el apoyo De toda la comunidad Científica Quiere eso sí Auditar A los profesionales Sanitarios El gobierno De Pedro Sánchez Que no ha puesto En marcha Ni la comisión De investigación De vacunas De este Congreso Aprobada Hace seis meses Ni la comisión Mixta Congreso Senado Para la evaluación Del COVID A la que se comprometió El presidente Del gobierno En junio Del año pasado Hace casi Un año Y medio Ni la comisión De investigación De los avances De la comisión De reconstrucción El gobierno Más opaco De la democracia El gobierno Más opaco De la historia De España El menos transparente El que no da Cuentas de nada Quiere auditar A los médicos Y a los enfermeros De nuestro país El gobierno De Pedro Sánchez Que no levanta Actas Ni de la comisión De salud pública Ni del consejo Interterritorial Del sistema Nacional de salud Ni de la comisión De evaluación Y seguimiento Del coronavirus Y que dejarán Un vacío Doloso En los registros Imprescindibles De una pandemia Y de usted Que incorpora Al orden del día De una comparecencia Hasta 55 asuntos Presentados por nuestro grupo Pero que no da cuenta De ninguno De ellos Quiere auditar A los profesionales De la sanidad Probablemente Señoría Para intentar Cargar en ellos La responsabilidad De los graves errores De su gobierno En su esquizofrénica Huida De la quema Política Y social Han llegado a proponer Investigar La epidemia De polio De 1956 Pero no son capaces De investigar Lo que ustedes Han hecho Estos dos últimos años Ahora Con resultado De más de 120.000 muertos Y casi 5 millones De contagiados Señorías El gobierno De Pedro Sánchez Puede presumir De cero avances En los objetivos A corto A medio Y a largo plazo Que fueron comprometidos Desde el 2019 En el marco estratégico De la atención Primaria de salud Señora ministra La atención primaria Necesita una reforma Urgente Una reforma Que la permita ser Integral Accesible Resolutiva Participativa Y de alta calidad Una reforma Que permita Que nuestros profesionales Estén todavía mejor Formados en las nuevas competencias Motivados Y adaptados A la demanda Y a los problemas de salud Una reforma Que incorpore Una mejor financiación Y que evite La actual escasez De recursos humanos Las consultas Masificadas Las agresiones La temporalidad La falta de motivación La burocratización El problema De las futuras Jubilaciones A corto Muy especialmente La de los pediatras Y por tanto El esencial relevo Generacional Señora ministra Dimitieron Los coordinadores De la reforma De la atención primaria El director general De ordenación profesional ¿Dónde está El registro nacional De profesionales sanitarios? Señora ministra Porque el PP aprobó La ley de ordenación De las profesiones sanitarias El estatuto marco Del profesional sanitario El registro De profesionales sanitarios Los convenios Con colegios profesionales Y con sindicatos El foro profesional El grupo de trabajo Sobre recursos humanos Pero ¿y usted? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted Por los profesionales? Si ni siquiera están cumpliendo Los acuerdos anteriores Ninguna de las trece medidas De recomendación En esa materia Abordadas por el grupo de trabajo Del consejo interterritorial Sobre recursos humanos Medidas que son absolutamente Necesarias Y que conforman Ya le digo señoría Nuestra alternativa política Señora ministra Con su gestión La preocupación De los profesionales Y de la sociedad española Está en máximos Seguimos sin una ley de pandemias El tribunal constitucional Ha tumbado por arbitrarios Ilegales los estados de alarma Seguimos sin una agencia De salud pública Seguimos sin una reserva Estratégica De material sanitario Seguimos sin desarrollar Mecanismos de preparación Y de respuesta Ante nuevas emergencias sanitarias Seguimos Con una máxima Vulnerabilidad Y sin instrumentos Señora ministra Seguimos careciendo De una política Una planificación De los recursos humanos Sanitarios En el sistema nacional de salud Que es vital Y que es también De su competencia Señora ministra Los profesionales De la sanidad Están hartos Hartos Llevan ustedes gobernando Tres años y medio Y no han hecho Nada No han resuelto Un solo problema Y han conseguido Eso sí Arravar todos La gestión sanitaria De este gobierno Ha sido De juzgado de guardia Póngase Señora ministra Ya a trabajar Los profesionales Sanitarios Se lo demandan Y la sociedad española Se lo reclama Y se lo exige Muchas gracias Señora presidenta Muchas gracias Señora Echanis A continuación Tiene la palabra En nombre del gobierno La señora ministra De sanidad Gracias 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 Muchas gracias Señora presidenta Señorías Muy buenos días De nuevo Desde luego Solamente coincido Con usted En la importancia De los profesionales sanitarios Para nuestro sistema Nacional de salud Por lo demás Antes de darle A relatar Lo que esta ministra Y este ministerio Está haciendo Por ello Y por ellas Sí que le voy a decir Lo que no ha hecho Desde luego Este ministerio Y esta ministra No ha cerrado Ningún centro de salud Ni ha impedido Que se abra Ningún hospital En su tierra Como ha hecho usted Esas son las diferencias Entre ustedes Y nosotros Que es lo que hacen Continuamente Porque Hay que ver Que decirle Que no hay reserva estratégica ¿La desconoce? Veo que sí Y desconoce muchas cosas Señora Echanis Mire Quiero comenzar Como siempre Reconociendo Y agradeciendo El valor importante De lo que es La columna Vertedrada Del sistema Nacional de salud Que son Subprofesionales Sanitarios Especialmente Siempre Pero durante Esta crisis Sanitaria Que han tenido Un papel clave Y también En la campaña De vacunación Especialmente El personal De enfermería Que como saben En nuestro país Es referente mundial Gracias al éxito Colectivo de país Hecho por todos Y por todas En el marco De la ordenación Profesional El ministerio De sanidad Viene trabajando En diferentes medidas Para garantizar Un número adecuado De profesionales Con competencias Adecuadas Así como Su ejercicio profesional En las mejores condiciones La planificación Y las estudios De los recursos humanos Es un tema complejo Evidentemente Intervienen Diferentes actores No solamente El ministerio De sanidad Que tiene la competencia De coordinación En su intervención Obvia Intencionadamente Que quienes tienen La competencia La gestión sanitaria Son las comunidades Autónomas Y también Obvia Que el gobierno De España Por primera vez Ha dado una cantidad Inigente de recursos Especialmente Para el área sanitaria El año pasado Más de 9.000 millones De euros Que también Usted obvia Para proceder A todo tipo De, entre ellos Contratación De diversos Recursos humanos Y además También Que la política De coordinación En relación A la gestión De los recursos humanos No solamente Es entre Ministerio Y comunidades Autónomas Sino también Con los consejos Generales De los colegios Profesionales Por supuesto Con las organizaciones Sindicales Y también Con todos Los profesionales De manera particular Desde luego Si quiero comentar Entre las acciones Que estamos realizando Es el impulso Al registro estatal De profesiones Sanitarios El conocido Como REPS Que es una herramienta Fundamental Para la planificación De nuestros profesionales Sanitarios Y además Es muy importante Incluir en ello Los 309.093 Profesionales Que tenemos registrados Con todas las titulaciones Sanitarias Tanto a nivel Universitario Como también De la formación Sanitaria Profesional Un plan Un plan de trabajo En el que estamos Invitando A todas las comunidades Autónomas Especialmente Aquellas Que todavía No lo han hecho Para que se sumen A este REPS Y también A los centros Sanitarios Privados Quiero informar A sus señorías Que para el Horizonte 21-35 El Ministerio De Sanidad Está trabajando En la actualización Del estudio Oferta Necesidad De especialistas Médicos Un estudio Complementario El REPS Para estimar Las necesidades Profesionales Sanitarios Que vamos a tener En el futuro A través De un modelo De simulación Con un submodelo De oferta Con datos Como nuevos Graduados Ofertas De especialistas Y necesidades Que va a tener El sistema Esperamos Que este estudio Este disponible A comienzos Del año 22 Desde luego Esta proyección Nos sitúa Al nivel De otros países Con modelos Similares A nuestros Entornos Europeos También La Comisión De Recursos Humanos Del Sistema Nacional De Salud En el que Participan Las comunidades Autónomas Y las ciudades Autónomas En julio De este año 21 Acordó La creación De un grupo De trabajo Que ya está En ello Para la elaboración De la oferta De plaza De formación Sanitaria De la convocatoria 22-23 De FCE Que por primera vez Se va a reunir A mediados de octubre Hemos establecido Un cronograma anual Desde luego Para la elaboración De la oferta Que comienza Con la presentación De las solicitudes A partir del 1 De octubre De este año En relación Con la convocatoria De plaza De formación Sanitaria Especializada Desde luego Sí que quiero Comentar Y compartir Con esta cámara Que a pesar De lo que hizo Su gobierno El señor Echanis Cuando gobernó Que nada más Que hizo Digamos Revertir Los recortes En la sanidad En los profesionales Sanitarios Y en la formación Sanitaria Especializada Desde que Pedro Sánchez Está en el gobierno Solo ha hecho Incrementar Año tras año La oferta De formación Sanitaria Especializada Y con ella También La oferta MIR Ya hemos aprobado La orden Ministerial Que hace la convocatoria Para el año próximo Para el acceso En el año 22 Y desde luego Van a empezar Las pruebas En el año 29 El 29 de enero Del 2022 Con lo cual Recuperamos El cronograma Habitual De FCE Que teníamos Antes de la pandemia Si bien es verdad Que comenzamos Con dificultades La aplicación Telemática De la FCE Ya nadie La cuestiona Nadie La duda Empezando 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 por Todos los actores Principales Como pueden ser Las organizaciones Que forman parte Del foro De las profesiones Un órgano Colegiado Consultivo Como saben Del propio Ministerio De Sanidad Que desde luego Ha supuesto Un impulso Muy importante Porque lo que No tiene sentido Es que estemos Hablando De la digitalización En el siglo XXI Y sin embargo Nos aplique A todos Y cada uno De los ámbitos Y además Con las mejoras Que hemos hecho Que ha supuesto Nada más y nada menos Que la incorporación De todos Y solo dos plazas No fueron incorporadas Porque eran De designación Previa Ya hemos hecho La oferta Para este año Con 10.634 Plazas Un 4% Más Que la Convocatoria Anterior Y desde luego Con una Mención especial A la medicina Familiar y comunitaria De la que se ofertan 2.336 Plazas de formación Señora Echani 2.336 Plazas de formación Tanto que decía Bueno Dos menos Que la anterior Convocatoria Cuando la Convocatoria Anterior Fue un incremento De más del 10% Con respecto a la anterior Cosa que usted Se olvida Desde luego No creo que sea Por casualidad Antes al contrario Además señorías Estamos trabajando En un proyecto De real decreto Que va a regular La formación transversal De las especialidades En ciencias de la salud Esto es el procedimiento Y los criterios Para la creación Y la revisión De los títulos De especialistas En ciencias de la salud Y también En los diplomas De área de capacitación Específica El acceso Y la formación De estas haces Que vamos a establecer Cuáles son los criterios Para las mismas Este proyecto De decreto Está pendiente De informe En el próximo Consejo Interterritual Ordinario Que realizaremos Antes de que finalice El presente ejercicio La previsión Señorías Es que este proyecto Puede aprobarse En el primer trimestre El año 22 Y a partir de ahí La valoración Y creación De nuevas especialidades Será conforme A este decreto Sabemos que hay Muchas inquietudes A este respecto Pero una vez Tengamos aprobado Este real decreto Pasaremos a la valoración De la posibilidad O no De creación De nuevas plazas sanitarias Acorde también Con la directiva Europea Que supongo Que conoce A la que todos Nos debemos También creo Muy importante Señalar que En esta nueva Oferta de FCE Que hemos realizado Abarcan también Y estamos trabajando Nuevas órdenes Ministeriales Para el programa Formativo oficial De las especialidades De medicina legal Forense Y también De medicina nuclear Que han sido expuestas Por las respectivas Comisiones nacionales Y en las próximas semanas Vamos a iniciar también El programa formativo De medicina familiar Y comunitaria Y los requisitos De acreditación De las unidades docentes Para ello Señores Chani ¿Conoce usted O desconoce Que la acreditación docente En las hacen Las comunidades autónomas? ¿O se olvida De ese pequeño Gran detalle? ¿Se olvida de eso? Evidentemente sí Usted se olvida Usted se remonta A años atrás Cuando no estábamos En un estado descentralizado Y las competencias Las asumía Única y exclusivamente El gobierno de España Obviando El estado autonómico Que establece Nuestra propia Constitución española Sabemos que ustedes Son poco dados A la renovación De órganos de la Constitución Pero esto creía Que sí lo tenían asumido Y además lo apoyaban También señorías Estamos actualizando En los próximos meses El programa Ya de psiquiatría infantil Y de adolescencia Que saben que es un asunto Capital para el gobierno Y espero también Que para esta Cámara Y por cierto En temas de formación Señores Chani Vamos a destinar 10 millones de euros Hasta 2023 Para la formación continuada De más de 90.000 Profesionales En distintas áreas Como vigilancia De salud Pública y epidemiología Seguridad del paciente Y profesionales Salud mental Salud ambiental Detección precaz Del maltrato infantil Detección precaz De la violencia de género Y otros tantos Que supongo que también Serán de interés Y especialmente La formación de tutores En la formación Sanitaria especializada Además señorías Estamos reforzando Las competencias digitales De más de mil Profesionales sanitarios Con tres millones En el periodo 22-23 Y además Son recursos adicionales A los que ya están Poniendo las comunidades Autónomas Y también estamos Trabajando En la Acreditación De los diplomas De acreditación Avanzada Creo señorías Que son muchas Las cuestiones En las que estamos Inmersos Y desde luego Dice Yo creo que para bien Del trabajo que estamos Desplegando Del Ministerio De Sanidad Con las comunidades Autónomas En el seno Del Consejo Interterritorial Especialmente En la Comisión De Recursos Humanos Del Sistema Nacional De Salud Por tanto Creo que El compromiso Del gobierno Con los profesionarios Sanitarios Es evidente Es evidente Señorías Como también lo es Que tenemos que Seguir trabajando Pero yo Frente a su visión Catastrofista Y desde luego Como si ustedes Acaban de caerse De un guindo Como si ustedes No tuvieran ninguna Responsabilidad En la gestión Sanitaria Del país En estos últimos años Ustedes vienen Inmaculados Pues de inmaculados Nada Ustedes son responsables De la situación De temporalidad Entre otras cosas Que tienen Los profesionales Sanitarios En el Sistema Nacional De Salud Ustedes son los responsables Yo entiendo Que tenemos que trabajar No tengo ninguna duda Y en esto estamos Por cierto Con la creación También en relación A la temporalidad En el foro De las profesiones Para hacerlo Y además Trabajando ya En la modificación Del estatuto marco Del personal estatutario Que creo que es fundamental Para poder Poner coto A la temporalidad Y sobre todo También creo que Competencial que tenemos Atribuido En nuestro país Y también De acuerdo con El Consejo Interterritorial Y por tanto Con todas las comunidades Autónomas Y por supuesto De la mano De los profesionales Sanitarios Escucharle a usted Decir algunas cuestiones Como las que aquí Ha hecho Después de la gestión Que ha hecho Su partido En relación A la sanidad Y especialmente A los profesionales Sanitarios Hay que tener Trágalas Permítame que le diga Esta expresión Permítame que le diga Esta expresión Entre las cuestiones Que hemos hecho Desde luego Que usted venga A reprochar a esta ministra Que esta cámara No haya puesto en marcha Una comisión de investigación Creo que ya es el sumo De los despropósitos Quería entender Que usted sabía claro Lo que era la separación De poderes Después de haberlo escuchado Dudo que tenga claro Lo que significa Aquel principio Que estableció Ya hace mucho tiempo Montesquieu Sobre esta cuestión Esta ministra Está dispuesta A comparecer Cuantas veces haga falta Y por cierto Ya está bien De esa triquiñuela De sus No comparecencias mías En la comisión De salud pública Soy la ministra Que más ha comparecido De todo el gobierno Por razones obvias Por una pandemia No tengo yo que ser La que diga Que yo intervengo Y el día siguiente Están presentando Ustedes 40 iniciativas más Después de haberse las contestado En la propia sesión De la comisión De salud pública Señoría Eso es lo que ustedes Entienden por control Y eso es lo que ustedes Entienden por democracia En cualquier caso Señoría Esta ministra Estará siempre a disposición Para seguir trabajando Por el bien de la sanidad Pública de este país Y especialmente Por nuestros profesiones Sanitarios Muchas gracias Muchas gracias Señora ministra Muchas gracias Señora Cepeda Tiene la palabra El señor Echaniz Salgado Muchas gracias Señora presidenta Señora ministra Ha repetido usted aquí Literalmente Lo mismo que dijo El señor Illa Hace aproximadamente Un año Podía al menos Cambiar los papeles Algún día En el ministerio Para no tener que Soportar Las mismas Las mismas Programas Las mismas Apuestas Que nunca Cumple su gobierno Señora ministra Una gran parte De los profesionales De la sanidad Que usted dirige Tienen síndrome De desgaste profesional Tienen burn out Y eso es Por una situación De estrés mantenido Que agota A los profesionales De una forma física Y también psicológica El 50% De ellos Tiene síntomas depresivos Según los colegios Profesionales El 35% Padece insomnio El 45% Ansiedad El 71% Ha tenido angustia Y síntomas De estrés Postraumático Especialmente Los médicos Y las enfermeras Señorías Los profesionales sanitarios Llevan dándolo todo Desde hace mucho tiempo Y en esta pandemia Se han literalmente vaciado Su comportamiento Generoso Entregado Intachable Con riesgo Para su propia salud Ha sido emocionante Su respuesta Ante la exposición directa A pacientes De alta carga viral Con falta De recursos materiales Con riesgo De infectar A sus propios familiares Aislándose De los suyos Para proteger a todos Supliendo Con profesionalismo Y entrega A los errores Del gobierno Sometidos también A dilemas Y cuestiones éticas En la toma De sus decisiones Ha sido admirable Y ha sido impagable Por ese motivo Señoría Y para recompensar Mínimamente Esa ejemplar Conducta Y actitud Y dedicación Solicitamos Una paga extra Para sanitarios Y excepciones De cotizaciones Y de impuestos A trabajadores Esenciales En la pandemia Y ustedes Señoría Les dijeron No Les dijeron Que si había dinero Para pagar A 22 ministros A dos equipos De fútbol Y a todos Sus equipos Todos sus asesores Todos sus coches Todos sus gastos También para Plus Ultra También para el Falcon Para ir a la boda De los primos Para tirarlo en la compra De material fake Por encargárselo a amigos Por el gordar Moncloa Como nunca antes Había ocurrido O para crear Ministerios inútiles O triplicar Las subvenciones A los agentes sociales Para todo eso Señoría Si había dinero Pero para recompensar La labor De los médicos Y las enfermeras Para eso No Señora ministra Si el interés De un gobierno Por la sanidad Se demuestra Con las reformas De mejora Con la motivación De los profesionales Y con el respaldo Presupuestario Que hayan dedicado El 1,5% El 1,5% De los 70.000 millones Del plan de recuperación Transformación Y resiliencia Demuestra Como ningún otro ejemplo Con datos Absolutamente objetivos Lo que a ustedes Les importa La sanidad El 1% Señoría Que en la mayor pandemia Que hemos vivido No hayan hecho Nada Absolutamente Nada En salud mental Ni en la pandemia Ni en los tres Años y medio Que llevan gobernando Demuestra Lo que les importa La salud De los españoles Que no hayan cumplido Ni uno solo De los acuerdos Ni una sola De las recomendaciones De la comisión De reconstrucción Demuestra exactamente Lo mismo Que la mayor aportación Del Gobierno Haya sido poner en riesgo Muy fácil Evidencia Lo que les importa La sanidad Señoría Si la Unión Europea No hubiera negociado Y comprado las vacunas Si los españoles No las hubiésemos pagado Si las comunidades autónomas No las hubieran inoculado Hoy Los españoles De todos los signos políticos Estaríamos Sin vacunar La contribución del Gobierno A todo el proceso Ha sido La mayor parte del tiempo Un estorbo Y en el caso De la segunda dosis De AstraZeneca Una vergüenza ajena Una absoluta vergüenza ajena Señora Ministra A Pedro Sánchez No le preocupó Cambiar Al ministro de Sanidad En plena pandemia Con las peores cifras Estuvo solamente Un año Eso sí que es Temporalidad Señora Ministra Usted Lo va a cumplir pronto A ver si le da tiempo A hacer algo De que los tengamos Que repetir A su sucesor Muchas gracias Señora Presidenta Muchas gracias Señora Echanir Para concluir el debate Tiene la palabra En nombre del Gobierno La señora Ministra De Sanidad De la palabra De la palabra De la palabra De la palabra Señora Presidenta Señora Presidenta Acaba usted Acaba usted Con esta intervención De cierre De poner en solfa Lo que le importan A usted Los sanitarios De este país Utilizar la demagogia Y utilizarlos a ellos Para venir aquí A hablar en contra Del Gobierno de España No por ello No por ello Creo que no todo Vale en política Señora Echani Creo que no todo Vale en política Al menos esta ministra No va a contribuir A ello Antes al contrario Si esta iniciativa Puede tener algo positivo Es para volver a reconocer El inmenso trabajo Que han hecho Todos y todas ellas Siempre Pero especialmente Al frente De esta pandemia Y señora Echani Que usted hable De la vacunación De nuestro país Y que diga Lo que acaba de decir Cuando España Es referente A nivel mundial Quiere decir también Su escasa Miopía política Para poner en valor Lo que es Un éxito colectivo De país Un éxito colectivo De país Que tiene que ver Con la Unión Europea Con la estrategia De compra anticipada Con el liderazgo Del Gobierno de España Con el trabajo De las comunidades Autónomas Y con el compromiso De todos los profesionales Sanitarios Especialmente enfermería Y por supuesto La concienciación De nuestra ciudadanía Que es referente En todo el mundo Por una vez Que no le donan prendas Y se sumen Como he dicho tantas veces A lo que es Un éxito de país Claro Lo que les ha dolido Es que hayamos cumplido Los hitos que ha hecho El presidente Sánchez Eso no lo pueden soportar Y en vez de unirse Al éxito de país Se ponen ustedes Como se ponen Señores Echani Pero bueno En cualquier caso Lo que está claro Señorías Es que yo he intentado Decirles Lo que estamos haciendo Lo que hemos hecho La mayor oferta Año tras año Desde que Pedro Sánchez Es presidente Con la formación Sanitaria especializada El registro Profesional El Real Decreto Que estamos trabajando Para el reconocimiento Y el procedimiento De las nuevas especialidades Y sobre todo La modernización Y la mejora De las condiciones También De nuestros profesionales Sanitarios Creo que hay un camino Muy importante Por recorrer Muy importante Sobre todo Cómo somos capaces De estimular Algunas cuestiones Que nos preocupan Cómo es la medicina Familiar y comunitaria Y especialmente Cómo llegar Con la prestación Y la calidad De los servicios A todos los rincones Del país Especialmente Aquellas zonas Más despobladas Pero que la ciudadanía Tiene los mismos derechos A tener las mismas prestaciones Vivan donde vivan O lo que es lo mismo Lo que es lo mismo Y el compromiso De este gobierno De progreso Que los determinantes De salud Que el código postal No sea un determinante Para ver cuál es la salud De una persona Dependiendo de dónde viva Eso es lo que a este gobierno Le preocupa Y por supuesto Que nuestras profesionales Sanitarios Estén de la mejor manera posible Que seamos capaces De ver cuáles son Las necesidades presentes Pero especialmente futuras Desde luego El Ministerio de Sanidad Lo que tiene y puede hacer Es la coordinación En las políticas sanitarias En ningún caso Suplantar las políticas De las comunidades autónomas Que son sus competencias Salvo que usted Pretenda otra cosa Que entonces tiene que decirla Que será una recentralización De nuestro Estado Ir a una modificación Del título octavo De la Constitución En cualquier caso Señorías Algunas de las cuestiones Que creo que es de interés Mañana celebraremos Consejo Interterritorial Como es habitual Todos los miércoles Perdón Hoy es miércoles Hoy es miércoles Cebraremos el Consejo Y en el orden del día Está la evaluación del desempeño Esperamos que en el día de hoy Los miembros del Consejo Tras una sesión Tras un trabajo concienzudo Que viene siendo boton up De abajo a arriba Perdón Podamos establecer Las personas Que van a hacer Esa evaluación Del desempeño De todo el Sistema Nacional De Salud Pero con una visión clara Cómo podemos mejorar Y estar mejor preparados Para futuras amenazas No solamente epidémicas Sino de cualquier otra índole Que podamos hacerlo Y por supuesto Trabajando en todas De cada una De las cuestiones Que son compromisos De este Gobierno De progreso Y también muchas de ellas Reconocidas Y recogidas En esa comisión De reconstrucción Yo lo que sí quiero Comentarles Y para terminar Es que desde luego Es el compromiso Del Gobierno de España En seguir avanzando Por mejorar Y ampliar Las capacidades De nuestro Sistema Nacional De Salud Todas ellas La capacidad asistencial La capacidad preventiva Por supuesto La capacidad de desarrollo Profesional Que era la que yo entendía Que hoy nos ocupaba Pero visto lo visto Ya veo lo que a usted le preocupa Otras cosas Muchas gracias señoría Muchas gracias señora ministra Continuamos con el siguiente punto Del orden del día Interpelación urgente Del grupo parlamentario Ciudadanos Sobre la situación De la salud mental En España Como resultado De la pandemia De COVID-19 Para su defensa Tiene la palabra El señor Díaz Gómez Gracias Buenos días señora Darias En este día Que su participación En esta cámara Está siendo muy extensa Voy a seguir La estela De la pregunta Que le ha hecho anteriormente Inés Arrimadas Hemos llamado olas A los diferentes momentos En que el coronavirus Embestía Con mayor o menor brutalidad Posteriormente A los españoles Pero junto a estas olas Que iban y venían Y que llamaban la atención De los medios De comunicación De los políticos Y de la opinión pública De forma permanente Había un tsunami Invisible Y silencioso Sostenido en el tiempo Un tsunami Devastador Que golpeaba A la mente De los españoles Fue en julio de 2020 Cuando en Ciudadanos Presentamos La primera iniciativa Que hablaba de este asunto Se aprobó Dentro del apartado De sanidad En la mesa De la reconstrucción Esta propuesta Hablaba de salud mental Y concretamente De una estrategia nacional De salud mental Desde Tucídides En la historia De la guerra Del Peloponeso Cuando habla de la peste Que hizo presa En Atenas Ya se advierte De que el peor mal Que golpeó A la población ateniense Fue el desánimo El mayor golpe Fue al desánimo Y si uno hace un recorrido A lo largo de la historia En la gripe del 18 Se vuelve a incidir En lo mismo Lo peor Fue el desánimo Las memorias De epidemias En el pasado Señalan el ánimo Y la moral Como los más golpeados Hoy lo llamamos salud mental Porque si bien Nuestra especie No ha cambiado mucho La ciencia nos ha enseñado Que no hay salud Si no hay salud mental Y por eso Lo primero que propuso Ciudadanos En cuanto se convocó La mesa Fue convertir En prioridad La salud mental Poco se ha hecho Desde que Algo se ha hecho Y se lo reconoceré Pero poco se ha hecho Desde que hicimos Esta propuesta Sabíamos que la salud mental Iba a ir escalando Puestos en la preocupación De los españoles Lamento que nos hicieran Poco caso entonces Al ministro Illa Y ahí están las actas En todas las comisiones Y a usted también Se lo he dicho En todas las comisiones Les hemos pedido Que hagan algo Con la salud mental Y les hemos traído propuestas Una de las cuestiones Que planteamos entonces Y que le repito ahora Es la necesidad De un plan nacional De prevención del suicidio El suicidio Es la primera causa De muerte No natural Entre los españoles Pero saben Que el suicidio Es la primera causa De muerte Entre los jóvenes Mueren más por suicidio Que por ninguna otra enfermedad Y los intentos De suicidio Y autolesiones Han aumentado Un 250% En la población De los 15 a los 29 años ¿Qué más tiene que pasar? Sabemos que los suicidios Han aumentado De forma alarmante Pero también sabemos Que por culpa De la superstición Y del tabú No se dirá claramente El sufrimiento Mata el doble Que los accidentes De tráfico Y es un sufrimiento Que además Se extiende A las familias Que son golpeadas Por una muerte Por suicidio Sufren dos veces La muerte Del ser querido Y luego La incomprensión De la sociedad Habría ido Al velatorio De tu hermana Si no se hubiera suicidado Esta frase Es real Me lo dijo Una superviviente Al suicidio Es un reconocimiento De la incomprensión Y el velo Que cae sobre este mal Que mata mucho más Que otros Pero al que no se dedican Prácticamente medios públicos Una de las cosas Que Ciudadanos pedimos A Salvador Illa En su momento Y que cumplió Fue que enviase A los medios de comunicación Una recomendación De tratar el suicidio Con unas recomendaciones De forma Y contenido En la información No se puede tratar De cualquier manera Pero no hay Ninguna evidencia De que informar Del suicidio Provoque La imitación En cambio Sí que hay evidencias De que el suicidio Se puede prevenir Hay signos reconocibles También hay tópicos inciertos Es bueno que la sociedad Sepa Cuando se ha producido Un suicidio A la sociedad Nunca hay que protegerla De la verdad Porque ocultar la verdad Es muy parecido A la mentira La sociedad española Está preparada Para conocer la verdad Sobre el suicidio Los medios Deben informar Sobre el suicidio Por dos motivos Uno Son personas Que tuvieron una vida Y una familia No son una cifra Y otra de las cuestiones Bueno ya le ha contado Inés Arrimadas Esta mañana El caso de Kira Pero además Le pedimos Una cuestión Que sabemos Que sería muy útil Un teléfono De tres cifras Para quien tenga Pensamientos De este tipo Se sabe Lo bien que han funcionado Otros teléfonos De tres cifras Pues por favor Pongamos un teléfono De tres cifras Esto no es carísimo Pero es que puede salvar vidas Desde mañana Grábense esta frase a fuego Quien se suicida No quiere morir Quiere dejar de sufrir Esta idea es fundamental No quieren morir Lo que quieren es Que cese un sufrimiento Que les acompañe A las 24 horas del día Porque es mucha gente Que ni siquiera duerme Y el lazo con otra necesidad Que afecta al suicidio Pero que repercute En la salud mental en general ¿Les parece normal Que alguien que llama Pidiendo una cita A un profesional de la salud mental Se la den dentro de seis meses? Es decir Alguien con ansiedad o depresión Va a su centro de salud O de atención primaria Pide ayuda Y le dan cita Para dentro de seis meses ¿Y mientras? La salud mental No puede ser un lujo De quien pueda pagársela Es un derecho Porque el derecho A la asistencia sanitaria existe Y alguien que no tiene salud mental No tiene salud Pero necesitamos saber más cosas ¿Cuántos padres Ven con preocupación Un cambio en los hábitos De sus hijos Tras los meses del confinamiento Hijos pequeños Y adolescentes ¿Sabemos cómo ha afectado La pandemia A quienes están En edades En que comienzan A aprender Y a formarse En su entorno social Fuera de la familia? ¿Sabemos cómo ha afectado A los adolescentes El confinamiento? En edades En que las relaciones sociales Están conformando La personalidad La pandemia Ha truncado Durante un año El modo de relacionarse Socialmente A nuestros hijos Un año En esas edades Es una eternidad Le doy otro dato Las urgencias pediátricas Infantiles Se han duplicado Durante la pandemia Y de trastornos De conducta alimentaria Cada vez más severos Ansiedad Depresión Autolesiones Y tentativas de suicidio También un aumento Alarmante Del trastorno Ocesivo compulsivo Por cierto No hay un censo De estas enfermedades No encontramos Estadísticas Por ejemplo De cuántas personas Están afectadas Por TOC Por trastorno Ocesivo compulsivo Por tanto No podemos saber No podemos medir Cómo ha incidido Realmente la pandemia Sobre este trastorno Solo hay una evidencia Que es que las cosas Están peor que antes Y los mayores ¿Cómo ha repercutido En los más mayores El encierro? El ver pasar Cada día Como otra oportunidad Robada Para ver a hijos Y a nietos ¿Cuántos murieron En soledad? ¿A cuántos amigos Compañeros de residencia Vieron morir en soledad? ¿Cómo ha afectado esto? A quienes presenciaron Este drama Por cierto Hubo responsables políticos Que incidieron En el miedo De los más mayores Diciendo aquí En las puertas Del Congreso Que se estaba aplicando En las residencias La eutanasia Por la vía De los hechos Yo les digo Que pidan perdón Por esa afirmación Porque sabían Que mentían Y les digo ¿Por qué? Si se estaba aplicando La eutanasia Por la vía De los hechos ¿Por qué este grupo Que fue Vox Votó en contra De una comisión De investigación De las residencias En la Comunidad De la Comunidad de Madrid Que apoyaba a ciudadanos Incluso desde el Gobierno? Es más Les digo ¿Cuándo un partido político En el Gobierno Ha apoyado Una comisión De investigación De su propio Gobierno? Yo creo que por eso Somos tan molestos A veces Pero al otro lado Del RIN Señora Darias Estaban No el Gobierno En este caso El comportamiento Tanto de usted Como de Saldorilla Ha sido exquisito Pero sí de PSOE Y de Podemos En esta Cámara Donde culpaban De las muertes A las comunidades autónomas De diferente signo político Llegando a decir Que España Arrojaba Altas cifras De mortanda Porque Madrid Está en España Eso lo dijo Un representante Del Partido Socialista Poco menos Que decían Que era gente Que se le moría Al Partido Popular Y mientras Nuestros compatriotas Luchaban por sobrevivir Por no arruinarse Enterrando a sus seres Queridos en soledad Los españoles Luchando contra el desánimo Contra la ansiedad El miedo La depresión Y su clase política Una vez más Con la toma de tierra Absolutamente perdida Buscando el voto En la cosecha Del dolor Yo creo Que la mayoría De los debates Que se tienen aquí Están desconectados De lo que más preocupa A los españoles Pero creo Que podemos recuperar Todos la toma de tierra Con lo que les voy a leer A continuación Son testimonios Que nos han contado La asociación Planeta TOC Del trastorno Ocesivo compulsivo A ver si nos hacen Reflexionar a todos Les leo el primero Que es de una sanitaria Soy sanitaria Mi trabajo en la pandemia Requería aislamiento En el contacto Con mi familia Pero ahora veo Que he perdido el norte Estoy de baja Por depresión Pero sinceramente No puedo contar A nadie Que sigo Sin poder tocar A mi hijo De tres años Dios Soy madre Y no puedo tocarlo No puedo No puedo Sé que parece Que estoy volviéndome loca Pero yo sé Que en el fondo No es posible contagiarle Pero cuando voy a cogerle Aparece en mi cabeza El maldito Y sí Él llora Y dice que no le quiero Dice que soy mala Y que no quiero acostarle Mi marido no lo entiende Y mi familia se hunde Ya solo pienso Que no puedo continuar así Y el daño que estoy haciendo A todos Pero sobre todo A mi hijo Esto es un testimonio Otro testimonio En este caso De una familia Española también Que dice Mi hijo Con diez años No consigue hacer Una vida normal Su miedo terrible A que nos pase algo Le hace realizar Rituales continuamente Recorre Lo han dado Varias veces Hacia adelante Y hacia detrás Abre y cierra Las puertas Varias veces Da un número De veces Determinados golpecitos En la pared Lee cada frase Varias veces No puedo verle sufrir Dice que solo Quiere apagar su cabeza Pero no puede Quiere apagar su cabeza Pero no puede Diez años Esto es lo que pasa en España Mientras aquí nos dedicábamos A decir Barbaridades Tenemos que afrontar Que en España No tenemos un sistema nacional De salud Capaz de absorber Esta demanda De profesionales De la salud mental Si la Unión Europea La Unión Europea La media de psiquiatras Es de 17,2 Por cada 100.000 habitantes En España Es del 9,8 Si miramos Los psicólogos La media en Europa Es de 16,2 La media en España Es de 16,2 Mientras en Europa Es del 29,9 Les hemos presentado Una propuesta De aumentar Estas ratios De forma que no se pueda Superar más de 5.000 habitantes Por cada profesional De la salud mental Es vital La formación De los profesionales Para la detección Precoz De materias Como las que he descrito Por la puerta De la atención primaria Entran muchos problemas De salud mental También es importante Diagnosticar A tiempo Trastornos De la conducta alimentaria O del espectro autista Hemos de abordar La salud mental Desde un punto de vista Amplio Contemplando el plano social Laboral Cultural Y educativo Los medios de comunicación Pueden colaborar Los medios públicos Deben colaborar Hoy se lo pediría Al presidente De la televisión española En la comisión de control Esta tarde Impulsar campañas De sensibilización Para eliminar Tabúes Y prejuicios Que pesan Sobre los problemas De salud mental Haciéndolos más graves Todavía Es importante Coger referentes Culturales De los más jóvenes Deportistas Profesionales Del mundo de la cultura Del entretenimiento Influencers O youtubers Personalidades Con gran capacidad De penetración En los más jóvenes Le voy a hacer un reconocimiento Y usted sabe Que cuando tengo que hacérselos Se lo hago Un paso Desde luego Ha sido el reconocimiento De la psiquiatría infantil Y de la adolescencia De esta especialidad Y yo le felicito Yo tampoco estaba deseando Que fallasen En el objetivo Del 70% De vacunación Y le felicité En la comisión Y ojalá hubiese sido El 80% Yo sé que no ganamos nada Nadie O sea que yo Ojalá cumplan Todos los objetivos Del gobierno Y bueno En la respuesta Trataré Más cuestiones Solo le termino Diciéndole que Derribemos el tabú Desmontemos los mitos Miremos al sufrimiento Cara a cara Junto a quien sufre Para que ningún español Se sienta solo Que las familias Sepan que importan Que vamos a ayudarnos Todos Entre todos Porque en esto Ni más ni menos Es en lo que consiste Un país Muchas gracias Muchas gracias Señor Díaz A continuación Tiene la palabra En nombre del Gobierno La señora ministra De Sanidad Gracias A continuación Tiene la palabra Si no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señora presidenta, señorías, señor Díaz, le agradezco la iniciativa y también le agradezco la intervención que ha tenido y especialmente el tono de la misma. Desde luego somos muy conscientes, el Gobierno también, de la necesidad de situar, como he dicho, a la salud mental en el epicentro de nuestras políticas. Creo que esta Cámara, que hablemos y que además lo hagamos en un tono moderado, en un tono reconociendo la realidad existente, pero también intentando abrir camino, donde no es fácil, pero creo que es muy importante. Y significa también que esta Cámara le coge el pulso a la realidad y traemos problemas concretos. Cuando usted habla de casos concretos que podemos tener todos en la mente de nosotros, de alguna manera estamos humanizando la política. Y creo que es una parte fundamental de nuestro quehacer diario y cotidiano. Antes de que nos, digamos, irrumpiera nuestras vidas la pandemia, entre los acuerdos de las fuerzas políticas que conforman el Gobierno de España, el acuerdo de coalición, ya había un punto del mismo que abordaba la salud mental. Y había un compromiso de ambas fuerzas de actualizar la estrategia de salud mental, cito textualmente, para construir un verdadero sistema de atención con un enfoque de género y derechos humanos y que atienda a todas las personas que presenten este tipo de problemas de salud. Por tanto, primera cuestión que quiero subrayar es ya el foco que había puesto las fuerzas políticas que conforman el Gobierno en este asunto. Pero también, señorías, como usted acaba de relatar, las iniciativas que han presentado distintos grupos, entre ellos el suyo, y también el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, que explícitamente también se recoge la necesidad de impulsar una estrategia de salud mental que incremente significativamente, decía, la inversión y configura un verdadero sistema integral de atención. Y algo muy importante, que combata la estigmatización. Creo que es fundamental, porque que hablemos hoy de esto también, de alguna manera, puede contribuir, al menos espero, a normalizar, que podemos hablar de un problema de salud de nuestro cuerpo, de cualquiera de las partes del mismo, sin que estemos estigmatizando a nadie. Y, por supuesto, con un enfoque de género, que también la pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesidad de enfocarlo desde el punto de vista de género. Como ya les he dicho la semana pasada y hoy también, en contestación a la pregunta de la señora Arrimadas, nosotros estamos ya en este asunto. Hemos creado, como usted bien ha dicho, la especialidad de psiquiatría infantil y adolescencia. Formará parte de la próxima convocatoria de FSE para el próximo año. Y, como dije en mi intervención anterior, la parte de formación continuada para hasta el año 23 hay 10 millones de euros, entre los que figura también la salud mental, porque es muy importante no solamente tener nuevos especialistas, como ya estamos haciendo con la creación de esta nueva especialidad, sino también una formación continuada de los que ya tienen y, sobre todo, acorde con las necesidades cambiantes que van surgiendo. Por lo tanto, quiero, en primer lugar, manifestar, como ya lo he hecho con rotundidad, con claridad, la determinación y el compromiso del Gobierno de situar la salud mental en el epicentro de nuestras políticas públicas. Porque es verdad que durante la pandemia hemos hablado mucho de las consecuencias sanitarias, por supuesto, una pandemia, también de las consecuencias económicas, incluso de las consecuencias sociales. Muchas personas expertas dicen que ya más que hablar de pandemia hay que hablar de sindemia, por estas consecuencias de otro ámbito más allá de la sanitaria. Pero hemos hablado poco de las consecuencias de la salud mental y yo, de alguna manera, pues creo que es muy apropiado intervenciones como la de hoy, ¿no? Para situarlo y para también que sepamos lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, ir caminando juntos también con las aportaciones que puedan realizar sus señorías. Porque no solamente se trata, por supuesto, de tener un consenso con las comunidades autónomas vital y con las ciudades autónomas, por supuesto, también con las sociedades científicas, forman parte, digamos, de todo el ecosistema muy importante, por supuesto, de las sociedades de las pacientes, de las, digamos, asociaciones de pacientes y de familiares y también con esta Cámara. Estamos hablando, señorías, de un problema de salud que no es nuevo, en absoluto. Quizás la novedad es que antes estaba silenciado y ahora no. Creo que hemos dado un paso muy importante, del silencio al debate y también ahora a la acción de Gobierno en la que estamos ya compelidos y abordando el Gobierno de España. Y es verdad que la pandemia lo que ha hecho es incentivar, digamos, exacerbar de alguna manera lo que ya estaba ahí como un problema latente, ¿no? Yo sí quiero comentar que antes de lo que podamos pensar, tenemos un sistema normativo en los distintos elencos de leyes sanitarias que tenemos en nuestro país que abordan el problema. Por tanto, sí quisiera compartir con ustedes que ya la Ley General de Sanidad, el gran legado de nuestro querido Ernest Juk, recordatorias a él, ya recogía en esa Ley General de Sanidad la importancia de la atención a la salud mental, que las personas que padecieran este tipo de salud tuvieran una asistencia. Y además, cambiamos, cambiamos aquella vieja idea, de luego inaceptable en el día de hoy, de aquel carácter asilar en centros conocidos como manicomios, lo recordarán, con escasas posibilidades de rehabilitación psicosocial, sin expectativas de recuperación, a un nuevo modelo que empieza a cimentarse en la Ley de Ernest Juk hasta ahora. Y también la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, que en el año 85 publicó el documento general de recomendaciones para la reforma psiquiátrica y la atención mental, ya dio una revolución importante a la transformación de cómo teníamos que hacer el enfoque. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tenemos suficiente marco normativo. Yo creo que no estamos ante un problema de déficit normativo. No creo, más allá de que sea necesario mejorar, pero no creo que sea el enfoque. Y el enfoque tenemos que pasar a la acción. Es decir, con la estrategia de salud mental, como saben ustedes, no se actualiza desde el año 2009. No voy a decir, digamos, las dificultades que hemos tenido. Aquí la exministra, María Luisa Carcedo, sabe las dificultades que ha habido, pero hemos hecho, digamos, una renovación de todos los equipos de coordinación para poner ya, y ya distribuir, como le he dicho, una estrategia de salud mental que está siendo trabajada, 700 aportaciones y olegaciones, que creo que es muy importante. Por tanto, señorías, yo lo que quiero compartir con ustedes es la necesidad de ser capaces, y en eso estamos trabajando intensamente, de que antes de que acabe el periodo de sesiones tengamos aprobada esta estrategia de salud mental. Una estrategia que, desde luego, viene a dar respuesta a lo que las encuestas que tenemos, los estudios sociológicos, vienen a decir, como usted bien ha dicho, que ahora hay más incidencia de depresión, de ansiedad, de trastorno, de estrés postraumático, y que, desde luego, las personas de este país, los hombres y mujeres, especialmente las mujeres, tienen miedo. Han pasado miedo en esta pandemia. Usted relataba algunos casos, ¿verdad?, que hablan de eso, ¿no?, o aquello que decía de que la cabeza quería dejar de parar porque quería dejar de sufrir, ¿no? También hemos perdido alegría, hemos perdido interés, cuando a veces no sabemos por qué no tenemos ganas de levantarnos. Tan sencillo como es, cuando que parezca, si hablamos de temas más comunes, quizás la gente no lo vea tan lejano un problema de salud mental. Es algo que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros en un momento determinado, no tener ganas ni tan siquiera porque no podemos consigo mismos. Los datos sociológicos nos dicen que ha habido un aumento de consumo de fármacos hipnosedantes sin receta, especialmente, como decía antes, en mujeres, y personas que tenían problemas previos de salud mental, estos se han visto agravados. Por estas poderosas razones, señor Díaz y todos, señorías, estamos actualizando la estrategia de salud mental y permítame algunas palabras brevemente la importancia de la cogobernanza por el ámbito competencial que tenemos. La primera estrategia de salud mental surgió de una profunda reforma de la mirada de la sociedad sobre la salud mental, pero ese cambio iniciado entonces ha continuado evolucionando de manera imparable, permitiendo tener una mirada más compleja, más integral y, sobre todo, una mirada también más inclusiva. Yo creo que eso también puede ser, con el enfoque de género y el respeto a los derechos humanos, lo que sitúe esta nueva estrategia. Algunas pinceladas sobre la orientación de la estrategia de salud mental, que también me gustaría compartirlas, informal o formalmente, con su señoría, más allá del trabajo que estamos haciendo con carácter previo. Quiero compartir que la estrategia es un marco en construcción, un marco estratégico en construcción, pero sí que hay algunas cuestiones que son claras y es, primero, mejorar la autonomía, reducir el estigma y limitar al máximo las intervenciones involuntarias, puesto que queremos que los pacientes se recuperen en el sentido más ambicioso de la palabra. De ahí que ya hemos dado pasos decisivos, señorías, que se desprenden nuestra visión estratégica de la salud mental y que pivotan sobre los siguientes vectores objetivos. En primer lugar, la necesidad de asegurar la autonomía y los derechos de los pacientes, situando a las personas en el centro de la recuperación, creo que es fundamental hacerles partícipes de ello. En segundo lugar, algo que creo que es absolutamente imprescindible, usted lo ha relatado en su intervención, y la señora Arrimadas también, y es la mejora de las capacidades de nuestro sistema sanitario en términos de prevención, de detección precoz y de atención a las personas con conducta suicida. La mejora de la salud mental en la infancia y en la adolescencia, clave, clave. Estamos viendo cómo también en estos grupos etarios está, digamos, golpeando estos problemas de salud. Y también, por supuesto, creo que coincidirán conmigo, señorías, en la importancia de la atención y la intervención familiar, porque no solamente se trata de intervenir y ayudar a los pacientes, sino también a sus familias, a su entorno familiar, porque también entenderán las afecciones que tienen las personas, los familiares de las personas que tengan problemas de salud mental. Y, por supuesto, la lucha contra la estigmatización, el fomento de la visibilización social, clave, creo que con debates como este estamos contribuyendo positivamente a visibilizarlo socialmente, de alguna manera, si no a normalizarlo, pero sí poder hablar de ello sin tabú y sin miedo. Y, muy importante, en relación a la primera causa de muerte externa a nuestro país, el suicidio. Como saben, el pasado día 10 de septiembre se celebró el Día contra la Prevención del Suicidio, un día que yo diría que es un día para agitar nuestras conciencias. Es verdad que hay días en el calendario que no quisiera que existiésemos, porque significaría que no hay causa que lo motiva. Para esta ministra, este sería uno de ellos. Todos podemos tener experiencias cercanas, todas, dolorosísimas. Y es verdad que, como usted bien decía, señor Díaz, al dolor por la pérdida se une la culpabilización de si uno podía haber hecho algo más. Y eso es algo con lo que es difícil continuar día a día, pero hay que seguir. Por tanto, uno de los ejes principales y vectores que va a tener la Estrategia de Salud Mental es la Prevención contra el Suicidio. Hablar y debatir sobre la salud mental, como lo hacemos, es importante. Hacerlo en esta Casa de la Ciudadanía creo que es tremendamente importante. Y por eso reconozco la importancia de esta iniciativa, señor Díaz. Creo que tiene a la disposición de esta ministra, del Ministerio, para seguir trabajando en un marco de actuación conjunto, en el Consejo Interterritorial, con las sociedades científicas, también con las acciones de pacientes, pero, por supuesto, señorías, con esta Cámara. Esto creo que es importante. Este es un tema que merece el consenso unánime y espero que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, señora ministra. Señora Darías. Efectivamente, uno de los objetivos… Este debate tenía dos objetivos. Uno, poner el foco sobre el asunto. De hecho, la pregunta de control iba también dirigida a poner el foco sobre este asunto, porque consideramos que es una cuestión de las que tendría que estar en la agenda todos los días. Debería estar en la agenda de los presupuestos también y no otras cuestiones que creemos que se están hablando. El segundo objetivo de este debate, además de poner el foco, era hacerle propuestas. Usted sabe que yo soy, a veces, permítame la palabra, que me lo dice algún compañero de mi vida, intensito. Es decir, yo en la comisión insisto mucho en los temas y este va a ser una constante que me acompañe, porque creo que es el bien absoluto. Y yo sé que usted está muy sensibilizada con este tema, igual que lo estaba el señor Illa, y yo sé que los medios son limitados, pero también sé que hay cuestiones que unas tienen una magnitud económica, pero otras no. Le pongo el ejemplo de esta medida del teléfono de tres cifras. No es una infraestructura carísima y está demostrado que funciona. El teléfono de violencia de género mira el éxito contra la violencia de género, el éxito que tiene. Entonces, es un teléfono que soluciona problemas y, sobre todo, hace que alguien que en este caso se enfrenta a una coyuntura que, sobre todo, es un estado interior, con lo cual, tener a alguien al otro lado del teléfono especializado en la materia, que entiende cómo se siente, que le explica lo que le pasa, puede ser fundamental en un momento, a altas horas de la noche, a alguien que está solo en su casa, por ejemplo. Alguien con una enfermedad mental y por eso le he leído el testimonio del niño que decía que quería apagar su cabeza pero no podía, tiene unas particularidades distintas a enfermedades de otra índole, que es que acompañan todo el tiempo. Hay quien tiene la sensación física de tener una pelota dentro del cerebro, como presión, incluso. Yo creo que es muy importante que estas cosas se sepan, que alguien, cuando tiene un familiar, un amigo, o ve determinados síntomas en una persona, entienda lo que está pasando, que no diga qué cosa más rara está pasando aquí, qué es lo que sucede, desgraciadamente, todavía hoy. Pero también podemos ayudar a responder a la pregunta del ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me levanto por la mañana? ¿Qué me pasa? ¿Por qué lloro sin sentido? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo preocupaciones que no tenía antes o cuestiones que no me preocupaban o me preocupan cosas que racionalmente no tendrían que preocuparme y me impiden tener, seguir con mi vida, con normalidad? ¿Qué me está pasando? Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar todos, combatir los estigmas. Esto es casi tan importante como los medios para ayudar a las personas a recuperar su salud mental. ¿Cómo podemos combatir los estigmas? Ya le he dicho, hay personalidades que pueden ayudar, hay algunas personas que están contando sus experiencias y están haciendo mucho bien, pero también, señora Darias, le he traído para que vea las recomendaciones para el tratamiento del suicidio. Esto se puede ampliar a la salud mental que lanzaron desde el ministerio. Está muy bien hecho, fue un gran trabajo. Yo felicité al ministro Illa en su momento. Esto se puede ampliar. Los medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental. Los medios públicos, Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, pueden ayudar mucho en esto, mucho. Yo ya le digo, esta tarde se lo voy a decir al presidente de Radio Televisión Española porque estoy convencido de que alguien que ve en televisión y que le cuentan en televisión algo con lo que se siente identificado se va a encontrar ya mejor. Va a haber una puerta a la esperanza, una puerta de salida. Miren, la encuesta de salud mental del CIS de 2021 arrojaba datos muy preocupantes. Yo no... Está al alcance de todos, pero sí nos hace ver una cuestión. El ser humano biológicamente no está preparado para enfrentarse a peligros que nunca terminan de concretarse. Nosotros biológicamente estamos conformados para enfrentarnos a peligros que empiezan y terminan. Una pandemia, un estado de ansiedad, una preocupación permanente por tu hijo, biológicamente, neurológicamente no estamos preparados para ese estado de alarma continua. Y eso es lo que está haciendo mucho daño a la sociedad española. Y, señora Darias, aquí tiene al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, aquí nos tiene, le vamos a hacer muchas propuestas. Lo que le pido es que coja aquellas que considere más oportunas. Yo considero oportunas todas, por supuesto. Muchas gracias y gracias por su atención hoy. Muchas gracias, señor Díaz. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad. Gracias. Muchas gracias, presidenta, señoría, señor Díaz. Desde luego, las propuestas que usted ha hecho y otras están siendo objeto de consideración en esta actualización, como ya le he dicho, y nuestra prioridad es poderla culminar cuanto antes, cuando el Comité Técnico valore todas las alegaciones que le he comentado. Yo sí creo que es importante y coincido con usted en la importancia de debates como este, que el Pleno, no solamente en la Comisión de Salud Pública, sino que el Pleno de esta Cámara podamos debatir, compartir en este caso, creo que es la palabra más adecuada, compartir reflexiones, compartir inquietudes, compartir preocupaciones y también compartir propuestas y respuestas, que creo que es la que la ciudadanía necesita. Y yo, desde luego, a mí no me importa que sea intensivo, yo lo agradezco. ¿Sabe que en esa parte coincidimos? No, porque creo que lo que demuestra es el interés y la preocupación por ser capaces de dar respuesta a una demanda que ahora mismo está en nuestra sociedad. Y yo sí creo que hay que destacar el trabajo que están haciendo los medios de comunicación, algunos dedicados a concepciones importantes que a lo mejor nos ponen alguna persona referente en nuestro país que en un momento determinado no ha podido hacer algo y que a veces decir no lo puedo hacer, no pasa nada, significa que somos humanos y que también podemos fallar en determinadas cuestiones porque solamente estamos preparadas o preparados para triunfar o para tener éxito y a veces cuando no lo alcanzamos se nos caen todos los naipes encima, ¿verdad? Por tanto, yo sí quiero reconocer ese trabajo y un decálogo que hemos elaborado desde el Ministerio de Sanidad como motivo el pasado día de septiembre, un decálogo a los medios de comunicación en donde hablábamos de la importancia de sí decir lo que estaba pasando en relación al suicidio, dejar atrás eso, aquello de que no se podía hablar, de que era tabú y si una serie de recomendaciones de cómo tendría que hacerse, ¿verdad? Sin morbo, sin detalles escabrosos que no conducen a nada, pero sí que permita visibilizar el asunto. Desde luego, si bien la ciudadanía es verdad que a veces no estamos preparados para asumir determinadas cuestiones, quienes tenemos responsabilidades públicas sí que tenemos que estar preparados para que los demás estén preparados para hacer frente a esos problemas cuando pasen. Por tanto, el compromiso y la determinación del Gobierno de España para llevar a cabo esta actualización que permita esbrosar el camino, crear un marco constructivo donde las comunidades autónomas desde el punto de vista competencial puedan desarrollarlo de la mano de los presidentes sanitarios y también de toda la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública ante el Pleno de la Cámara solicitada por los grupos parlamentarios plural y mixto para explicar el cambio repentino del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación anunciada con motivo de la reunión que tuvo lugar el 15 del 6 de 2021 entre la ministra y los miembros de la Plataforma Valenciana para un Finanzamiento Just y en la que afirmó que piensa incumplir el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de los Diputados de proponer una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de final del año 2021. Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta y señoría. Efectivamente, comparezco ante ustedes para informar de la situación en la que se encuentran los trabajos de la reforma del sistema de financiación autonómica y lo hago como ha leído la presidenta a petición del señor Joan Valdoví del Grupo Parlamentario Plural y del señor Pedro Quevedo del Grupo Parlamentario Mixto. Decirle, señoría, que no es la primera vez que sus señorías me interpelan sobre la necesidad de acordar un nuevo sistema de financiación y, por tanto, creo que conocen de sobra la posición que tiene el Gobierno respecto a este tema. No obstante, con gusto les informaré sobre los avances que se están produciendo en este debate y también sobre algo que me parece tremendamente importante que es cómo hemos conseguido durante estos dos años proteger al estado del bienestar durante esta pandemia gracias a una batería de medidas que hemos impulsado desde el Gobierno de España. Señorías, el estado del bienestar descansa fundamentalmente en las comunidades autónomas. Son ellas las que ostentan la mayor parte de las competencias en servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, servicios sociales o dependencia entre ellos. Y voy a empezar por esta última idea, por cómo durante esta pandemia hemos blindado el estado del bienestar para que las comunidades autónomas contaran con recursos suficientes que garantizaran servicios públicos de calidad en un momento que a nadie se nos escapa de extraordinaria tensión y de múltiples necesidades. Porque recordarán que la crisis no solo implicó un brutal aumento del gasto para reforzar servicios sanitarios, educativos o sociales, sino que también vino acompañada de una caída brusca de los ingresos tributarios. Esta combinación, aumento de las necesidades de gasto y caída de ingresos, podía poner en riesgo la liquidez de comunidades autónomas y, por tanto, la prestación de estos servicios públicos más necesarios que nunca para el conjunto de los ciudadanos. Y es por ello que el Gobierno adoptó una serie de medidas que han sido inéditas con un solo objetivo claro. No otro que el sistema de financiación de comunidades autónomas quedara al margen de la pandemia, es decir, desligar el ciclo económico que afecta al conjunto de las Administraciones de los recursos que se perciben por el sistema de financiación. Dicho de manera que nos entienda todo el mundo como si la crisis económica no hubiera tenido impacto en el marco de las comunidades autónomas. Por ello, señoría, me permite esta idea, este objetivo político, afirmar con total rotundidad que comparto con su señoría que las comunidades autónomas merecen una mejor financiación y que nunca en la historia, y hay que reconocerlo, habían estado mejor financiadas que en estos dos últimos años. Y eso es válido para todos los territorios sin excepción. Le voy a dar algún dato. En cuatro años de Pedro Sánchez las comunidades autónomas han recibido un 36% más de recursos que en los últimos cuatro años del señor Rajoy. Creo que es una cifra que no puede pasar desapercibida a su señoría. En cuatro años que se comparan, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado un 36%, uno de cada tres euros, los recursos que se destinan a comunidades autónomas. En concreto, 129.000 millones de euros más en estos cuatro años que en los cuatro años últimos del Gobierno de Rajoy en una situación además de crecimiento económico. Por eso, señoría, les recuerdo que en la anterior crisis financiera la respuesta del Gobierno del Partido Popular fue la siguiente. préstamos a devolver con interés cargar en las comunidades autónomas un reparto más exigente de los objetivos de déficit y, en tercer lugar, llevar a cabo una recentralización de competencias por vía encubierta. Esto es lo que hizo el anterior Gobierno, por lo que tienen ustedes una comparativa para poner en valor lo que ha hecho este Gobierno que ha sido totalmente diferente. Hemos activado transferencias directas incondicionadas, no reembolsables, algo nunca visto en la historia autonómica. La Administración del Estado o la Administración General se ha endeudado y ha asumido una mayor parte del déficit de comunidades autónomas y hemos practicado una cogobernanza también inédita. Mejorable, sin duda, pero creo que marca un claro compromiso con el modelo de Estado autonómico. Y no me malinterpreten, señoría, no voy a desviar la atención sobre el problema del modelo de financiación sobre su necesaria reforma, sobre lo que voy a hablar un poco más adelante. Pero sí, me parecía importante por el precedente que se genera compartir las reflexiones en este comienzo, porque si no tenemos en cuenta este notable esfuerzo que está realizando la Administración General del Estado, no estaríamos siendo justos con la realidad de los hechos. De alguna forma, no avalaríamos un conjunto de medidas que, sin duda, opine el territorio que opine, han sido buenas para el conjunto de las autonomías. Porque nuestra prioridad, le decía, ha sido blindar el Estado del Bienestar, que es mucho más que tener atención a los servicios públicos esenciales, aunque, evidentemente, estos eran los que más necesitaban que aproximáramos un volumen económico que permitiera no perder calidad y, por otra parte, atender la demanda creciente. Esto requería suficiencia de recursos al margen, insisto, del sistema de financiación autonómica. Y les cuento, en 2020 hemos activado el fondo COVID dotado con 16.000 millones de euros, recursos incondicionados adicionales al sistema de financiación y a fondo perdido. Es decir, las comunidades autónomas no tienen que devolver estos recursos, lo que también implica una medida inédita. En relación a los propios recursos que aporta el sistema, recuerdan que también tomamos una decisión original que fue calcular las entregas a cuenta como si no hubiera pandemia. Es decir, que el ciclo económico a la baja no afectara a la financiación de las comunidades autónomas. Solo por este concepto, señorías, la actualización de las entregas a cuenta en un año de caída del PIB de dos dígitos fue de 2.867 millones de euros más que los que le correspondían por el mero aporte del sistema de financiación. A las comunidades autónomas se le transfirió un total de 115.800 millones de euros lo que significa un 7,3% más que lo que le correspondió en 2019. Fíjense, comunidades autónomas se financian un 7,3% por encima del año anterior y, sin embargo, el PIB, la economía, se comportó con una caída del 10,2% de su tamaño. En tercer lugar, señorías, activamos la suspensión de las reglas fiscales permitiendo a las administraciones territoriales fijar una tasa de referencia orientativa en relación al objetivo de déficit ofreciendo también, por tanto, un mayor margen de actuación. Fíjense, si no hubiéramos mejorado las entregas a cuenta o aprobado el fondo COVID, los ingresos de las comunidades autónomas habrían caído un 4,6%, en lugar de crecer con estos dos conceptos casi un 10%. Y creo que esto pone de manifiesto un camino que lo pongo en su conocimiento porque creo que es una experiencia que sin el futuro, ojalá que no, se produce una situación similar, aunque sea por otras causas, no derivadas de una enfermedad, es un elemento, un recorrido que queda ya ahí para que se pueda también emular por parte de los correspondientes gobiernos. ¿Qué ha pasado o qué pasará en el año 2021? Pues fíjense, también las comunidades autónomas van a recibir un fondo extraordinario, en este caso 13.486 millones de euros que el Gobierno de España incluyó en los presupuestos generales del Estado como transferencia directa a comunidades autónomas. Y de otro lado, los recursos del sistema de financiación este año ascienden a 113.700 millones de euros. Además de estos dos parámetros, también en el año 21, las comunidades autónomas han recibido 7.000 millones de euros para ayudas directas a las pymes, a los autónomos, a las empresas, recursos que gestionan ellas directamente y que, esperemos, nos puedan permitir superar este último tramo de la crisis afrontando la recuperación en mejores condiciones. ¿Qué ocurrirá de cara a 2022? ¿Qué previsión tiene el Gobierno? Pues bien, las comunidades autónomas recibirán nuevamente las mayores entregas a cuenta de la serie, en concreto 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el correspondiente en 2021, consecuencia está directa de la buena recuperación económica. Pero, añadido a esta financiación, dos medidas adicionales muy relevantes que implican una transferencia extraordinaria que se tiene que consignar en los presupuestos generales del Estado de 7.000 millones de euros. Por un lado, estos 7.000 millones se alimentan del abordaje de la liquidación negativa de este año 2022, de manera que hemos tomado medidas para que las comunidades autónomas no tengan que reintegrar, según funciona el modelo, las entregas a cuenta que hicimos para proteger el Estado autonómico y el Estado del bienestar. Algo que, una vez más, no se ha hecho nunca en la historia de España. Estamos hablando de 3.900 millones de euros que no es que se aplacen, no es que se le dé un préstamo para que lo paguen en cómodos plazos, como se hizo con la liquidación negativa, recuerdan, del año 2008, sino que directamente son objeto de una transferencia para que no se tenga que gastar por parte de los presupuestos de cada una de las entidades territoriales. El segundo elemento que va a aportar recursos al sistema de financiación es la solución del problema del sistema de información del IVA. No voy a remontarme al origen de esta historia, creo que su señoría la conocen de sobra ni tampoco a los numerosos intentos que este Gobierno ha realizado desde que está en Moncloa para solucionar este problema que también conocen. El Gobierno, quiero decirles, ha tomado la decisión de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital pero también los intereses. Del mismo modo, aquellas comunidades recuerdan que recibieron un préstamo a tipo cero por parte del Estado para amortiguar esa caída de este sistema, esa falta de recursos del sistema de información del IVA, un préstamo que se dio desde el ICO, no se le va a obligar a devolver el préstamo que sería en justa correspondencia y por tanto se va a autorizar que esos recursos se utilicen para el gasto de las comunidades autónomas en sanidad, en educación o en lo que cada Parlamento autonómico considere conveniente. Por tanto, no solo transferimos los recursos sino que no obligamos a que se amortigüen aquellas medidas parciales que este Gobierno también adoptó para que estas comunidades en el año base no tuvieran esa falta de recursos. Todos estos datos, como acabo de comentar, van a implicar 7.000 millones de euros más que, como conté cuando expliqué el techo de gasto, se van a transferir directamente a las comunidades autónomas. El objetivo no es otro que proteger los servicios públicos esenciales, proteger a las personas vulnerables, pero también renovar, como les conté entonces, el contrato social con nuestra clase media. Señorías, en esta primera parte de mi intervención, creo que he dejado evidente que la Administración Central ha asumido una parte muy importante del coste de la pandemia que tenían que efectuar las comunidades autónomas protegiendo, yo diría, como nunca antes, el Estado autonómico. Dicho esto, reitero que el compromiso de este Gobierno con el nuevo modelo de financiación autonómica es firme y lo digo porque creo que el enunciado de esta comparecencia puede dar lugar a equívoco. Nunca he trasladado que vayamos a posponer o que no vayamos a abordar la reforma del modelo de financiación. Los tiempos políticos hay que acompañarlos en cada momento porque es una negociación compleja, pero no sé de dónde se ha inferido que alguien del Gobierno haya podido plantear de esta forma esta cuestión. Nuestra propuesta está encaminada a construir un sistema justo para que todos los territorios repito todos los territorios reciban recursos adecuados que pongan fin a los supuestos agravios territoriales. Para que esto sea posible tenemos la necesidad de contar con un amplio consenso de comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y de las reuniones bilaterales pero sobre todo señorías tenemos que contar con un consenso entre todos los partidos políticos porque se trata de una ley orgánica que requiere de la mayoría absoluta de esta Cámara. Porque verán la aprobación del modelo no es una votación que se sustancie entre comunidades autónomas y el Gobierno de España. En ese marco vamos a intentar el consenso máximo que sea posible. La votación de la reforma del sistema de financiación autonómica es una votación que requiere de una posición política por parte de las formaciones políticas y fundamentalmente de los partidos de ámbito nacional. Es obvio que aquellos partidos que representan solo una parte del territorio tienen una posición más definida pero los partidos que tenemos carácter generalista si me permiten esta expresión necesitamos también al interior de nuestras formaciones políticas acordar una posición que sea la misma en todos los territorios no vale que cada uno dependiendo del lugar donde viaja vaya trasladando cosas diametralmente opuestas a las que dice cuando viaja hacia otra parte de España. O dicho de otra manera puede el Partido Popular conciliar la posición de Andalucía y de Madrid dos comunidades autónomas que están gobernadas por la misma formación política y que defienden modelos radicalmente distintos ¿cuál va a ser la votación o la posición del Partido Popular? Quizá en este caso la señora Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid está más alineada con la posición de los partidos catalanes que por ejemplo la que puede tener con Andalucía o con Galicia y así podría poner toda una serie de ejemplos también al interior de mi propia formación política. Y por eso señorías están ustedes en su derecho de mostrar disconformidad con este Gobierno de criticarlo de hecho hay algunos partidos que no hacen otra cosa. No tengo nada que objetar a esta cuestión es más entiendo que la crítica si de verdad quiere aportar enriquece sobre todo si suman al proyecto común pero como he dicho en otras ocasiones no podemos vivir ajenos a la realidad que nos rodea. La reforma es urgente y por ello tenemos que avanzar a partir de consensos parciales de las distintas variables que permita que todos ganemos. De ahí que nos encontramos en este momento en un intercambio de propuestas entre los distintos territorios y el Estado que es muy compleja y que tiene que contar con un espíritu de antemano que sea predisponente al acuerdo. Voy a resumir la situación en la que estamos actualmente para que todos nos entiendan las diferentes posesiones que existen fruto de este intercambio. Por un lado Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-León y Extremadura con Castilla-La Mancha y Aragón defienden que en sus territorios se afronte el reto demográfico con mayor intensidad, que se tenga más en cuenta dispersión de población, defienden con ligeras diferencias que la reforma se centre en coste efectivo y en las necesidades reales de gasto. Especialmente quieren que se primen algunos fenómenos como el envejecimiento o la despoblación. Este grupo de comunidades autónomas en líneas generales defiende estas grandes variables. Estos territorios quieren mantener muchos elementos del actual sistema de financiación y en especial los que van dirigidos a garantizar que las comunidades dispongan de recursos suficientes para financiar el total de servicios de su competencia en el presente y en el futuro. Es evidente que el coste efectivo de los servicios tiene en paralelo otro debate respecto a si se prima o no se prima la eficiencia o dicho de otra manera cómo no somos capaces de imprimir al coste de estos servicios un abordaje injusto sobre aquellas comunidades que tienen un coste efectivo más alto no por el hecho de su propia población sino la que las tuvieran por no haber abordado medidas que tienen que ver con la mejor eficiencia económica. De otro lado tenemos otro grupo de regiones Andalucía región de Murcia y Comunidad Valenciana que defienden claramente una reforma que nivele las diferencias del actual sistema dado que según datos que ellas disponen por población ajustada tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes y donde entienden que están comparativamente más bajas en los niveles más bajos del sistema precisamente por esa distorsión ellas entienden que el peso de la población ajustada es mucho menor que el que tendría que contemplar el conjunto del modelo. Estas comunidades piden reiteradamente la revisión de los criterios de la denominada población ajustada e incluso han solicitado la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación hasta que se reforme completamente el sistema. Son comunidades autónomas que defienden un cambio urgente y sustancial del modelo con criterio de población y mecanismo de nivelación. Por último tenemos otro grupo aquí categorizada en los grandes conceptos de comunidades en este caso Islas Baleares Cataluña y Madrid que como ven son de signo político muy distinto y que quieren tener en cuenta el denominado principio de ordinalidad en la aplicación de las medidas de nivelación. Estas autonomías consideran o entienden la necesidad de medidas de nivelación porque creen que tienen que tener como límite el respeto a la ordenación previa a la nivelación en términos de financiación por habitante. Un debate que para que a su señoría le suene tiene que ver con aquello mal llamado o que se le llama de forma incorrecta el límite de la solidaridad. En definitiva este es el debate esta es la situación tras los diferentes encuentros bilaterales que hemos tenido y como verán son propuestas en las que el signo político de los gobiernos no marca las posiciones y en el que los intereses en juego son variados todos legítimos pero a veces contradictorios. Esto señoría no es algo que se invente el gobierno porque no quiera reformar el modelo. Esta es la realidad que si no la tenemos en cuenta jamás llegaremos a un acuerdo sobre el modelo de financiación. Uno no puede hacer vista ciega o oído sordo a una situación que a todos nos exige altura de mira para que además de defender posiciones legítimas en nuestro marco territorial tengamos la capacidad de ver a España como un todo como un conjunto y aseguremos un mínimo de financiación para cada uno de los ciudadanos o mejor dicho para la prestación de sus servicios de manera que la igualdad sea una realidad en el conjunto del territorio. Es por ello señoría que hay que buscar consensos parciales como le decía al principio porque con estas grandes diferencias entre los modelos no se puede avanzar y es por ello que estamos trabajando en cada una de esas variables significativas que conforman el modelo para que al final podamos hacer un ajuste si encontramos esos consensos de forma que el contenido global el último no provoque distorsiones o situaciones no deseadas en alguna parte de España. En estas reuniones filaterales en las que hemos mantenido durante estos meses previos incluido el verano el objeto ha sido avanzar en el criterio de población ajustada el criterio que tiene que definir una parte sustancial del reparto veremos también el peso que la población ajustada debería tener en el conjunto del modelo como les digo ese peso es distinto dependiendo del interlocutor de la comunidad autónoma pero en definitiva lo que estamos trabajando y donde vamos a poner una propuesta en el mes de noviembre que espero que recoja los mayores consensos posibles es sobre cómo tiene que computar envejecimiento cómo tiene que pesar la población infantil respecto a las necesidades educativas qué tipo de elementos se tienen que tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleje la realidad del consumo de los servicios públicos o qué necesidades del sistema son necesarios para garantizar que en el último rincón de España se prestan servicios sanitarios o servicios educativos nuestra previsión es que podamos presentar este informe este documento en el mes de noviembre como me comprometí con el señor Valdobí en un análisis en donde espero que los elementos que ya les digo ya les avanzo que seguro no van a ser los que quieren de forma plena cada uno de los territorios porque hay diferentes posiciones como acabo de comentarle y que por tanto tenemos que ser capaces insisto siempre de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo y llegar a ese consenso que siempre implica que uno tiene que ceder para que otros también puedan ganar tengo que decirle también que esa capacidad de poder sumar las diferentes expectativas pero con esa mirada un poco global es la que mejor nos va a permitir responder a la necesidad de cohesión social y de vertebración territorial de nuestro país yo puedo entender señoría y seguro que en esta tribuna lo vamos a presenciar que lógicamente cada formación política cada territorio defiende lo que cree lo que cree que mejor le conviene al conjunto de los ciudadanos que representan o incluso que se busquen alianzas con otros territorios que pueden compartir similares características eso es lo sencillo señoría esa parte digamos que estaba ya muy rodada en toda la etapa anterior cada comunidad autónoma sabe quiénes son los territorios que más se parecen a la propuesta de reforma del modelo que quiere llevar a cabo lo difícil es tender puentes entre situaciones radicalmente distintas y que aspira el modelo a dar respuesta a cada una de ellas por eso una vez más tengo que hacer un llamamiento a ese consenso a ese espíritu de diálogo porque estoy segura señorías que si esa actitud es positiva vamos a avanzar de forma muy sustancial en los próximos meses en esas variables que posteriormente tendrán que encajar como un puzzle y eso va a materializar el nuevo modelo de financiación autonómica no nos limitemos exclusivamente por tanto a los intereses de una comunidad insisto que entiendo que legítimamente son defendidos sino que seamos capaces si realmente queremos otra cosa es que utilicemos este debate para hacer ruido pero si realmente queremos avanzar en el modelo de financiación autonómica y yo creo que se puede creo que se puede hacer si tenemos todo espíritu de diálogo estaremos en condiciones de ir cediendo en unas variables respecto a otras para que al final todas insisto todas las comunidades autónomas puedan recibir los recursos suficientes o aproximarse a ellos que le permitan también prestar un estado del bienestar de calidad sepan que el Ministerio de Hacienda va a seguir trabajando de forma discreta sin generar ruido porque creo que lo que más le perjudica a este debate es la supuesta el supuesto planteamiento de los agravios territoriales yo puedo comprender que hay diferencias injustificadas entre la financiación que aporta ahora mismo el modelo para comunidades mejor financiadas respecto a comunidades peor financiadas creo que es una evidencia y es una realidad que está ahí pero no podemos plantear este modelo como agravios territoriales disputa entre los territorios vocación política de alguien para intentar reprochar o negarle los recursos a otra administración espero que si realmente todos coincidimos en la urgencia de esta reforma que cada uno cada una aportemos nuestro granito de arena para que aportemos también al conjunto de la sociedad un nuevo sistema de financiación que aporte recursos que sea justo que sea sencillo y que sea más claro este es el objetivo que persigue el gobierno que persigue mi ministerio y confío en encontrarle en esas propuestas y en ese diálogo muchas gracias muchas gracias señora ministra a continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios por el grupo parlamentario popular en el congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel Gracias, señora presidenta. Mire, señora Montero, usted no ha protegido el sistema de bienestar de todos. Usted solo está en proteger y blindar su propio bienestar. Eso es en lo que está el Partido Socialista. Porque, mire, usted no es fiable, no tiene ninguna credibilidad. Son tantas las falsedades que a lo largo de estos tres años ha ido pronunciando en esta Cámara sobre este tema que la de esta mañana ha sido una más. Lo que hizo el Gobierno del Partido Popular fue salvar a las comunidades autónomas que estaban quebradas por los recortes financieros del PSOE antes de salir por la puerta de atrás del Gobierno. ¿Os olvidan que con los últimos presupuestos generales del Estado de Zapatero incluyeron una fuerte caída de los recursos de las comunidades autónomas y propinaron el mayor recorte social de nuestra democracia, porque la anterior crisis la gestionó el PSOE, no nosotros? Y en sus bondades a las administraciones públicas se ha olvidado del ridículo que hicieron con el intento de quedarse con el superávit de los ayuntamientos y su famoso ya no existe el dinero del IVA pendiente del 2017 que la justicia les obligó a devolver. Miremos pasado de lo que iba a ser la legislatura autonómica, según Pedro Sánchez en su investidura, a la legislatura de las mesas de la autodeterminación y la conveniencia con los separatistas. La promesa de elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica duerme el seño de los justos. Ni está ni se le espera una mentira más de Sánchez para engordar el currículo de engaños y falsedades que acumula este Gobierno. No hay un nuevo modelo de financiación autonómica porque, sencillamente, usted no ha querido y su Gobierno tampoco. Ustedes están en contentar a los independentistas. Consensuar con 17 comunidades autónomas es otra cosa. No han tenido ni la más mínima intención de elaborar una propuesta. Usted, como de costumbre, arremete contra el PP y todo resuelto. Mire, decidieron aparcar la financiación autónómica y prestar atención única y exclusivamente a sus socios de Gobierno, los independentistas, con ellos sí que han constituido la mesa bilateral o de la autogestión con total opacidad. Eso sí, atendiendo con gran devoción y hasta sumisión a los que están en romper el orden constitucional. Los que somos leales a España, como los valencianos y las valencianas de la comunidad valenciana, siempre lo hemos sido y por eso nos maltratan, frente a otras comunidades que castigan, pero con esas sí que se reúnen, con esas sí que cuentan. Mire, en una interpelación sobre la reforma de financiación autonómica el 27 de junio del 2018, usted dijo que hay que diseñar un modelo de vertebración a las comunidades y añadió que el proceso para contar con un nuevo modelo es un proceso largo, ambicioso y complejo. El resto de su intervención la dedicó a criticar al Partido Popular, estrenando un argumentario que ya viene siendo habitual a lo largo de estos tres años. En la misma línea, el pasado 3 de febrero, usted respondió a una nueva interpelación de nuestro Grupo Parlamentario sobre la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica y volvió a decir lo mismo. Mire, todo lo que les ha faltado para atender las necesidades de las comunidades autónomas que realmente estamos infrafinanciadas es lo que les ha sobrado para atender a sus socios independentistas. Señora ministra, en septiembre del 2018 el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa a la que ustedes se opusieron, presentando por contra una oposición frontal a que se tratase y se debatiese en esta Cámara una moción, en este caso debatida, pero que se aprobara esa moción, en la que sí se planteaba un nuevo sistema de financiación mucho más justo que el que hasta ahora estamos sufriendo desde el año 2009, que es un, no olvidemos, un modelo de financiación aprobado por el Partido Socialista y votado incluso por el presidente Sánchez siendo diputado. Y encontró enfrente al Partido Popular que sí que se opuso, cosa que ustedes hasta ahora no han tenido en consideración ni tan siquiera el sentarse con el Partido Popular para hablar de la posible reforma de financiación de las comunidades autónomas. Mire, a lo largo de todo este tiempo, desde la investidura del señor Sánchez, incluso el señor Valoldovín anunció en un momento dado, ejerciendo de portavoz del Gobierno, que eso le encanta, le priva, le puede, ojalá, pensá él, montones de veces contasen conmigo y pudiese estar en el Banco Azul como está otra en el Consel. Pues bien, anunció ejerciendo de portavoz que en ocho meses se presentaría un nuevo modelo de financiación. Unas semanas después, usted declaró, en otoño contarán con el esqueleto básico del sistema de financiación. De momento no conocemos ni las vértebras, señora ministra. Pues bien, el pasado abril se aprobó en esta Cámara otra iniciativa propuesta del señor Valdoví, que solo quiso negociar la enmienda transaccional con sus socios de Gobierno en la Comunidad Valenciana. A pesar de reconocer el interés de algunos puntos de la enmienda que presentaba el Partido Popular, no nos tuvo en cuenta y con esa actitud sectaria que caracteriza a todos los miembros del Gobierno, no solamente de este, sino del Consel de la Comunidad Valenciana, nos dejó fuera. Pero así, el Grupo Parlamentario Popular no se opuso a la misma. La semana pasada entró en escena la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía anunciando que la reforma de la financiación no será una prioridad. Y esta semana se autoenvendó afirmando que sí que lo sería y que para noviembre la tendríamos. Hoy usted vuelve a anunciar que sería para noviembre, pero ayer ella volvió a decir que no, que no, que no era una prioridad para este Gobierno. O sea, lo que sí que tenemos claro por parte de nuestro grupo es que a partir de ahora a quien tenemos que dirigirnos no es a usted ni a la señora Calviño, todo lo contrario. Es a la vicepresidenta segunda, que está claro que es la que va marcando la política de este Gobierno. Mire, a ustedes no les interesa cumplir sus compromisos. Todos sabemos que mientras sean rehenes de sus socios independentistas no van a mover un dedo. Esta es la realidad. El señor Baldoví puede seguir haciendo su papelón de apoyo al Gobierno, pero en este, como en todo, no le hace ni el menor caso. Eso sí, cuando pasa Villagordo del Cabriel, frontera entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, la repentina mesia le transforma en la nariz de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, así que la credibilidad del señor Baldoví está a la misma altura que la suya. Porque el actual modelo de financiación deja a la cola a la Comunidad Valenciana con la complicidad de Podemos y Compromís por y para el deseo del Gobierno socialista, cuya autoría está impresa en ese documento. Señoría, ministra, una ministra que ni tan siquiera ha tenido la decencia de dar ejemplo y acatar la sentencia de la Sala Tercera del Supremo, que les obliga a devolver cuatro mil millones de euros a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ¿qué podemos decir de ella? Señora Montero, cumpla la sentencia, está obligada a ello y demuestre que no son los independentistas los que tienen su audición, sino también los leales a España. Una ministra que tampoco tiene interés en aprobar los mecanismos necesarios para impedir que se produce el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se genera en 2022 y 2023. Y una ministra, señorías, que ni tan siquiera conocemos a estas alturas cuál es el impacto que va a tener en las comunidades autónomas los fondos europeos. En la Comunidad Valenciana no somos conocidos ni de los criterios de reparto ni de cómo se van a ejecutar. Va siendo hora, señora ministra. Usted aquí ha venido, ha hablado de su gran compromiso y la realidad es otra muy distinta. Señora Montero, la Comunidad Valenciana ha liderado el ranking de las peores financiadas por Mord de Zapatero, la incomparencia de Sánchez y la falta de peso político de Chimo Puig. Un presidente que ha estado más ocupado en que sus hermanos recibiesen las subvenciones de la Generalitat Valenciana, en mantener al director general de Política Ningústica, quien, por cierto, declarará la semana próxima por falsedad justificar a posteriores subvenciones otorgadas a los hermanos Puig. Y lo más indignante, a sostener a Oltra al frente de la vicepresidenta del Consel, a pesar de traicionar a una víctima de abusos sexuales y tratar de ocultar los hechos de que era la máxima responsable, ya que estaba al frente de su consellería. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, ha dicho Chimo Puig, tras una reunión con el presidente de Andalucía. Pues, mire, eso es lo que debía de aplicarse y, desde luego, asumir la responsabilidad de lo que hoy no hace. Y Puig, en vez de asumirla, se lanza a una gira autonómica que, sorprendentemente, no hace parada ni en el ministerio de la señora Montero, que nosotros sepamos, ni tampoco en la calle Ferraz, para tratar de encontrar un punto de acuerdo en la futura reforma de la financiación, que, desde luego, no harán ustedes, porque lo hará el Gobierno del Partido Popular. Señora ministra, por mucho que insista en acusar al PP de desbloquear, de crispar, de discrepar y de no querer negociar, no va a convencer a nadie menos a las comunidades autónomas, porque son ustedes los que no quieren contar con un nuevo modelo de financiación. Señorías, en la Comunidad Valenciana es un clamor la infrafinanciación que sufrimos. El presidente Mazón ha puesto desde el minuto uno en su agenda la reforma de la financiación autonómica, y nuestro compromiso es absolutamente firme. El Partido Popular aboga por una propuesta de financiación autonómica basada en la igualdad, en la equidad, en la transparencia y en la solidaridad, como se ha comprometido el presidente Casado. Señora Montero, todavía no conocemos cuál es realmente su hoja de ruta. Aún no conocemos nada de ese modelo del que lleva usted tres años hablando de la futura reforma de la financiación autonómica. La verdad es que todavía no sabemos en qué está usted, porque ni está en los fondos europeos, que no sabemos en estos momentos a qué los va a dedicar, ni cómo los va a destinar, ni cómo los va a repartir, ni está en la financiación autonómica, ni está ni se le espera. Usted forma parte de un gobierno mentiroso, de un gobierno que se ha dedicado a ningunear a los españoles, de un gobierno que llevamos sufriendo durante muchos años todas las comunidades autónomas, pero muy especialmente la comunidad valenciana. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. Gracias. 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 Señora presidenta, señorías, señora ministra. Mire, voy a aprovechar que viene poco por esta casa para decirle que tiene pendientes 24 comparecencias en la Comisión de Hacienda, para que venga a hablarnos de asuntos, como por ejemplo los interinos, como por ejemplo las ayudas a Plus Ultra, la desastrosa gestión de la SEPI, adjudicaciones de contratos o la estrategia que va a poner en marcha el gobierno para que nuestros hijos y nietos no tengan que pagar aún más impuestos por las consecuencias de su nefasta gestión al frente de las cuentas públicas. Pero es que la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda debe ser que es su protectora y siempre nos canta la misma canción. Que usted ha venido mucho, que hay una pandemia que está muy ocupada y por tanto vota no, no y no, ¿a qué acuda usted? Pero yo creo que le hace un flaco favor, porque con lo que a usted le gusta hablar y hablar, aunque habla mucho, pero dice poco, porque el relato que nos ha traído hoy, la verdad, no es traído ninguna conclusión concreta, ha hecho colgarse medallas. No sé si sí o si no, usted habla de progresismo, de fuerzas progresistas, que son sus palabras preferidas de diálogo, de negociación, pero soluciones concretas, ninguna. Da largas aparentes aquí en público a los que le apoyan, luego en privado no sabemos lo que hace, y arremete contra la oposición, contra las derechas, como dice usted, ¿qué derechas? Si derechas solo hay una. Hoy no se engañe ni nos quiera engañar, señora ministra, perdón, es que estoy un poquito afónica. Hoy no ha venido a hablar de sistema de financiación autonómico y de sus reformas, ha venido a calmar los ánimos de los nacionalistas y de los desleales, sí, esos que precisamente cuando hablan de solidaridad lo hacen en términos de exigir más recursos para sus cortijos porque es lo que creen que son las regiones de España donde gobiernan y que su fiesta la paguemos los demás, los manchegos, los madrileños o los extremeños, entre otros. Y digo calmar porque como la ministra comunista, que va por libre, dice en Alicante que van a priorizar la reforma de la financiación autonómica, pero la vicepresidenta primera de su gobierno dice dos semanas antes que lo que interesa realmente son los presupuestos generales del Estado, aunque luego va a Andalucía y da una larga cambiada, pues para rematar la faena viene usted aquí al Congreso a liarlo más, para que ya no sepamos si es una cosa o es la otra, porque ¿qué es lo que nos ha contado en definitiva? Agenda, negociaremos, ya veremos. Esa es su forma de gobernar, la mediocracia, soluciones y parches cortoplacistas, pero sin un proyecto claro ni viable para España en su conjunto. Ustedes tienen que salvar su silloncito al que quieren seguir atornillados y solo pueden hacerlo pagando peajes. En eso son especialistas, apostando a España en mesas de negociación y callando y mirando hacia otro lado cuando hay homenajes a asesinos y terroristas. ¿Dónde está, señora ministra, el requerido y obligado plan de reequilibrio de nuestras cuentas públicas que la AIREF y el Banco de España ya le han solicitado en varias ocasiones? ¿Usted de eso? Nada. Eso sí, la ruta ideológica y sectaria, que esa es la que únicamente tienen clara y para lo que gobiernan es a lo que se dirigen, porque el precio de la luz, las colas del hambre, el palo estructural, el paro juvenil, todo eso a ustedes les da igual. Ustedes siguen a sus reales decretos inconstitucionales que, además, suspenden derechos y libertades y tratan de justificar. Mire, señora Montero, a las puertas de los presupuestos generales del Estado de 2022 usted tiene que quedar bien con el nacionalismo en este Congreso y el independentismo para que le apoyen sus cuentas. Aunque, mire, le voy a decir una cosa. Salvo las reformas del mercado laboral y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuestiones que le exige Europa, el resto ustedes ya las decidieron el año pasado en los presupuestos generales de 2021. Este año traen un techo de gasto similar al del año pasado. Los fondos europeos prorrateados en 27.000 millones, como en el ejercicio anterior. Y creo que a usted incluso no le importaría no aprobar los presupuestos y prorrogar los del año pasado. ¿Sabe por qué? Porque van a seguir haciendo lo que les venga en gana. Porque de lo que aprobaron a lo que van a ejecutar hay la misma distancia que de mi grupo parlamentario a su gobierno. Una distancia infinita. Pero usted tiene que comparecer porque un diputado del bloc nacionalista valenciano que hoy es de compromiso ha solicitado que explique por qué no trae otro sistema de financiación que beneficie a los valencianos, no a todos los españoles, a los valencianos a los que quiero y respeto profundamente, pero que vamos siempre a lo mismo. San para mí que los otros no coman. Y es que un grupo nacionalista que requiere un nuevo sistema de financiación de las autonomías no lo propone para dar, sino para recibir, ¿verdad? Para disponer de más recursos y más independencia respecto a sus compatriotas, que para él en realidad no lo son. Algunos gobiernos autonómicos piden dar menos dinero. Otros dicen que España les roba. Señorías, ¿ustedes realmente creen que los sistemas de financiación que se han ido aprobando a lo largo de las últimas décadas han servido para conseguir una mejor prestación de servicios públicos, para facilitar una economía más competitiva, con pleno empleo y un tejido productivo ágil? La epidemia ha puesto de relieve la descoordinación de 17 sistemas sanitarios, 17 normativas distintas de restricción de derechos y libertades, 17 modelos para cerrar negocios y arruinar a los españoles. Han vuelto locos a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que sus estados de alarma hayan resultado inconstitucionales y no hayan evitado cientos de miles de muertos, sanitarios exautos, eso sí, muy aplaudidos, pero sin cobrar ni un euro más por dar su vida en muchos casos. Españoles arruinados. Y ustedes, a esas consecuencias, las denominan progreso y justicia fiscal. ¿Qué es eso de justicia fiscal? Que los de siempre sigan pagando la cuenta mientras ustedes colocan amiguetes y le pagan la reforma de la oficina por 5 millones de euros a los sindicatos subvencionados amigos de su ministra comunista. Sí, el sindicato que tiene que devolver 10 millones de euros al erario. Váganos a los datos ahora. Aunque ustedes se pelean hasta con las matemáticas y la estadística, España hoy tiene la tasa de paro estructural más alta de la Unión Europea. En el año 2017, la renta per cápita media en poder adquisitivo de España era el 92,7% respecto a la media de la Unión Europea. En 2020, el 85,8%. Vamos a peor. Hoy, el resultado de la ruptura de la unidad de mercado, de los tira y afloja con el presupuesto público y lo que ustedes denominan sistema de financiación, se traduce en una fuerte divergencia de renta, empleo y riqueza entre las comunidades autónomas. El País Vasco, con su cupo, un 10% de paro. Ceuta, del 24% y Andalucía, del 22%. En 2020, el déficit público de la Comunidad Valenciana, el mayor de todas, el 1,15%, y La Rioja, un superávit del 1,06%. Señor Valdobí, usted quiere un nuevo sistema de financiación para obtener más recursos, pero más recursos para gastarlos en qué. Miren, la gestión que está realizando el Gobierno de la Comunidad Valenciana, con sus consejerías, direcciones generales, entes, empresas y fundaciones públicas, va a gastar en el año 2021, según sus presupuestos, en pagar intereses y amortización de deuda más dinero que en educación y casi lo mismo que en sanidad en plena pandemia. Van a dedicar 6.840 millones a pagar deuda y 5.500 millones a educación. Y lo de Cataluña ya es para echarse a temblar. Los independentistas catalanes, 10.500 millones en deuda y 6.740 en educación y 9.700 en sanidad. Y esta es la foto del estado de las autonomías que los gobiernos han ido construyendo con sus sistemas de financiación. Señorías, ¿quieren cambiar el sistema de financiación para que los españoles tengan que pagar más impuestos? Y lo diré hasta la saciedad. En primer lugar, eliminación de gastos innecesarios, gastos políticos, adelgazar el aparato gubernamental. Y una vez reducido el gasto innecesario, asignemos de manera eficiente los recursos disponibles antes de pedir más esfuerzos y más sacrificios a los españoles, que ya están cansados de que sigan ahogando sus negocios y sus economías familiares, para que los nacionalistas y los comunistas financien sus proyectos ideológicos y chiringuitos que no contribuyen más que a su propio bienestar. Un sistema de financiación para financiar a más de 1.250 parlamentarios autonómicos que cuestan anualmente más de 400 millones de euros, o lo que es lo mismo 320.000 euros por diputado autonómico. Vamos a ver, las comunidades autónomas llegan al apogeo normativo cuando Sofán regulatorio se convierte en una obsesión basada únicamente en ganar las elecciones, en colocar a Miguel Tess y crear una red clientelar. ¿Han oído ustedes esa frase de usted trabaja o está colocado? Pues eso. Miren, los españoles les agradecerán que no hagan estas reformas que les piden los nacionalistas, porque ya queda poco para que sea Vox quien haga las verdaderas reformas que necesitamos. Porque cada vez más españoles nos apoyan, porque están conociendo nuestro mensaje sin intergeversación a pesar de ustedes y sus falacias y sus montajes. Reformas para conseguir una España unida, competitiva, productiva y sin diferencia de oportunidades y rentas entre sus regiones, reduciendo estructuralmente sus desequilibrios de forma permanente. Y solo un grupo piensa así, solo un partido es así. Y no es que estemos solos, es que solo queda Vox. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Gracias. Bien, presidenta, señorías, señora ministra, buenas tardes a todas y a todos. En fin, yo me había preparado aquí una intervención para hablar del sistema de financiación autonómica y de sus desafíos y complejidades. Lo que pasa es que, claro, me preceden estos dos turnos anteriores, dos auténticas guerreras y uno se queda algo epatado. En fin, de la señora Cañizares, bueno, pues en fin, esa andanada de quejas más o menos desordenadas y tal, con ese tono de resabio, en fin, no deja de ser un estilo y hay que tener un estilo. Con lo cual, en fin, ¿qué le puedo decir? Pero claro, luego escucho a la señora Montesinos que viene con una andanada, una batería de carga similar y claro, y aquí es cuando a uno se le abren las carnes, porque cuando escucha a la señora Montesinos, ahí la veo, buenas tardes, cuando escucha a la señora Montesinos hablar de lo que hizo el Gobierno de Zapatero, de lo que hizo el Gobierno de Sánchez, aún no tiene la sensación, señora Montesinos, de que se le olvida qué pasó entre medias. Mire, entre medias, se lo voy a contar yo a usted, hubo un Gobierno del señor Rajoy, ¿se acuerda, no? Bien, pues durante este Gobierno se supone que se tenía que haber revisado el Sistema de Financiación Autonómica, 2014, ¿recuerda? ¿Dónde estaba el señor Rajoy? Porque dice usted que este Gobierno lo aparca. ¿Qué hizo entonces el señor Rajoy? ¿Lo sumergió a 5.000 metros bajo el agua? O sea, realmente, en fin, hay que tener el rostro de cemento armado para salir aquí y decir estas cosas con esa naturalidad, en serio. O sea, se lo digo con, en fin, con cierta admiración, ¿no? Porque, en fin, como le digo, hay que tener dotes de artista, ¿no? Yendo un poco ya a los temas, señora Ministra, en fin, si en un momento de crisis como el actual muchos tenemos esa sensación de que se nos acumulan las tareas, en fin, de que sentimos legítimamente, nos sentimos abrumados por la envergadura de los desafíos actuales, no quiero ni pensar en cómo esta sensación se debe multiplicar desde puestos de Gobierno como el que usted ocupa. Escuchaba el otro día un comentario en el Metro, a propósito de la última calamidad medioambiental, en la erupción volcánica de La Palma, que, en fin, uno le decía a su acompañante que a este Gobierno solo le faltaba tener que gestionar una invasión extraterrestre para completar el póker de desgracias, ¿no? En fin, esta sensación de apuro existencial tiene una traducción inmediata en los asuntos que nos ocupan hoy. Efectivamente, el sistema de financiación autonómica ya lleva un retraso de seis años en su revisión cuando estalló la pandemia y ya entonces, señora ministra, ya entonces se había demostrado incapaz de asegurar principios tan fundamentales como el de la equidad o el de la suficiencia. Problemas que se habían ido badeando a base de añadir fondos de garantía, de compensación, de recompensación y hasta de requetecompensación, los llamados fondos de ajuste, sumando así una complejidad añadida a un modelo que ya nació bastante complejo y difícil de entender. Por otro lado, el sistema de entregas a cuentas se demostró pronto ineficiente y la implementación de una relativa autonomía financiera ha acabado por promover una competencia fiscal a la baja entre autonomías, gracias a la pujanza patriótica y solidaria de personas como la señora Ayuso. Para colmo, las políticas fiscales puestas en marcha en las pasadas legislaturas no han hecho más que cronificar el problema de la financiación de los servicios públicos y la propia capacidad que deben tener las comunidades autónomas para su sostenimiento. La suma de todos estos elementos ha agudizado las desigualdades territoriales históricas que ya padecía nuestro país cuando el sistema de financiación autonómico estaba llamado a reducirlas. Bien, luego llegó la pandemia. Luego llegó la pandemia. Una pandemia que no ha hecho más que exacerbar y acentuar las imperfecciones que ya conocíamos del modelo. También es cierto que la reacción del Gobierno y, sobre todo, su conciencia clara de que se abría un momento de excepción a nivel global evitó que el balón autonómico reventara estrepitosamente y, con él, nuestro estado de bienestar. No solo se suspendieron las temidas reglas fiscales, sino que, a través de sus sucesivos reales decretos ley, el año pasado se dotó un fondo COVID de 16.000 millones, que usted mismo ha destacado, que ha sido la mayor transferencia de la historia realizada a las comunidades. También un fondo de transporte de 400. El fondo extraordinario consignado en presupuestos alcanza casi los 13.500 millones. En relación a las entregas a cuenta, estas en ningún momento se han recalculado a la baja, como usted misma ha explicado ya aquí, y ha generado así una liquidación negativa, liquidación que, por cierto, asume ahora el Estado, lo que supone, sin duda, una medida sin precedentes. Nos puede gustar, nos puede gustar más, menos, nos puede parecer que se ha hecho poco o mucho, pero, claro, señora Montesinos, decir que no se ha hecho nada, por Dios, decir que no se ha hecho nada, pero ¿dónde ha estado usted en este último año? ¿Ha padecido usted algún coma o algo? Porque, hombre, se habrán hecho cosas menos o más, pero que no se ha hecho nada, por Dios bendito. En fin, adicionalmente, y hasta el momento, se ha asignado y acordado la distribución de esos más de 7.250 millones de euros procedentes del fondo REACT-EU a las comunidades autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales. Todo ello resulta en una estimación de los recursos del sistema de financiación autonómica para el año 22 del 6,3% superior al de este año, alcanzando así esos famosos 112.000 millones de euros que usted anunciaba. Bien, seguramente, gracias a todas estas medidas de emergencia, el balón autonómico no ha reventado, pero, señora ministra, se le han visto peligrosamente las costuras y, por tanto, es evidente que tenemos una urgencia para acometer la actualización del sistema, una actualización que, a nuestro modo de ver, está íntimamente ligada a una reforma fiscal de calado a nivel estatal, como creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, y, por ello, creemos imposible de cerrar en lo que queda de ahí. Ahora bien, eso no quiere decir que no se puedan ir dando ya pasos por ambas sendas, como también usted ha reconocido ya aquí. Me refiero a la senda fiscal y a la senda autonómica. Respecto a la primera, podemos darla ya por comenzada, una vez se introdujeron las dos figuras fiscales el año pasado, digital y de la de servicios financieros, pero no podemos aminorar el ritmo de estas reformas. Por ejemplo, si ya existe al fin, después de muchos años, un acuerdo a nivel OCDE sobre el tipo mínimo impositivo del 15% en el impuesto de sociedades, pues, simplemente sé. No sé a qué debemos esperar cuando es una medida que muchas pymes de este país llevan reclamándonos desde hace mucho tiempo. Respecto a lo segundo, recordar usted que el pasado abril, como ya se ha dicho aquí, alcanzamos un acuerdo entre nuestras dos formaciones políticas y compromis por el que el Congreso instaba al Gobierno a presentar una propuesta de reforma del sistema antes de final de año, decía la resolución. Bien, pese al ruido mediático de los últimos días, a este respecto, mi grupo parlamentario y yo mismo, señora ministra, sigue dando por válido ese acuerdo y aún pretende hacer valer su cumplimiento. Y, en ese sentido, creo que las palabras que usted ha pronunciado hoy aquí van en esa misma dirección y, por lo tanto, nos congratulamos. Ahora bien, sí que me quiero detener en algunas cifras, en algunos datos y en algunas realidades, particularmente, de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, del que yo mismo soy diputado, no solo portavoz de Hacienda. Mire, en el País Valencià, este es un tema que viene de largo. Este es un tema que se habla en los colegios, en las panaderías, en todos lados. Podría parecer que esto es una cuestión así como muy técnica. Bien, yo creo que los habitantes del País Valencià tienen muy claro que su futuro bienestar depende de este debate. Y así, claro, vemos cifras que nos llaman poderosamente la atención. 141 euros al año, menos de media, en términos de población ajustada, tiene la Comunidad Valenciana respecto al resto de comunidades autónomas del régimen común. Y 839 euros al año, menos que la Comunidad Autónoma mejor financiada, que es la Comunidad Autónoma de Cantabria. Bien, se estima que la infrafinanciación valenciana es de 6.300 millones de euros desde el arranque del modelo. Si nos remitimos a las cifras de deuda, la deuda pública valenciana en este primer trimestre de este año alcanza ya los 51.000 millones de euros, es decir, el 49,4% sobre PIB. Es decir, su ratio deuda PIB es 21 puntos, señora ministra, 21 puntos superior al de la media nacional. Por lo tanto, es cierto que este país tiene un problema de deuda importante, pero unos los tenemos más que otros. Y aquí me temo que los valencianos salimos nuevamente perjudicados. Por tanto, a nadie le debe extrañar que el señor Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, haga sus contactos, se junte el otro día, por ejemplo, con el presidente de Andalucía para hablar de estos temas, porque es un tema que seguramente al señor Puig le esté recibiendo llamadas de este tipo y, digamos, presiones de este tipo todos los días. también porque existe la plataforma valenciana de Perú Financement Just, que lleva ya muchos años trabajando, en la cual estamos integrados casi todos los partidos, el Partido Socialista, Unidas Podemos, por supuesto Compromís, Ciudadanos también, e incluso el Partido Popular, señora Montesinos, se sumó a esta plataforma, lo cual aplaudo, en fin, fervorosamente, eso sí, en junio. Nuevamente le pregunto ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? No había un problema de financiación. 2014, 2015, 2016 y así hasta junio de este año. En fin, son esas cosas que a uno le cuesta entender. El Grupo Parlamentario Confederal quiere afrontar el debate y la reforma del sistema de financiación autonómica y para ello tiene alguna serie de principios y de elementos que nos parecen relevantes para esa reforma. En primer lugar, tiene que haber un blindaje de servicios públicos, señora ministra, y eso obliga a reenfocar, a reenfocarnos a la hora de plantear no ya un techo de gasto, como se ha venido diciendo tradicionalmente, sino de un suelo de ingresos. Creemos en la necesidad de garantizar la solidaridad y la convergencia interterritorial, algo que, como decía, el anterior modelo estaba llamado a cumplir y fracasó estrepitosamente. También es importante hablar de una mayor autonomía fiscal y también de una reestructuración de la deuda. Todos son, a nuestro entender, elementos que deben ser acometidos y deben ser atendidos cuanto antes. Para terminar, señora ministra, solo querría decirle que, como le decía al principio, me hago cargo de las dificultades de tener que compaginar lo urgente y lo importante, pero no nos queda más remedio, no nos queda más remedio. Y, por lo tanto, el desafío de este gobierno tendrá que ser satisfecho y tendrá que ser aprobado, porque la alternativa del fracaso sencillamente no debería existir. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margal Sastre. Gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes, diputadas, diputados. Buenas tardes, ministra. Parecía que veníamos a hablar de la refinación del país palanciado, pero, bueno, la derecha nunca falla, ¿no? Que si los independentistas, que si chantaje, que si la mesa del diálogo, que si los terroristas, que si cientos de miles de muertos, ¿no? Y han venido a llamarle a los del PP como una suerte de traidor a España, ¿no? En todo caso, bienvenida al Olimpo de traidores de España, somos muchos, y ya verá que se va a sentir muy acompañada la ministra. Bien, en todo caso, la representación de los intereses del país valenciado no acaba en aquellos diputados y diputadas en esta Cámara elegidos en las circunscripciones. Esquerra Republicana del país valenciado cuenta en este hemiciclo con trece diputados y diputadas que nos vamos a dejar la piel para defender los intereses de los valencianos y las valencianas. Que el país valenciado es una de las autonomías peor financiadas del Estado es algo que nadie pone en duda. El caso es único. Estamos hablando de un territorio con una renta por cápita inferior a la media, pero que, sin embargo, aporta al Estado más impuestos de lo que después recibe en gasto e inversión. Este hecho está confirmado por el propio Ministerio de Hacienda que, con la publicación de sus balanzas fiscales, muestran un déficit fiscal de más de 1.400 millones de euros. Es intolerable que se obligue al país valenciar a aportar más de lo que recibe cuando el sistema de financiación no cubre ni siquiera los gastos en sanidad e educación. Y este sistema se retuerce todavía más cuando, en vez de modificar el mecanismo de financiación para que los impuestos pagados por las valencianas y las valencianas puedan financiar los servicios básicos en el país valenciano, el Gobierno español ofrece únicamente préstamos. Todo ello a la vez que se pretende obligar a un objetivo de déficit irreal que no solucione el problema de la financiación. Toda esta problemática ya fue expuesta por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana durante la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006. Buena prueba de ello son las enmiendas que se presentaron para que la financiación de la Generalitat Valenciana se fijara en una comisión bilateral en base a las necesidades de gastos de la Generalitat con la creación de una agencia tributaria valenciana que gestionara la recaudación de todos los impuestos soportados por los valencianos y valencianas. Unas enmiendas, por cierto, que fueron rechazadas por Partido Popular y por Partido Socialista. Los valencianos y las valencianas ya no pueden esperar más. Esta situación de expolio continuado en el tiempo ha empobrecido el país valenciá y la ha impedido de exponer los recursos necesarios para afrontar la crisis económica y social con garantías. Cabe decir que, aunque la reforma del sistema de financiación es un compromiso explícito de este Gobierno y que el sistema actual lleva años caducado, los gobiernos españoles, este, pero también los anteriores, nunca han considerado una prioridad solucionar este problema endémico que afecta a valencianos y valencianas. De hecho, tanto el PP como el PSOE son mucho más reivindicativos cuando están en la oposición que cuando acceden al gobierno del Estado. Cada vez que se deben abordar las reivindicaciones valencianas duermen el sueño de los justos. Incluso, los compañeros de Unidas Podemos votaron en contra de nuestra PNL que pedía una transferencia de crédito de 20.000 millones de euros para que, como mínimo, se pudiera paliar esta situación con los fondos a los que se estima asciende la deuda histórica para con el país valenciano. Sumémosle a todo ello que las inversiones de los presupuestos generales del Estado siempre están por debajo de la media española. Si esto no es un espolio, se le parece mucho. Nosotros, la voz de aquí, de los republicanos valencianos, vamos mucho más allá en las reivindicaciones de lo que la Plataforma Profinanciamiento Just pide. Para nosotros no hay otra solución que un concierto económico valenciano que el país valenciano recaude y gestione todos los impuestos. Una soberanía económica que permita que Madrid deje de decidir por valencianos y valencianas y que su política se marque única y exclusivamente desde Valencia. De hecho, formamos parte de la actividad por Financiamento, una plataforma de colectivos, partidos y sindicatos que ve que las reivindicaciones del Financiamento Just como una reivindicación innecesariamente descafeinada. Nosotros queremos que los valencianos tengan las claves de la caja, las claves de la caja para administrarse como mejor convenga. Al País Valenciano afronta esta crisis, primero la sanitaria y después la económica, con una mano atada a la espalda sin poder hacer el uso de los recursos que genera para llevar a cabo las políticas adecuadas. Desde aquí, hacemos un llamamiento a los diputados y diputadas valencianos a que se planten de una vez y que pongan los intereses del País Valenciano por delante de los de sus partidos. El independentismo valenciano a través de nuestro grupo parlamentario estará a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Margal. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario plural tiene la palabra el señor Valdobir Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Una previa. Los señores y las señoras del Partido Popular tienen más cara que espalda. ¿Cómo se atreven a venir aquí a tomar el nombre de la financiación en vano? Estuvieron desde el 2011 al 2016 con mayoría absoluta. Usted también, señora Montesinos. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted entonces? En el limbo, ¿verdad? Señora Montesinos, se lo digo con pesar porque sabe que la respeto. Creía sinceramente, creía sinceramente que tenía más altura como persona y como diputada. No todo vale en este Congreso. Y a la señora Cañizares, hombre, la señora Cañizares de Vox, que venga a hablar de cortijos, de amiguetes y de chiringuitos, hombre, pero si su propio líder, la señora Bascal, estuvo en un chiringuito dos años cobrando sin ir a trabajar. ¿Ha devuelto ya ese dinero? ¿Ha devuelto el dinero que cobraba del chiringuito del PP por no ir a trabajar? ¿A que no? Pues entonces, y oigan, gastos innecesarios de las autonomías. Los diputados de Vox, ¿a que no tienen lo que hay que tener y dimiten todos? ¿A que se van a quedar a seguir cobrando? Pues entonces, ¿a qué viene a decir esto? Y oiga, con los votos de Vox tenemos el chiringuito del señor Cantó que aún no ha hecho nada. ¿A que no se atreven a quitar del chiringuito al señor Cantó? Pues entonces, ¿qué dicen? Hipocresía pura. Bueno, señora ministra, señora ministra, le reconozco sinceramente, le reconozco sinceramente el esfuerzo que ha hecho este gobierno para que, en tiempo de pandemia, las comunidades autónomas pudieran atender sus compromisos. ¿Qué me están diciendo? Que vaya Jeta yo o ustedes. Silencio, señorías. Yo o ustedes. Silencio. Es lo que esperaba, señora ministra, es lo que esperaba, señora ministra, de un... A mí no me afecta, a mí no me afecta, para Jeta la suya. Es lo que esperaba de un gobierno progresista, evidentemente, para eso los votamos, para eso apostamos por este gobierno y no dejamos que gobernaran los que me están ahora llamando no sé qué. Pero convendrá conmigo que eso son medidas parciales, puntuales. Convendrá conmigo que eso no es el camino. Quiero decir, no podemos estar todos los años a la espera de que la ministra tome unas medidas u otras. Tenemos que tomar unas medidas que den certeza a las comunidades autónomas. Señora ministra, ¿por qué está usted aquí? Pues, evidentemente, porque solicitud en esto somos persistentes, pertinaces, como les gustaba llamar a algunos del antiguo régimen, pertinaces. Porque hubo un acuerdo de investidura en que ya estaba pactada que se presentara un nuevo modelo de financiación y que la pandemia, evidentemente, y nosotros lo entendimos, lo frustró. Pero porque hicimos un acuerdo con los presupuestos generales del Estado, hubo una moción aquí que se aprobó en el que antes de fin de año tenía que presentar un nuevo sistema. Pero claro, cuando tiene usted la reunión con la Plataforma Valenciana de la Financiación, es usted y se agradece muy clara, muy clara. Usted dice que no iba a poder cumplir o que tenía muchas dificultades porque con el clima que hay en este Congreso y con esto estoy de acuerdo, con la actitud que tiene el Partido Popular y con esto estoy de acuerdo, era muy difícil. Y luego, porque han habido declaraciones contradictorias de algunas ministras, como la señora Calviño, diciendo que no era una prioridad y la señora Díaz, diciendo que, evidentemente, se había de abordar. Lo cierto es que ya llevan tres años gobernando con nuestro voto y a gusto, lo decimos. Y seguimos igual, seguimos igual que cuando gobernaba el Partido Popular. ya digo que reconozco el esfuerzo que se ha hecho. Tenemos servicios que el Estado no se encarga, pero no tenemos los recursos. Y con este sistema, mi comunidad autónoma, que es tan española como la que más, señora Cañizares, pues cada año es más pobre y cada año que pasa sigue siendo más pobre. y cada año nos endeudamos. Y sí, tenemos que pagar, tenemos que pagar más dinero por la deuda que por la educación. Y no porque gestionamos mal, al contrario, gestionamos mejor que en comunidades donde gobiernan ustedes. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma se incrementa el número de maestros. Apostamos por la educación, de profesores. No malgastamos. No malgastamos. Y, sin embargo, cada vez nos endeudamos más. Porque tenemos menos recursos que la media. Mire, hay un ejemplo fácil. Hay una comunidad autónoma y otra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma presta sus servicios, otra también. Una comunidad autónoma acaba el año teniendo superávit o equilibrio financiero y otra se tiene que endeudar para pagar a sus profesores, para pagar a sus médicas, para pagar a sus proveedores. Un año, otro, otro, otro. ¿Qué pasa? Algo funciona mal. Mire, no nos escandaliza mucho que el Consejo General del Poder Judicial lleve tres años caducado y que el sistema de financiación que lleva siete años caducado nos escandaliza poco. y ayer dos presidentes de comunidades autónomas de signo contrario, el señor Moreno Boriña y el señor Chimo Puig, presidente de mi comunidad autónoma, dijeron lo que Compromís lleva diez años diciendo en este Parlamento y treinta fuera y que usted comparte y que compartiría también el presidente de Murcia que gobierna con los votos también de Vox, que el sistema de financiación es discriminatorio, complejo y poco transparente, que el sistema de financiación genera diferencias de recursos entre comunidades autónomas, más de treinta puntos porcentuales entre algunas, que lastra el desarrollo de algunas comunidades autónomas, que tiene insuficiencia financiera, que genera déficit, endeudamiento como el nuestro y que el Estado tiene que poner más recursos, 16.400 millones en lo que se cifra esta insuficiencia financiera. Y, señora ministra, yo lo lamento, no son supuestos agravios comparativos, no lo son, el algodón no engaña. Si con este sistema, año tras año, desde que gobernaba el PP, seguimos siendo más pobres que la media, 12 puntos, si no avanzamos en la convergencia con las regiones y comunidades autónomas más ricas, si nos seguimos endeudando año tras año, si todos los años tenemos que depender de las medidas del Gobierno o del FLA para poder pagar a trabajadores y a proveedores, pues es que estamos infrafinanciados de blanco y en botella. Lo ha reconocido el señor Rajoy y el señor Sánchez. Lo ha reconocido el señor Montoro y usted, señora Montero. Lo reconoce hasta la apuntadora. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues, mire, sacar medidas, como se ha hecho con el Poder Judicial. Se les ha limitado el poder nombrar, hacernos los nombramientos. Pues, bueno, ¿se puede hacer alguna cosa? Sí, claro. Compromís venimos diciéndolo hace tiempo y ayer el señor Puig y el señor Moreno nos dieron la razón. Un fondo transitorio de nivelación que compense esta infrafinanciación hasta la entrada en vigor de este nuevo sistema que entendemos que es muy difícil y muy complicado. Pero lo que no podemos es dejar que las cosas continúen un año más así y vayamos pasando y, efectivamente, y salga con todo el desparpajo la señora Cañizares diciendo que los valencianos pagamos más en deuda que en educación. A mí, eso, siendo parte de un gobierno progresista, me daría un poquito de vergüenza. Moltes gracias, señora ministra. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Gracias, presidenta. Gracias, ministra. Señorías, me van a permitir una previa para el señor portavoz de Esquerra y también para el portavoz de Unidas Podemos decirles que el país valenciano existe. No. No existe. Solo existe en la mente independentista. Y, si no, díganselo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dice que esa denominación es contraria al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ministra, le agradecía su presencia hoy aquí y una vez más para hablar de la financiación autonómica y la verdad es que le admiro por la capacidad que tiene de hablar, 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 siempre sobre lo mismo y evitar las cosas importantes. Porque una cosa es distraer la atención, ministra, y otra cosa es que quiera usted que nos olvidemos de las cosas y que no hagamos memoria a usted y el señor Sánchez han engañado al presidente de la Comunidad Valenciana porque la financiación autonómica al menos tres veces dicho engañado y el pobre es que se ha dejado engañar de manera pública y notoria. Al menos que yo haya contado tres veces. Una, cuando el señor Sánchez le prometió abordar el sistema de financiación autonómica al mismo día de su investidura y en un plazo máximo de ocho meses como también al señor Valdoví. Un plazo de ocho meses desde la investidura hasta hoy dirán claro dirán que Sánchez también prometió en la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy convocar elecciones lo antes posible y hubo que llevarle a las urnas de las orejas pequeños desajustes de la verdad que suele tener este presidente pero como antes solo era Pedro no era el presidente Sánchez pues igual tenemos ahí la excusa la segunda vez de esa mentira o de ese engaño usted misma señora Montero prometió en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos en noviembre de 2020 que iniciaría los trabajos para esta reforma en el mes de febrero de ese año estamos a 22 de septiembre del año siguiente y seguimos esperando pero es que y esta es la tercera vez usted misma señora Montero se comprometió con el presidente de la comunidad valenciana con su compañero de partido Chimo Puch en marzo de este mismo año a poner en marcha los trabajos y abro comillas en los próximos meses hasta hoy note se ministra que nada más incumplir la promesa de febrero redobló su apuesta hasta el mes de marzo y ahora en su intervención nos habla del mes de noviembre genial mi pregunta es y la que se hacen muchos valencianos y también muchos españoles en noviembre seguro en noviembre de este año en noviembre del año que viene ¿por qué le hemos de creer ahora y antes ahora sí y antes no cumplía que ha cambiado ahora para que la tengamos que creer porque tendríamos que creer hasta ahora a un gobierno que siempre demuestra tener una relación tan complicada con la verdad si tanto usted como el señor Sánchez no han tenido escrúpulos en engañar sistemáticamente a su compañero de partido presidente de la comunidad valenciana y al que les dio su apoyo en la investidura al señor Baldoví de Compromís que no estarán dispuestos ustedes a decirnos a estos diputados que ni siquiera somos de su partido porque el señor Puig bueno el pobre señor Puig no ha encontrado otra manera de escapar a esa reiterada humillación que copiando aquella ocurrencia del señor Rufián que no veo aquí ahora que dice que casi que los madrileños roban a los valencianos que hay dumping fiscal que les suban los impuestos a los madrileños demostrando una vez más que el partido socialista del país valenciano como así se llaman ustedes allí está más cerca del separatismo catalán que de las ideas liberales ha hablado usted de que no podemos plantear esa reforma de la financiación autonómica con agravios entre comunidades autónomas que hace usted un llamamiento a atender puentes al consenso a la negociación al ceder aquí nos tiene a nosotros señora ministra a ciudadanos que desde el primer momento nos ha tenido al lado con una mano tendida pero responsable para poder acatar las reformas que este país necesita de la comunidad valenciana y de como el señor Valdoví y los señores de Compromís que son los únicos nacionalistas que no consiguen sacarle nada a Sánchez siendo sus socios hablaré más tarde aunque quiero destacar una premisa que me ha llamado de verdad mucha atención señor Valdoví en su intervención ha contestado a la señora de Vox a la señora Cañizares diciendo que la comunidad valenciana que nuestra comunidad es tan española como las demás cosa de la que me alegro porque ¿sabe qué pasa? decía que hablar de Valdoví hablar de Compromís hablar más tarde resulta bueno pues jocoso cuando hablo de mi tierra y cuando se habla de la financiación autonómica y que ellos le llamen país pero sigo con el hilo del discurso la financiación autonómica está ligada al bipartidismo hablar de Comunitat Valenciana es intrínseco hablar los años de gobierno de PP y PSOE que la han mantenido como farolillo rojo y la última de la fila y ahora me quiero dirigir a la señora Montesinos que en su debate en su intervención muy acalorada se ha olvidado como ya le han dicho que su partido gobernó España entre el 2011 y el 2018 y que tuvo la mayoría de esos años de gobierno mayoría absoluta y que hicieron ustedes nada nada por reformar el sistema de financiación autonómica y ahora ha subido usted aquí como no junto a las vallas y los mupis del señor Carlos Mazón para darse a conocer en esa especie de campaña de mitad de legislatura que ustedes han montado en la Comunidad Valenciana a decir que el señor Mazón lleva en su agenda lo primero de la lista la reforma de la financiación autonómica poca credibilidad poca credibilidad va a tener el Partido Popular allí si todo el mundo recuerda que ustedes no hacen nada cuando gobiernan y que exigen en la oposición lo que no hacen cuando están en el gobierno y le recuerdo también que el señor Mazón el grupo parlamentario o sea el Partido Popular en la Comunidad Valenciana se acaba de sumar ahora que nunca es tarde si la dicha es buena se acaba de sumar ahora en el mes de junio de 2021 a las reivindicaciones por una financiación justa lo dicho nunca es tarde si la dicha si la dicha es buena yo creo creo sinceramente ministra que los valencianos somos gente buena somos humildes somos trabajadores somos gente cumplidora y no nos merecemos este trato en realidad nadie se lo merece pero es que señora Montero en su España simétrica por definición unos van a estar en el cielo y otros van a estar bajo tierra los privilegiados ya sabemos quienes van a ser los socios de Sánchez que él necesite en un determinado momento es decir todos los nacionalistas menos compromiso que ya hemos visto que sigue que sigue que quejándose sigue lamentándose señor Valdobí retíreles el apoyo no le hacen caso retíreles el apoyo en fin en Ciudadanos siempre hemos defendido la igualdad frente a estos enjuagues del bipartidismo del Partido Popular del Partido Socialista porque somos un proyecto de igualdad que no quiere privilegios para nadie y aquí incluyo yo misma como diputada por Valencia no quiero privilegios tampoco para mi comunidad porque no queremos ser más que nadie pero tampoco queremos permitir que nos hagan de menos yo misma recordé en septiembre de 2019 desde esta tribuna como la señora Montero le recriminaba al gobierno de Mariano Rajoy que no reformara la financiación autonómica cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y decía usted que había muchas maneras de desmantelar el Estado tampoco ha hecho usted nada desde aquel 2019 aunque ya sé que su problema no es de fechas señora Montero es de es de credibilidad le he dicho al principio de la intervención perdóneme señorías el actual sistema de financiación autonómico es injusto trata de manera desigual a las comunidades autónomas y produce desigualdades entre los españoles es un sistema obsoleto que debería haberse modificado reformado hace muchos años desde 2013 está caducado así que nos oponemos a los parches del bipartidismo y propundamos las reformas liberales que ya tenemos realizadas por aquel comité de experto creado en 2017 y con las conclusiones ya las saben póngalas en marcha gracias gracias por el grupo parlamentario mixto que acumula en este turno su turno de réplica tiene la palabra el señor Botrán Paísa gracias el señor Botrán Paísa gracias presidente muchas veces se presenta el debate sobre la financiación como una reivindicación egoísta de territorios ricos que son insolidarios esto se suele hacer con Cataluña no es la realidad de Cataluña y tampoco la del país balanceá que hoy motiva esta comparecencia y en la cual centraré mi intervención aún así es una realidad por supuesto que sonará a otros territorios porque el centralismo perjudica todo lo que no sea la metrópoli madrileña no hablo del Madrid Villa sino del Madrid Corte el Madrid del IBEX el Madrid de los grandes bancos el del palco del Bernabéu en definitiva que empobrece al resto de territorios vamos a verlo si no con datos concretos del país balanceá que contiene este folleto que elaboró la plataforma para el dreta de Sidi del país balanceá el paro por encima de la media estatal también la temporalidad mayor porcentaje de hogares que les cuesta llegar a final de mes mayor tasa de riesgo de la pobreza porque la inversión en protección social pues también está por debajo el salario medio también por debajo de la media del Estado español consecuentemente la pensión media incluso el Producto Interior Bruto también por debajo la media del país balanceá respecto la del Estado español ¿Qué parte de esta realidad es consecuencia del Estado de las autonomías? Pues bueno por ejemplo en lo que respecta al Producto Interior Bruto por cápita se puede ver una caída mucho mayor en el país balanceá respecto a otros territorios en el periodo desde el año 80 hasta la actualidad y también en el sistema bancario las soluciones que han ido dando los sucesivos gobiernos españoles el país balanceá tenía un sistema bancario propio con muchas cajas incluso con un banco numerosas cajas rurales y se ha ido desapareciendo a través de este centralismo financiero que como decía beneficia fundamentalmente a estos grandes bancos del IBEX el problema de la infrafanización las transferencias como se ha dicho que recibe el país balanceá son por debajo de lo que debe invertir en sanidad educación y servicios sociales esto ha llevado a un gran endeudamiento primero con la banca privada y luego cuando se prohibió con el Estado a través del FLA pero esta es una deuda impagable es una deuda impagable es la segunda conselleria del Govern de la Comunidad Valenciana es la segunda conselleria la primera sanidad la segunda en presupuesto es la destinada a pagar la deuda y finalmente también desde el punto de vista fiscal el país valenciano sofre un déficit sobre un espolio como Cataluña y como las illas que se calcula entre 2.000 miliones y 6.000 miliones depende del método depende de quien haga las cuentas pero en lo que nos importa se pagan mucho más impuestos de lo que luego reciben en inversiones antes me refería a qué parte del problema puede atribuirse al sistema autonómico pues bien algunas de estas realidades son incluso mucho más profundas incluso anteriores un estudio que hizo el Instituto Balenciana de Investigaciones Económicas financiado por la BBVA dice que desde el año 1900 hasta la actualidad ha sido un 19% inferior a la media de territorios del Estado español lo que ha recibido el país Balenciana en inversiones esta es pues la raíz histórica del empobrecimiento del país Balenciana una realidad que como he empezado diciendo seguro que le suena a otros territorios finalmente ¿qué solución tiene? una dentro del mismo sistema autonómico no se trata de que las autonomías se peleen por repartirse un mismo trozo del pastel sino que este trozo del pastel sea mayor respecto el Estado central y centralista recortando pues gasto del Estado central como puede ser no nos cansaremos de decirlo el gasto militar o incluso duplicidades administrativas entre la Administración central y las autonómicas y también dentro del mismo sistema autonómico la condonación de la deuda esta deuda a la que se ha visto obligada muchos territorios a recurrir para poder pagar las inversiones sociales está dentro del sistema autonómico y es una decisión que podrían tomar y más allá del sistema autonómico pues la soberanía lo mismo que defendemos para Cataluña lo defendemos para el país Balenciana la autodeterminación la independencia y un futuro compartido como países catalanes porque lo que plantea el independentismo no es ajeno al debate de hoy la independencia es una forma de terminar con un Estado que a través de su oligarquía ha ido empobreciendo al resto de territorios y que ganar la soberanía nos debe servir para repartir mejor los trabajos y la riqueza muchas gracias muchísimas gracias tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe gracias señor presidente señora ministra señorías buenas tardes ya a todas y a todos vayan mis primeras palabras en este caso para en fin trasladar nuestra solidaridad y pedirla de todos con los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en la isla de la palma yo sé que en un principio esto se podía interpretar como que bonito espectáculo pero lo cierto es que esto es un drama que le va a destruir la vida a una enorme cantidad de canarios en la isla de la palma y por lo tanto nosotros creemos que este es el momento de que más allá de las declaraciones artisonantes lo que se produzca sea la efectiva colaboración hasta la completa resolución de este asunto que es cuando se vuelva a la normalidad anterior no será del todo posible completamente por parte de todas las administraciones y ustedes tienen algo que ver con eso una vez dicho esto vamos a ver cuando el señor Valdovín me planteaba la conveniencia de plantear esta cuestión a nosotros nos pareció que aunque Canarias no tiene esto planteado en este momento de una forma fuerte nos parecía completamente legítimo que se abriese un debate sobre un tema trascendental esto es si hay que etiquetar de alguna manera este debate es que es un marrón un marrón de dimensiones descomunales porque a la hora de establecer un sistema de financiación autonómica nos tropezamos con lo que en realidad es el Estado español un Estado absolutamente plural y diverso sus comunidades también y en consecuencia encontrar un sistema único es extraordinariamente difícil los canarios sabemos mucho de esto porque en el anterior sistema de financiación autonómica los recursos extraordinarios del régimen económico fiscal de Canarias que no me cansaré a hablarles a ustedes del REF porque es nuestro fuero que son recursos extraordinarios para tratar de equiparar y poner en igualdad de condiciones a Canarias con la media de la comunidad de la comunidad del Estado no queremos ser especiales la media entonces ocurrió que los recursos del REF se introdujeron en el sistema ordinario de financiación autonómica y el daño que eso le provocó a Canarias fue un daño terrorífico que se resolvió en los presupuestos del año 2017 hubo que utilizar una ley de presupuestos para separar los recursos extraordinarios del REF del sistema de financiación autonómica ordinario claro ustedes dirán este señor habla de su libro pero cada uno tiene el suyo claro que sí no tenemos ninguna duda nosotros sí que respetamos un conjunto de principios que creo que se establecieron adecuadamente en la conferencia de presidentes autonómicos en el año 2017 sobre la sostenibilidad del estado de bienestar y la reforma del sistema de financiación autonómica y ahí que no tengo más tiempo se establecieron un conjunto de principios que también es verdad que se pueden leer como haga cual le parezca pero el principio de solidaridad entre comunidades porque el sistema de financiación autonómica no es otra cosa que recibir los recursos necesarios para atender aquellos servicios que están transferidos a las comunidades no es otra cosa que eso por lo tanto la solidaridad entre el conjunto de las comunidades del estado parece un principio evidente y solidaridad significa ponerse en el lugar del otro es decir atender a los que son de forma desigual a los que son desiguales la suficiencia financiera la equidad en el acceso a los servicios y en ese caso tendremos que discutir y que población se considera el tema de la población protegida equivalente por ejemplo es decir se considera solo el número de población o hay que considerar las tasas de pobreza la exclusión social ahí que es lo que hay que hacer es decir esto es discutible pero es un principio completamente razonable el de la transparencia claro o las cuentas son claras o al final nadie estará satisfecho y nosotros los primeros la responsabilidad fiscal es evidente todas las unidades tienen que hacer el esfuerzo correspondiente para garantizar la prestación de sus propios servicios o garantizar el acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos de un territorio en iguales condiciones a las de los otros territorios es decir esto que son cuestiones aparentemente claras meridianas e indiscutibles que son principios que nosotros defendemos a la hora de aterrizar son un problema porque por ejemplo cuando hablamos de la gestión de los servicios sociales que calculamos solo la población mayor de 65 años ese es un criterio que hoy en día evidentemente ya no sirve esto es un ejemplo claro de que es con lo que nos vamos a encontrar ahora bien el debate está ahí yo me parece que ha sido claro el compromiso de la ministra con abordar esta cuestión fundamental para todos en su momento también decimos que no es el mejor tiempo para el consenso solo hay que oír el tono de los debates en esta cámara y también reconocemos que se han tomado medidas transitorias que han ayudado a ayudar a los más débiles en tiempos de crisis gracias señor presidente muchas gracias por el mismo grupo por el mismo grupo tiene la palabra el señor Mazón Ramos gracias buenas tardes muchas gracias señora presidenta señora ministra ya nos hemos pronunciado desde el partido regionalista de Cantabria muchas veces en este asunto siempre hemos defendido que los servicios públicos básicos tienen que estar suficientemente financiados en todas las comunidades autónomas y ser iguales para todos los ciudadanos vivan donde vivan por eso el elemento clave debe ser el coste efectivo de los servicios fundamentalmente en sanidad educación y dependencia porque en una primera época cuando se hicieron las transferencias se dotaban en teoría con el coste efectivo digo en teoría porque por ejemplo en el caso de Cantabria una vez transferida la sanidad inmediatamente se vio que había habido un cálculo erróneo e insuficiente hoy con el incremento imparable de los últimos años de la sanidad y no digo ya por la pandemia que también que lo ha agravado yo creo que esto necesita un retoque específico señora ministra porque se lleva la mayor parte del gasto público en las comunidades autónomas y acabar midiendo siempre por el ratio del número de habitantes eso lleva a una injusticia y yo creo que hay que intentar evitarlo para las próximas discusiones porque al margen de esto hay que recordar que el modelo actual ya contempla la población suficientemente el fondo de garantía un 97% es la población 30% población equivalente protegida 38% población neta menores de 16 años el 20% mayores de 65 el otro porcentaje luego hay un concepto básico que tiene que introducirse que es el coste fijo de los servicios porque no es lo mismo el coste fijo para una comunidad de 600.000 o de un millón de habitantes que para una de 7 o de 9 millones hay que medir también el territorio a no ser que se pretenda seguir vaciando la España rural y seguir engordando pues las grandes conurbaciones como Madrid y Barcelona otro elemento clave es la dispersión que en concreto afecta mucho al norte de España porque mire por ejemplo en Cantabria gastamos más en transporte público escolar que la comunidad autónoma de Madrid que tiene 10 veces más y la ratio de profesores necesario por alumno es el 50% mayor debido a esta dispersión y también influye la orografía lógicamente que no solo afecta a la sanidad y a la educación y los servicios sociales sino también a las infraestructuras del transporte es decir a las carreteras o a las comunicaciones que son los servicios básicos que tenemos hoy en día y además hay instrumentos y datos suficientes para hacerlo con precisión finalmente el último gran concepto que creo que hay que conservar es el status quo ya que todos estamos reconociendo que la mayoría de las comunidades autónomas están infrafinanciadas y que tienen graves carencias de financiación yo me alegro que usted haya reconocido estos conceptos en su comparecencia y espero que se vean justamente reflejados en la propuesta que nos traiga en el mes de noviembre muchas gracias muchas gracias por el mismo grupo continúa el señor Martínez Obranca muchas gracias señora presidenta señora ministra de hacienda permítame que comience recordando el apartado 9 del acuerdo de gobierno que PSOE y Unidas Podemos firmaron a finales de 2019 que lleva por título cohesión y eficiencia actualización del estado autonómico porque esto de la actualización parece que se ha reconvertido en el cuento de la buena pipa ustedes se comprometieron entonces con gran despliegue y boato a aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias asimetrías y ambigüedades del sistema actual hoy estamos ante otro monumental fiasco de la acreditada factoría de Pedro Sánchez y de una ministra usted que lleva 40 meses en el Banco Azul señorías para Asturias una de las comunidades autónomas más perjudicadas y penalizadas por la vigencia de un sistema dispar injusto y falto de equidad promovido por el gobierno de Rodríguez Zapatero ya debería haberse reformado hace siete años y estamos ante la enésima demora para acometer una reforma que deja asimismo en flagrante fuera de juego al gobierno del Principado cuyo presidente aseguró que iba a defender la posición común alcanzada por una amplia mayoría de la Cámara Asturiana sobre financiación autonómica textualmente dijo que lo defendería por tierra mar y aire y ahora estamos ante el anuncio de la creación de un foro de trabajo cuando ante el despropósito de consecuencias calamitosas de aparcar la reforma del sistema lo que procede sería plantarse en defensa numantina de los intereses de millones de españoles afectados por una decisión unilateral del gobierno de Sánchez que causará estragos y que si algún año se consigue ya no se ha anticipado usted en su comparecencia que causará insatisfechos yo se lo traduzco esto de insatisfechos españoles de primera y de segunda su gobierno señora Montero no se toma en serio la solidaridad y la igualdad constitucionales y da largas a los proyectos financieros para algunos de los grandes problemas agudizados en esta última década caso la despoblación o el envejecimiento o el coste de los servicios públicos a cambio señora ministra su gobierno y su partido están lanzando la idea de la España multinivel que es un camino suicida para la unidad de la nación y para la igualdad de los ciudadanos en una legislatura caracterizada por efectos perversos para España esta decisión del gobierno tendrá efectos irreparables e irreversibles muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Martínez O'Blanca por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz y la señora Gracias, presidenta. Señorías, señora ministra. La financiación autonómica es el oxígeno para garantizar la cohesión social y territorial en nuestro estado autonómico. Es el alimento que mantiene la prestación de servicios básicos tan fundamentales como la sanidad, la educación o políticas sociales, por lo que asegurarla en términos de suficiencia es siempre para los socialistas una cuestión prioritaria e inaplazable. Y lo ha sido para este Gobierno durante todo este tiempo, como ha demostrado con datos la ministra de Hacienda. Ahora bien, señora Montesinos, en primer lugar tengo que darle la bienvenida al debate de la financiación, pero creo que la ha cogido un poco desubicada, porque ha tenido más sobreactuación que rigor en la información que usted ha aportada. Da la sensación de que le interesa más el ruido que la financiación autonómica. Y digo yo, si tanto le preocupaba, ¿por qué cuando tenía mayoría absoluta en el 2014 no revisaron un modelo de financiación autonómica? O sea, tenían la mayoría absoluta para hacerlo, porque no tenían ningún interés en hacerlo. Pero, en definitiva, lo importante y lo verdaderamente esencial para los valencianos y para las valencianas es la financiación autonómica, son los recursos económicos. Y el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, por la vía de los hechos, a pesar de un modelo de financiación ya caduco, pero que es imprescindible revisar, está cumpliendo. Está cumpliendo con la financiación, señorías. Porque está demostrando que la financiación es prioritaria, porque, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis con Rajoy, ahora se está protegiendo, como nunca antes, el Estado autonómico, consiguiendo no lastrar las cuentas autonómicas en el futuro, asumiendo la Administración central el mayor coste de la pandemia. Como decía la ministra, ha dado datos, el Estado está transfiriendo a las comunidades autónomas el mayor volumen de recursos de la historia para garantizar los servicios esenciales. En 2020, además de los recursos procedentes del modelo de financiación con cifras récord en las entregas a cuenta, ha transferido 16.000 millones de euros. En el 2021, más de 13.000 millones de euros. Fondos no reembolsables a fondo perdido. Y se ha dado una solución inédita para compensar en 2022 la liquidación negativa del 2020 procedente del modelo de financiación vigente. Porque, señorías, garantizar las vacunas, cubrir el gasto sanitario, la inversión en educación, atender las necesidades sociales de la ciudadanía, han sido y son una prioridad para este Gobierno. Las transferencias y los fondos están siendo una realidad incontestable para responder a la crisis primero, pero también para impulsar la recuperación económica con el objetivo de que nadie quede atrás. Así que este Gobierno está cumpliendo con dar soluciones a la ciudadanía. Y, señorías, es cierto que el modelo de financiación es un instrumento importante, pero el objetivo que perseguimos es aún mucho más importante. Es garantizar la financiación. Es garantizar la financiación justa. Y a fecha de hoy, y a pesar de la pandemia, a pesar de no haber revisado el modelo de financiación, el Gobierno de España la está garantizando. Y ustedes se niegan a ver una realidad que es incontestable. La voluntad de este Gobierno por cumplir con la financiación valenciana está garantizada, a diferencia de lo que ocurría con otros gobiernos. En cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad Valenciana recibirá un 35,9% más de recursos que en los últimos cuatro años de Rajoy. En 2020, la Comunidad Valenciana recibió más de 2.400 millones de euros extraordinarios para combatir la pandemia a fondo perdido. En 2021 recibirá más de 2.047 millones, a los que hay que sumar 922 millones asignados en conferencias sectoriales y 2.000 y 1.254 millones del REAC-U para impulsar la recuperación. Además, la Comunidad Valenciana no va a tener que soportar una liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente al ejercicio de 2020, que se liquida en el año 2022. Y, por primera vez, el gasto social por habitante está por encima de la media. Es que esto es lo importante. Es que estamos garantizando la financiación a la Comunidad Valenciana, estamos garantizando la financiación al conjunto de España. Miren, lo importante es atender las soluciones y este Gobierno es garantía de soluciones. Está muy bien que visualicemos los problemas, los problemas los conocemos, pero con los discursos que he escuchado hoy aquí, pues difícilmente vamos a ser útiles para buscar soluciones. Lo que tenemos que hacer, precisamente, es buscar otro tono, cómo está haciendo la ministra y que parece que nadie lo ha escuchado, porque en su primera intervención realmente lo que estaba exponiendo era el problema y cómo nos estaba incitando a solucionarlo. Miren, recuerden que en 2012, con el Gobierno de Rajoy, el Estado financió a las comunidades al no poder acudir a los mercados, pero a cambio de generarles una deuda estructural con el Estado, que alcanza ya más del 80% de la deuda autonómica, como es el caso de la Valenciana. Así que, mientras el ministro Montoro exclusivamente endeudaba a las comunidades estructuralmente con préstamos, señora Montero hoy demuestra que le está dando oxígeno con transferencias. Sin duda, hay dos modelos totalmente contrapuestos, dos respuestas diferenciadas ante la crisis y ante los problemas. Mire, señora Montesinos, yo no sé usted en qué país vive, no sé, ha caído aquí de momento en el debate y no le he visto ningún rigor en sus datos, pero el mayor porcentaje de incremento de la deuda, precisamente, se produjo en el 2012. Y es en el 2012 cuando vamos arrastrando esa situación y que, además, oiga, en 2014 ustedes tenían la mayoría absoluta. Podrían haber perfectamente revisado cuando ya se detectaron los problemas y no lo hicieron. Así que estamos convencidos de que el Gobierno está cumpliendo y está cumpliendo porque el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está dando respuestas a la ciudadanía, como nunca otro Gobierno lo había hecho. Y también está comprometido con buscar consensos para revisar un modelo de financiación. Y también lo estamos haciendo todos los socialistas, los diputados socialistas valencianos, pero también del resto de los diputados de esta Cámara, que pertenecen en otras comunidades, que lo que estamos intentando es buscar consensos, precisamente, para revisar un modelo de financiación que debería de haberse revisado ya. No se revisó a los cinco años. Y, claro, después de doce años desde su aprobación, las necesidades de adaptación del modelo a la nueva realidad se justifican por sí mismas. Así que, los socialistas, no hay ninguna duda de que estamos comprometidos y aspiramos a contar con un Estado autonómico fortalecido, en el que toda la ciudadanía española reciba los servicios públicos en términos de igualdad viva donde viva. Un sistema que resuelva de manera definitiva las carencias, los problemas estructurales heredados en origen, pero agudizados en el tiempo, de suficiencia global del sistema de equidad y de eficiencia. En definitiva, necesitamos un sistema que aporte seguridad, que aporte estabilidad financiera al Estado autonómico y que no pueda ser utilizado como arma arrojadiza contra las autonomías. Tenemos que fortalecerlo, no debilitarlo. Y algunos, con su discurso, lo que pretenden es debilitarlo. Nosotros queremos fortalecerlo. Nosotros aportamos soluciones. Nosotros cumplimos con la ciudadanía. Y a esta tarea estamos concitados todos los diputados y todas las diputadas, los que creemos en un Estado descentralizado, donde las decisiones sean bajo cogobernanza y próximas a la ciudadanía. Una revisión que debemos hacer, señorías, no hay otra solución que hacerla con diálogo, con el máximo consenso, sin perjudicar a nadie, garantizando más ingresos a todos y con una mejor distribución que sea y que se perciba también como más justa. Y para ello no hay más que un acuerdo político que se concreta en una simple expresión matemática, pero que lleva implícita la obligación de conciliar intereses distintos, territoriales, ideológicos, para clarificar el marco normativo, competencial, así como aumentar la capacidad para generar ingresos con los que sostener con eficacia y eficiencia el Estado del bienestar en su conjunto. Y en el marco ideológico juega, sin lugar a dudas, un papel fundamental el modelo de la política de gastos y de ingresos, pero también la respuesta que se dé a este tipo de políticas, respuestas socialdemócratas, que se han evidenciado como acertadas frente a otras fórmulas que utilizaron en la crisis anterior. Así que, simplemente para terminar, animar a todos desde la Cámara que en la segunda intervención intentemos pasar de los reproches a las soluciones, a las aportaciones, a las respuestas, porque la revisión del modelo de financiación es muy complejo y no tenemos que renunciar al debate. Nosotros, desde luego, no renunciamos a ese debate, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular en el 2014, y por ello avanzaremos. La ministra ha dicho que habrá una propuesta en el mes de noviembre, una reforma parcial, una propuesta concreta. Decida a todo el mundo que no ha terminado el año, no ha terminado la legislatura y que, por tanto, incumplimientos ninguno, continuamos cumpliendo con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Gracias, presidente. Señorías, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los distintos grupos de la Cámara. Yo creo que, después de, espero habernos escuchado unos a otros, digo que espero, porque algunas intervenciones eran bastante previsibles, la pregunta es, ¿es posible que este Congreso sea capaz de elevar el tono político, la mirada y pensar más que en el desgaste al Gobierno, en la descalificación que cada uno considera que en cada momento tiene que emplear, en el ser capaz de no reconocer realmente las ventajas o los logros que se tienen en diferentes cuestiones? ¿Es capaz este Congreso de elevar la mirada y poner realmente a los ciudadanos en el centro del debate? Porque se trata de eso. Se trata de que pensemos en la gente y se trata de que, a partir de ahí, cada uno defina una posición política legítima más amplia que lo que es el ámbito estricto de su representatividad y sea capaz, sobre todo las fuerzas políticas generalistas, señores del Partido Popular, de hacer un planteamiento que considere la diversidad, la realidad, la complejidad, la pluralidad que significa la construcción de España. Yo, señoría, cada vez que abordemos el debate de financiación autonómica, yo, particularmente, voy a intentar que discurra en un tono que permita el debate, que permita el acuerdo, que permita encontrar puntos de encuentro y que no exacerben lo que ya conocemos, que hay diferencias aparentemente insalvables, y ya les digo yo que son salvables, entre los diferentes modelos que le van bien, que le sienta bien a cada territorio o a cada comunidad autónoma. El movimiento se demuestra andando. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que ir caminando, hay que ir trabajando para, posteriormente, presentar los frutos. Y nosotros estamos trabajando. Me consta que algunas formaciones políticas también lo están haciendo. Igualmente, me consta que hay otras que, como siempre, utilizan este debate tan importante como todos para intentar, como decía, la política de desgaste o de falta de reconocimiento de pecado original, de no legitimidad de un gobierno de izquierda que es elegido por las urnas. Por eso, me he centrado en mi intervención, en intentar explicar la realidad, que sus señorías, que lo sé, conozcan la complejidad de este debate, pero que también los medios de comunicación, los ciudadanos que nos escuchan, si hay alguien todavía pendiente de este debate, tengan la capacidad de captar a qué me refería cuando hablaba de que es imprescindible para abordar esta reforma la actitud, con C y con P, pero sobre todo con C, la actitud que tengan los grupos políticos que realmente quieran tomarse en serio este debate y sacarlo de los chascarrillos, de la confrontación, de la deslegitimación, de todas aquellas cuestiones que hay muchas materias para seguir practicando esa política por parte de la oposición. Pero en este yo rogaría a los grupos de la Cámara, y la expresión de muchos de los portavoces lo pone de manifiesto que así es, actitud constructiva, y desterraría, y otras intervenciones de otros portavoces también lo han puesto de manifiesto, que este debate sea tierra quemada, como siempre, y sea algo que no nos permita avanzar. Creo que necesitamos madurez para abordar este debate y doy por hecho que todas las formaciones políticas que estamos aquí la tenemos y, por tanto, superemos esas diferencias preliminares y seamos capaces de avanzar. Yo agradezco a los portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña, de Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, PDK, Nueva Canaria. Yo agradezco las intervenciones en el sentido y en los términos de que cada uno realmente defiende la posición legítima de lo que cree que representa por las elecciones, por las votaciones que los ciudadanos hicieron para que ese escaño se consiguiera. Yo creo que eso es absolutamente normal y lo que tenemos que ser capaces, si queremos aportar al nivel general, tenemos que ser capaces de mirar con una amplitud de mira para esforzar propuestas que, defendiendo lo que cada uno considere, sea capaz de ceder, sea capaz de reconocer singularidades de otros para que a su vez los otros reconozcan las nuestras. Esto es una suerte de debate de vuelta que nos tiene que permitir ceder para que cedan, ser capaces de reconocer para que reconozcan, en definitiva, ser capaces de avanzar, que es de lo que se trata y es lo que planteamos. Hay algunas intervenciones que han hecho los portavoces que yo quiero trasladar también. Por ejemplo, creo que ahora no está el señor Quevedo, pero es común que esto se escuche en los debates de financiación autonómica como si fuera el único instrumento que tienen las Administraciones para conseguir el interés legítimo de cada territorio, de ejercer sus competencias en plenitud, convergencia, igualdad territorial. Tengamos en cuenta que el modelo de financiación autonómica, principalmente y básicamente, es el instrumento para la financiación de los servicios públicos esenciales transferidos a las comunidades autónomas. No solo eso, también para el ejercicio de otras competencias. A veces, cuando hablamos de si la nivelación tiene que ser total o parcial, de si hay que aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos el 70 o el 80% de la recaudación, estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que cada uno considera que tiene que aportar el modelo. Los que defienden que se vuelque al Fondo de Garantía de Servicios Públicos con una mayor participación de la recaudación, defienden que el modelo, básicamente, tiene que financiar esos servicios. Los que consideran que no, que tiene que haber una mayor nivelación, por tanto, menor aportación de esos servicios, consideran que el modelo tiene que atender también a otra serie de cuestiones que, para ellos, son igualmente prioritarias. Por eso digo que no es baladí cuando definimos una u otra consideración de qué estamos hablando y qué es lo que cada uno defiende. Y, en honestidad intelectual, hay que decir que el modelo de financiación quiere financiar las competencias de las comunidades autónomas, pero que el Estado tiene que contar con otros instrumentos complementarios que nos permitan la cohesión, que nos permitan la convergencia territorial, la convergencia, aunque esta palabra a algunos territorios no la consideren o no la comprendan, la cohesión territorial del conjunto del país y la igualdad en lo que la Constitución, al menos, establece como básico la sanidad, la educación, los servicios sociales, la formación, la igualdad en estas materias que permita que cualquier español, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades de desarrollar su proyecto vital. A señorías del Grupo Parlamentario Vox, a la señora Cañizares, bueno, a mí me parece que, como alguien ha comentado, es un desparpajo, ¿no?, el poder hablar de chiringuito. Ya le ha respondido algún miembro de este Congreso y, bueno, a ello me refiero. No se puede hablar con ese desparpajo, señora Cañizares, cuando el señor Abascal ha estado en lo que usted llama chiringuito ideológico y, como bien le han dicho, evidentemente no es carta de presentación para que su grupo político tenga legitimidad en ese tema, aunque es un tema bastante favorito de los que ustedes sacan siempre a coalición. Yo no voy a entrar en descalificaciones, solamente voy a decir por qué ustedes defienden lo que defienden. Por dos motivos, señora Cañizares. Ustedes no creen en la vertebración territorial a partir del Estado de las autonomías. Ustedes no creen en el Estado autonómico. Por tanto, su opinión sobre cómo hay que financiar a las comunidades autónomas, por decirlo suave, se queda bastante desdibujada. Porque para ustedes el modelo descentralizado del Estado es un modelo de fracaso. Para la mayoría de las formaciones políticas de este Congreso el modelo descentralizado es una historia de éxito. Y, por tanto, señoría, difícilmente va usted a poder ponerse de acuerdo desde esa posición maximalista con cualquiera que defienda una justa financiación autonómica. Usted no defiende o no comprende el concepto de justicia, pues esto es de primero de política, señoría, y, por tanto, la justicia fiscal, la justicia territorial, la justicia social es algo imprescindible para la construcción colectiva. Y por otro motivo, señoría, no solo porque no creen en las autonomías. Ustedes no creen en el Estado del bienestar. Porque ustedes no creen en lo público. Ustedes no creen en el Estado. Ustedes no creen en las autonomías. Ustedes no creen en el Estado. Por tanto, ¿por qué vamos a financiar? A las comunidades autónomas, que son las que prestan la sanidad, la educación o la dependencia. Si para ustedes es mucho mejor un modelo de provisión privada con desgrabaciones fiscales, donde cada uno aporte su factura, salvese el que pueda y, si te vi, no me acuerdo. Por tanto, la única verdad que puedo compartir en su intervención es que la distancia entre vos y este Gobierno progresista es una distancia infinita. ¿Correcto, señora Cañezal? Una distancia infinita. También, señorías y señorías de Ciudadanos, ustedes tienen un grave problema con el sistema autonómico. Yo he tenido ocasión siempre de leerme sus documentos sobre la vertebración de España, sobre el sistema autonómico desde que nacieron, por las responsabilidades que usted siempre descalifica. Bueno, yo no les descalifico a ustedes, que he ostentado anteriormente. Y he visto en todos sus documentos que ustedes siempre han propusnado una recentralización de competencias transferidas a comunidades autónomas. Claro, si una formación política como ciudadano que gobierna en algunas comunidades autonómicas dándole la mayoría al Partido Popular, aunque no hayan sido la lista más votada en las elecciones, por un puro componente ideológico, puro caso de Andalucía y el caso de otras comunidades autónomas, como ocurrió en Madrid antes de la convocatoria de la señora Ayuso, ustedes no creen y ustedes consideran que hay una excesiva descentralización competencial. Por tanto, entiendo que no tienen mucho interés en discutir o en debatir sobre cómo aproximar un mayor volumen de recursos a las comunidades autónomas. Esto es algo que les pasa en donde ustedes, como en otros temas, van a la deriva en términos de posicionamiento. Y yo diría que a quién queremos, al señor Marín, cuando habla desde Andalucía y defiende criterios que le vienen bien a esa comunidad autónoma o a su portavoz en Castilla y León. Porque dicen cosas extraordinariamente incompatibles. ¿A quién defiende el grupo parlamentario de Ciudadanos? ¿Por quién toma partido? ¿O cuál es su posición respecto a dos que son radicalmente distintas y que forman parte de la misma formación política? ¿Dar un 36% de recursos más en cuatro años le parece a usted no haber hecho nada? Porque ustedes apoyaban al Partido Popular en muchos de esos presupuestos. Algunos tuvieron mayoría absoluta, pero otros la apoyaron ustedes. Jamás escuché a Ciudadanos pedir una transferencia incondicionada para las comunidades autónomas. Nunca, jamás. Ahora nos apuntamos a esto porque probablemente les parece a ustedes que ahora toca. Bueno, mire usted, señora Montesino, si alguien no me había comprendido cuando inicié mi intervención, si algún medio de comunicación, algún ciudadano o alguna de sus señorías no me había comprendido lo que me refería cuando inicié mi intervención, ha sido escuchar a la señora Montesino y todo el mundo lo hemos tenido clarísimo. La actitud que yo denunciaba con la que no se puede acometer este debate, que no es seria, que no aporta nada, que no permite avanzar, que bloquea las posibles soluciones, lo ha expresado, lo ha transmitido con absoluta brillantez la señora Montesino. Esto es lo que no puede ser. Si esa es la actitud del Partido Popular, el Partido Popular está diciendo no a la reforma de la financiación autonómica, porque no se puede tener una intervención en donde la mentira se vuelve a convertir en un arma de confrontación con el Gobierno, donde ustedes nos escuchan, donde cuando una de sus señorías, concretamente el señor Baldoví, reconoce lo obvio, que es que este Gobierno, a diferencia del suyo, ha hecho, durante este tiempo de pandemia, ha hecho lo que nunca se había hecho en la historia de España y su compañero le llama al señor Baldoví Pelota como si estuviéramos en el colegio. Pero bueno, esta es que seriedad de debate es. ¿Cómo podemos afrontar este debate con esa actitud tan pueril, tan poco comprometida con los ciudadanos de los territorios que defendemos cada uno? Legítimamente. Ustedes no cambiaron la reforma autonómica, señoría, porque no quisieron. Se lo han dicho en esta tribuna. No hicieron nada en 2012, no hicieron nada en 2013, no hicieron nada en 2014, ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni el tiempo que estuvieron en el Gobierno en el año 2018. Ustedes tenían mayoría absoluta, podían haber cambiado el modelo. Ustedes no hicieron nada. Ustedes se dedicaron solo y simplemente a culpar de todos los males del mundo al señor Zapatero. Claro, esto en el año 13, pues todavía, ahora todavía escuché a la señora Montesino que la actualidad política, la realidad política es el señor Zapatero. Pero, señoría, es que tienen ustedes que superar etapas que les ha llevado a ustedes hasta donde ustedes están. Superen esa etapa porque ustedes decían que no abordaban el modelo de financiación porque tenían una crisis económica. En el año 14 subió el PIB, un 1,4, en el 15, un 3,8, en el 16, un 3, en el 17, un 2,9, y vienen ustedes a reclamar cuando este país está en una absoluta pandemia con caída de dos dígitos del PIB. Alguien que la haya escuchado, señora Montesino, me ha comprendido perfectamente a qué me refería cuando hablaba y cuando reclamaba seriedad en un debate que a mí me parece extraordinariamente importante para el país, que a este Gobierno le parece extraordinariamente importante para la igualdad de los ciudadanos, porque aquí no importa tanto, señorías de todas las formaciones políticas, quién provee los servicios como queremos que sean esos servicios que queremos proveer. Si la sanidad va mal, si la educación va mal, si la dependencia va mal, a este Gobierno le irá mal, más allá de quién sea el responsable de la sanidad, de la educación o de la dependencia en las comunidades autónomas donde nosotros no gobernamos. Por eso, señorías, creo que tenemos que ser bastante serios. Y usted decía, señora Montesino, que en esa intervención deslavasada, desde mi punto de vista que usted ha hecho, usted decía o se metía con el Gobierno progresista y hablaba usted de los recortes. A ver, señora Montesino, el problema no es solo que practicaron recortes, el problema es que ustedes alardearon de los recortes. ¿Quiere que se los recuerde, señora Mato? ¿Señora Mato? Rueda de prensa de señora Mato donde alardeó que las medidas que estaba poniendo encima de la mesa recuperen la hemeroteca hacía un recorte de 10.000 millones de euros al sistema sanitario. Busque la hemeroteca, señoría. Ustedes alardearon porque ustedes exhibieron que la única respuesta a la crisis, en ese momento la crisis financiera que teníamos era una política de recortes. Y ustedes no solamente ahora se desdicen de lo que decían, no sé si se avergüenza de lo que hicieron, pero desde luego lo que proponen es más recortes. ¿O acaso cuando ustedes dicen que ante la suspensión de las reglas fiscales ¿por qué no mañana se presenta el plan de reequilibrio? Por cierto, que lo tienen que hacer las comunidades autónomas. ¿No están ustedes de forma anticipada antes de saber cómo va y el ciclo económico pidiendo recortes? Claro que ustedes combatieron la anterior crisis con recortes, pero eso está ahí, está en los números, está en las cifras. Uno, cuando niega la realidad, simplemente se sitúa fuera de ella. ¿Qué proponen? Señora Montesinos, yo no le he escuchado aquí decir que proponen. ¿Ustedes proponen la armonización fiscal del señor Núñez Feijó o proponen lo que plantea la señora Díaz Ayuso? ¿Ustedes proponen que haya un mayor impacto de población ajustada como propone el señor Moreno Bonilla o proponen que ese factor y esa variable esté considerada en menor medida como propone la señora Díaz Ayuso? ¿Ustedes qué proponen? ¿Que la dispersión sea un factor determinante como dice Galicia o están proponiendo que la concentración sea un factor determinante como dice Madrid? ¿Qué proponen? ¿O es que acaso ustedes solo avivan este debate para confrontar y agravar territorios? Por eso le digo que es necesario que se aclaren y yo se lo he dicho con muchísima honestidad en esta tribuna porque para mí este debate es serio muy serio con muchísima honestidad y se lo he dicho muy claramente señora Montesinos los partidos de ámbito nacional que tienen carácter general tienen al interior de su formación política la misma contradicción que tiene el modelo que tiene que armonizar posiciones radicalmente distintas y eso usted lo obvia no lo dice que van a votar cuando venga la reforma del modelo es posible pactar con ustedes el modelo porque yo quiero pactarlo con ustedes lo he dicho siempre quiero pactar el modelo con el Partido Popular creo que los dos principales partidos de esta cámara deberían de estar de acuerdo con el futuro modelo de financiación creo que sería bueno para la estabilidad del país y para la estabilidad de las comunidades autónomas yo quiero señora Montesinos pactar con ustedes el modelo pero con la actitud que expresa el Partido Popular lo ponen francamente difícil y como es urgente y como es urgente la reforma del modelo tendrán que tomar una decisión donde van a querer estar haciendo ruido o aportando defendiendo de verdad la unidad de España o simplemente intentando desgastar al gobierno ahí le dejo la pregunta espero que me la conteste y señor Valdobí yo creo que su intervención pone de manifiesto en primer lugar lo que venimos comentando durante tantos meses era necesario arbitrar sistemas parciales que permitieran arrimar recursos a las comunidades autónomas en un momento de tantísima tensión así se ha hecho entre otras razones porque se ha pactado con ustedes los presupuestos que son los que permiten los que permiten que esa transferencia tenga un vehículo si no hubiera habido presupuesto no hubiera sido posible ni los 16.000 millones COVID ni tampoco los 13.400 millones que se han puesto en marcha en el segundo año ni sería posible los 7.000 que van incorporados al proyecto de presupuesto por tanto le agradezco ese apoyo que ha permitido cristalizar esta cuestión y decirle que no sé qué información le llegaría a usted de la reunión con la plataforma fíjese si me importa este tema que me reuní con la plataforma por la financiación justa en la comunidad valenciana en ningún caso me reconozco en haber trasladado algo que no creo usted nunca me habrá escuchado a mí decir que es imposible la reforma porque la considero viable y posible y además yo difícilmente ante un reto digo que es imposible siempre pienso que tenemos posibilidades de caminarlo por tanto para mí también es muy importante que sigamos caminando en esa dirección yo comparto con usted y lo he dicho siempre abiertamente no hay justificación posible para poder explicar la diferencia de financiación entre la comunidad peor financiada y la comunidad mejor financiada 800 euros de financiación per cápita de diferencia yo le digo a usted que desde mi punto de vista no hay variable que explique esa diferenciación y por tanto hay que corregir deficiencia intrínseca que aporta el modelo comparto también con usted que esa insuficiente financiación ha generado al menos si no toda una parte muy importante de la deuda de la comunidad valenciana y también le digo cuando abordemos el modelo de financiación autonómica tenemos que abordar la deuda acumulada y tenemos que ver qué ocurre con la deuda usted escuchará que habrá territorios que digan que las deudas son ineficiencias que las deudas es porque uno no sabe gestionar adecuadamente bueno obviemos el ruido obviemos el ruido y centrémonos en lo importante y es obvio que en la comunidad valenciana la infrafinanciación se ha convertido en deuda es obvio que en Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda todas probablemente no pero una gran parte de esa deuda sin duda es achacable a la infrafinanciación y verá usted me plantea que mientras que se hace la reforma del modelo se plantee un fondo transitorio de nivelación bueno da igual como lo llamemos ¿verdad? en definitiva que se destinen recursos para que se aporten a las comunidades autónomas que están en la parte baja de la infrafinanciación per cápita fruto de todas las variables del modelo yo señor Valdoví creo que se lo he comentado en alguna ocasión en el último consejo de política fiscal y financiera a propósito de la distribución de los 13.400 millones me hice eco de esa propuesta y planteé la posibilidad de que una parte de esos 13.000 millones se extrajera solo para comunidades que estuvieran financiadas en los términos que se decidiera por debajo de la media yo planteé la votación señor Valdoví ¿y sabe usted quién se opuso a esa votación? el señor Laschetti de la Comunidad de Madrid porque la Comunidad de Madrid no compartía por tanto el Partido Popular no compartía el que hubiera un fondo específico para comunidades que estuvieran peor financiadas yo sigo pensando señor Valdoví que si podemos avanzar en propuestas de ese tipo tenemos que avanzar sigo pensando pero claro con el consenso de la Cámara porque al final como siempre digo yo puedo llegar a muchos acuerdos o a muchos entendimientos en el marco de las relaciones con comunidades autónomas pero quienes votan son sus señorías ¿eh? y quienes al final tienen que definir su posición son sus señorías hay algunos que lo tienen ustedes más fácil porque solo representan a una parte del territorio pero hay otros que tienen que tomar decisiones y tienen que apostar por lo que entiendan mejor o más conveniente también le quería decir al señor Quevedo que el compromiso lo decía al principio cuando hablaba de las víctimas de los afectados ¿no? del volcán que esperaba que el compromiso de las administraciones fuera inequívoco yo quiero decirle nuevamente aquí desde la tribuna al señor Quevedo que sin duda el compromiso del gobierno de España es inequívoco con Canarias para acercar los recursos necesarios para la protección de los ciudadanos como estamos haciendo pero también para que puedan reanudar su vida aquellas familias que lo han perdido todo claro que tienen que contar y contarán con el gobierno de España y espero que con el resto de la solidaridad del conjunto de comunidades autónomas termino en esta parte de mi intervención he intentado trasladar la realidad de este debate pero sobre todo exhortar a los grupos políticos a que abandonemos en esta materia sigan ustedes las demás lo que quieran en esta en particular abandonen el agravio la confrontación el desgaste la descalificación por tu más si queremos realmente avanzar hagámoslo desde los consensos parciales les puedo asegurar que llevo muchos años trabajando la financiación autonómica desde diferentes posiciones y eso aunque algunos lo descalifiquen a mí me parece que es un valor añadido a la hora de abordar este debate tantos años abordando este debate que estoy convencida que sólo a través de consensos parciales sobre las variables que componen el modelo podemos construir el conjunto del puzzle es la esperanza que tengo la seguridad de que este gobierno a pesar del ruido sabe que hay muchas señorías muchos grupos políticos que en serio quieren abordar la reforma del modelo aquí como siempre decimos no se excluye a nadie hay algunos que son necesarios para que este modelo se impulse hablamos de una ley orgánica hablamos de una mayoría cualificada de este congreso de los diputados por tanto señorías solamente les insisto y les ruego que en este tema por favor sentido común racionalidad altura de mira y abandonemos la confrontación política y pongamos como decía a los ciudadanos en el centro de este debate muchas gracias muchas gracias a continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios por el grupo parlamentario popular en el congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel gracias salen vale adiós Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Lo que no estamos dispuestos es a la subordinación a la que ustedes pretenden someternos siempre, porque nos tratan de forma muy distinta a como nos tratan a los independentistas y a su socio de gobierno. Y en eso no está el Grupo Parlamentario Popular en perder el tiempo. Porque yo tengo muy claro una cosa. Usted habla de consenso ahora, en estos minutos de su intervención, pero cuando salga por la puerta de la Cámara se le habrá olvidado. Ya estará usted a otra cosa y a aplicar el rodillo y el monólogo, que es lo que a usted más le gusta. Mire, señora ministra, usted y otros tantos portavoces de los grupos parlamentarios han dicho que el Gobierno de Rajoy no hizo absolutamente nada durante los años que gobernó. ¡Qué poca vergüenza! Sobre todo usted que fue consejera de Hacienda y que sabe sobradamente el empeño que tuvo ese Gobierno en rescatar a las comunidades autónomas después del fiasco que habían dejado ustedes con el negacionista zapatero a la cabeza. Igual que el que nos van a dejar, desgraciadamente, cuando gobierna el Partido Popular con todo ese boato de asesores y de grandes ministros que tenemos en este Consejo, que lo único que se ha dedicado a hacer es a gastar ya de lepidar los fondos. Mire, desde el Gobierno lo que sí se hizo fue proporcionar liquidez a las Administraciones territoriales con los fondos de liquidez autonómica, el pago a proveedores, etc. Se estableció y se garantizó un marco para la sostenibilidad de las comunidades autónomas y un incremento de la financiación ordinaria del 24% entre el año 2012 y 2018. Y no hablen del pico de las comunidades autónomas, porque eso es consecuencia y el mayor recorte de la peor gestión de una crisis que sufrió España y que fue propiciada por el Partido Socialista, independientemente de que a nivel nacional hubiera otra. Ahora, ustedes no afrontaron esa crisis, ustedes trataron de obviarla y la negaron en cada una de sus oportunidades. Mire, además, en la segunda legislatura, a partir del 2017, se reunió en la Conferencia de Presidentes y en ella, en el Consejo Financiero y Fiscal, usted sabe por qué, usted formaba parte. Ahí se constituyó la Comisión de Expertos, que entregó un documento con la reforma de la financiación autonómica, documento que usted enmendó y que reconoció en el año 2018. Usted misma, cuando intervino en su última alocución en el Parlamento Andaluz, usted ahí mismo dijo que iba a presentar las alegaciones, no solamente que se habían aprobado en el Parlamento, sino las que desde su consejería se habían hecho. Pues bien, desde ese momento lo tenía usted muy fácil, en el mismo momento que asume usted el ministerio, ¿qué tenía que haber hecho? Haber cogido ese documento con sus propias alegaciones y haber sentado a las comunidades autónomas y haber empezado a hablar. Y, sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Usted lo que hizo de forma desplicente es negar que hubo pasos que se dieron en favor de la financiación autonómica de la reforma y olvidarse de todos, que es lo que lleva haciendo. No solamente eso, en febrero del 2020 usted se comprometió con las comunidades autónomas a presentar un informe y dijo que se presentaría en el mes de octubre del mismo año. Todavía lo estamos esperando. La realidad es una, no tiene usted intención de cumplir el acuerdo del Parlamento ni el de investidura. Ya se lo dijo a la plataforma por la financiación justa de la comunidad valenciana. Lo habitual en el desgobierno de Sánchez es comprometerse para cumplir absolutamente todo, señora ministra. Eso es lo que ustedes nos tienen acostumbrados y eso es lo que, desgraciadamente, va a seguir siendo así. Pero no se preocupe, porque en cuanto se convoquen elecciones tenemos muy claro que el Partido Popular, uno de sus compromisos, y con Pablo Casado la cabeza, es el de una financiación justa, equitativa y en igualdad y en transparencia y solidaria, que ese es el compromiso que va a tener como Gobierno ante los españoles. Muy a diferencia de lo que ustedes pretenden y lo que ustedes están haciendo, que es simplemente una mesa bilateral con los catalanes. Pero no con los catalanes en su conjunto, no con los independentistas y los soberanistas, que es ante los que ustedes hincan la rodilla cada vez que suena el silbato independentista. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Montesinos. Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. El entramado que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla va a investigar por los pagos en prostíbulos con las tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. ¿Le suena? Pues eso es un chiringuito de los de verdad. Y tiene usted la cara de decir que pone a la gente en el centro si su Gobierno no escucha a nadie, solo se escucha a sí mismo, el señor Sánchez. Con la finalidad de mantenerse en el poder, entregando y rindiendo la bandera de España, si hace falta. Y las comunidades autónomas, ya le he dicho, la pandemia lo ha puesto de manifiesto, 17 sistemas sanitarios descoordinados. Pero, mire, yo le voy a hablar de lo importante. Como le he dicho antes, a las puertas de la presentación de los presupuestos generales del Estado, nos hubiese gustado a este grupo parlamentario que hubiese traído y hubiese venido a comparecer con motivo de un plan de ajuste fiscal a medio plazo, que es lo que necesitamos, o lo que viene siendo lo mismo, el anuncio de cómo va a proceder el Gobierno a llevar un plan de reequilibrio de las cuentas públicas. Ya conocemos que las reglas fiscales sí han sido suspendidas. Ahora bien, ello no es obice para que venga a presentar, simplemente a presentar, un plan de ajuste fiscal que pueda llevar a cabo cuando las circunstancias lo permitan. Pero yo creo que no lo hacen porque es que no tienen ni idea cómo hacerlo, porque no tienen un proyecto para España en su conjunto a medio y largo plazo. Ustedes solo saben mirar al pasado con resentimiento y al futuro del año 2050, en ese en el que muchos de nosotros ya no estaremos y no le podemos reprochar que todo era mentira. Sí, la mentira que es la especialidad de su jefe, del presidente del Gobierno, que ha llegado a Moncloa mintiendo a los suyos, a sus electores y a sus votantes. Por tanto, si miente a los suyos, ¿qué podemos esperar los demás de él? Pues eso. Mire, España sigue sufriendo las consecuencias por la ausencia continuada de las verdaderas reformas estructurales que necesita nuestro país. Y aquellas reformas que se han puesto en marcha con los distintos gobiernos saben lo que han hecho, engordar el boletín oficial del Estado, retorciendo y generando complejidad en las normas y luego estas siendo derogadas por los siguientes gobernantes de distinto signo político. Y además, muchas de estas reformas lo único que han conseguido es incrementar la estructura de costes para las administraciones públicas, haciendo de ellas un auténtico devorador de impuestos, sin proporcionar mejoras en la vida de los ciudadanos, un pozo sin fondo. Mire, la Comisión Europea publicó un documento de trabajo titulado Informe sobre España 2020, del semestre europeo, donde volvió a tratar sobre los problemas derivados de la fragmentación de la unidad de mercado en España y las restricciones a la actividad comercial en nuestro país, que es la consecuencia de levantar fronteras normativas, intramuros, dentro de nuestra propia nación. Y es que la justificación de las comunidades autónomas, como las conocemos, reside en el ámbito legislativo, es decir, en el gasto político autonómico, que solo puede justificarse fabricando leyes autonómicas, que en muchos casos son innecesarias, porque replican las de ámbito estatal y generan brechas, sí, esas brechas de las que a ustedes les gusta tanto hablar, pero brechas que impiden a las empresas crecer o a las familias decidir libremente dónde residir o dónde van a estudiar sus hijos. Pero, claro, si eliminamos la potestad legislativa de las autonomías, ¿qué hacemos con los políticos autonómicos, sus escuderos y sus pregoneros? ¿Qué hacemos con todo ese entramado de colocados que ya no tendría razón de ser y debería desaparecer? Y, mire, yo no estoy hablando de funcionarios y verdaderos servidores públicos, de los que sí que prestan servicios a los ciudadanos. De esos nos sobran, de esos nos faltan. Profesores, sanitarios, cuidadores. Pero para generar esos empleos no hace falta tener a los políticos de turno perdiendo el tiempo y el dinero de los ciudadanos. Se pueden descentralizar servicios sin tantos políticos y eso lo entiende hasta un niño de corta edad. Ese es nuestro modelo. En resumen, ¿hace falta una reforma del sistema de financiación autonómico? Claro que hace falta, pero no la que ustedes pretenden. Urge un sistema de financiación que asegure que la recaudación redunde en beneficio del ciudadano, no de los intermediarios. Bienestar de los españoles en vez de bienestar de los políticos. Bienestar de todos los españoles, independientemente de dónde sean o dónde vivan. Y negar la evidencia es pecado. A la calle no la van a poder callar. Por muchos cis, por muchos shows, sobres o realities que nos pongan en sus medios subvencionados. Y es que la perseverancia todo lo alcanza. Y España prevalecerá a pesar de todos ustedes. Gracias, señora Cañizares. Por el Grupo Parlamentario Plural. Tiene la palabra el señor Baldubí Roda. Gracias, señora Cañizares. Gracias, señora Cañizares. Muchas gracias, señora presidenta. Celebramos que comiencen a darse pasos. Primero, que en noviembre se presentará su propuesta de población ajustada. Y celebramos también que haya reconocido, primero, esa diferencia de 800 euros entre los valencianos y la comunidad autónoma mejor financiada. Y celebramos también que, por primera vez en esta Cámara –y mira que usted y yo hemos tenido diferencias–, pero he reconocido que con la deuda hay que hacer algo. Una deuda que no viene del mal uso de los fondos de nuestros representantes públicos, que viene en gran medida por esta financiación. Señora Muñoz, mire, con un diputado compromiso consigue más que usted con 10, con cuando tenía 57 o con cuando tuvo 32, que fue absolutamente nada. Mire, si pagamos deuda, como algún portavoz ha reconocido, si nuestra segunda consellería es la consellería de la deuda, es porque, evidentemente, y como ha reconocido la propia ministra, es debida en gran parte a esa infrafinanciación. Y, por tanto, no podemos dedicar esos recursos que pagamos deuda, en fin, que sobrevenida en muchos casos también en gobiernos del Partido Popular, a otras cosas. No podemos dedicar esto al bienestar de los valencianos. Una deuda que les tengo que decir que es absolutamente astronómica. En fin, ha hablado una ministra de la actitud y del clima. Yo también le reconozco que su actitud hoy es diferente. Recuerdo que alguna vez me llegó a decir que me inventaba los problemas. No, hoy ha reconocido que el problema existe. Y está bien que lo reconozca. Pero la actitud del Partido Popular o de Vox no puede ser, o el clima que hay en esta Cámara, no puede ser la excusa para dar solución a un problema que usted mismo ha reconocido. A los problemas que tenemos los valencianos y las valencianas. Y por representar a los intereses de cinco millones de valencianos y valencianas, no soy insolidario. Al contrario, soy solidario porque quiero que esos cinco millones de valencianos y valencianos tengan las mismas oportunidades que están teniendo, por ejemplo, aquellos habitantes de la comunidad autónoma mejor financiada. Quiero ser solidario. Y solidario es querer que todos tengan las mismas oportunidades. Ha dicho la señora ministra que hay instrumentos alternativos para garantizar la cohesión, la convergencia y la igualdad. Cohesión, convergencia y igualdad que ahora mismo, con este sistema caduco que no se ha reformado, se está justamente empeorando para algunas comunidades autónomas. Y ha hablado del fondo de compensación transitorio que el Partido Popular de Madrid no quiso. Pero hay otros instrumentos y usted, que es muy inteligente, los conoce. Hay que tomar decisiones valientes que no pasan por una mayoría cualificada, que pueden pasar por una mayoría de este Congreso. Decisiones en los presupuestos, decisiones en la deuda, decisiones en las transferencias corrientes que vayan en estos presupuestos, en las inversiones. En definitiva, yo lo que le reclamo, señora ministra, es que el clima o la actitud no sean la excusa para que cinco millones de valencianas y valencianos sigan soportando un sistema absolutamente injusto que nos permite acceder a la media del bienestar que tiene el conjunto de los ciudadanos del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta ministra. Veo que este sigue RQR con lo mismo y negando la evidencia y despreciando a un grupo parlamentario que desde el primer momento le ha tendido la mano para aportar, para reformar y para hacer cosas grandes y buenas para los españoles. Pues usted tiene el descaro para eso y para más. Puede plantarse perfectamente en Andalucía, en su tierra y defender la mesa de la vergüenza, donde siguen regando con millones de nuestros impuestos a quienes usaron dinero público para dar un golpe de Estado a la democracia en Cataluña. Y mientras tanto, los demás nos quedamos con las migajas. Y hablo de Andalucía, que es su tierra donde usted ha defendido a capa y a espada lo que nosotros estamos defendiendo hoy aquí y también en la comunidad valenciana. No voy a sacarle la hemeroteca como usted ha hecho con el resto de portavoces, porque le recuerdo que cuando usted estaba de consejera, reclamaba una reforma que hoy niega. Y llevan ustedes tres años y medio gobernando sin hacer ni un gesto por esta reforma. ¿Sabe lo que pasa? Que, como bien sabe, el sistema actual de financiación autonómico es injusto, trata de manera desigual a las comunidades autónomas, produce notables desigualdades entre los españoles y está caducado desde el año 2014. Todas estas consecuencias que trae un sistema caduco no se hubieran producido si en el año 2014 se hubiera reformado el sistema de financiación autonómica. ¿Pero sabes lo que pasaba entonces, señora Montero? Que Artur Mas celebraba el referéndum con las cajas de cartón en Cataluña. Y hoy los responsables de malversar miles de millones de dinero público por dar un golpe de Estado han sido indultados por su gobierno. Les han regalado el control sobre las cuentas y les quieren eximir de su responsabilidad con el erario público pasando al Tribunal de Cuentas por encima. Y hoy les dan dinero a manos llenas para seguir amarrando su voto para los presupuestos del año que viene. Los servicios públicos de los ciudadanos se resienten enormemente por este agravio, señora Montero. Los de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, los andaluces, su tierra. Señora Montero, yo estoy en la oposición y soy la que estoy en la obligación de fiscalizar y de hacerle las preguntas, no usted a mí. Y cuando usted me ha dicho que si mi grupo parlamentario es un barco a la deriva, que no sabe por dónde va, le pregunto a dónde va su gobierno y con quién se queda usted. Si con lo que pide el señor García Page en Castilla-La Mancha o con lo que pide Puig en la Comunidad Valenciana. ¿Tendrá que decidir? Está claro que el sistema de financiación autonómica es un sistema obsoleto que debería haberse reformado hace más de siete años y que representa a las mil maravillas la forma en la que ha venido funcionando el bipartidismo en este país, exigiendo en la oposición lo que son incapaces o se niegan a hacer en el Gobierno y viceversa. Señora Montero, dice que no tenemos actitud o aptitud para negociar, pero tiene usted un informe de los expertos desde 2017 en los que habla de las medidas que se deberían llevar a cabo para un sistema de financiación justa para todo el territorio. Simplificar el sistema haciéndolo transparente y equitativo, realizar cambios en el cálculo de la población, potenciar la cooperación entre los territorios y la lealtad institucional. Efectivamente, es complejo y requiere actitud. Ya lo hemos dicho, pero para seguir con las propuestas, en Ciudadanos creemos que este sistema de financiación debe abordar el tema de la reestructuración transparente de la deuda, como también ha comentado usted y ha comentado el señor Valdobí. Y ya le digo que hay que evitar cualquier tipo de cosa que suene a quita de deuda, que eso solo provocará subida de impuestos y hay que centrarse más en reformas y eliminación de la Administración y eliminar gastos superfluos. Deben reconocerse los déficits de financiación acumulados como consecuencia del mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y establecer mecanismos de compensación. Política real, ministra, política útil y de verdad. Tiene nuestro compromiso, le reitero desde el primer día, y tiene mi compromiso como valenciana y preocupada por la infrafinanciación de mi territorio y el de las comunidades que también lo sufren, porque aquí en España, pese a que les pese a muchos, no hay ciudadanos de primera y de segunda. Todos somos iguales en derechos. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquera Alcaraz. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Señora ministra, yo creo que ha quedado en este debate muy claro cuál es el compromiso de este Gobierno y, desde luego, cuál es el compromiso y el trabajo que estamos haciendo todos los socialistas, allá donde gobernamos y allá donde no lo hacemos, allá donde gobernamos, como es en la Comunidad Valenciana, con un presidente, Chimo Puig, que está haciendo un trabajo excelente y en el que está demostrando que se puede gobernar, que se puede gobernar con diálogo, pero, además, que se puede gobernar consiguiendo resultados. Y es, precisamente, el trabajo intenso que está haciendo el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, en compañía de todos los socialistas valencianos, que estamos representados en las cámaras, en el Congreso, que estamos representados en el Senado, en el que tenemos diez diputados, siete senadores, estamos haciendo, yo creo, que un trabajo que está teniendo resultados y que se está viendo visibilizado en la sociedad valenciana. Y usted lo decía muy bien, el Gobierno socialista, el Gobierno progresista, está cumpliendo con sus compromisos. El Gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo y, además, por dos vías. Por una parte, inyectando más recursos a la comunidad valenciana y al resto de las comunidades del territorio. Pero, además, está reconociendo que hay un problema intrínseco. Evidentemente, el modelo de financiación del 2009 era mejor que el 2002. Por cierto, si fuera por el Partido Popular, evidentemente, ni se hubiera mejorado. Pero es cierto que tiene problemas estructurales desde el origen, ya no solo desde el 2009, sino desde el origen, como muy bien ha explicado la ministra, y que, por tanto, hay que solucionar. Ahora bien, el verdadero problema que tienen estos momentos la comunidad valenciana y otras comunidades es también derivado de la deuda que se ha generado durante estos años. Como consecuencia de no haber revisado en el 2014 el modelo de financiación, ha habido una acumulación de deuda importante. Y a mí me gustaría decirle a la señora Montesinos que, claro, vamos a ver, el Partido Popular presentó una reforma o presentó un estudio que no determinaba claramente cuál iba a ser la posición y que no la llevó nunca al Consejo como propuesta del Partido Popular. Simplemente estableció una serie de informes y punto, como hace ahora con la reforma tributaria, en la que plantea, cuando plantea el Gobierno una consulta a las comunidades autónomas y a todos para que hagan sus aportaciones de la reforma tributaria, pues, evidentemente, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ya dice cuál es su modelo. Su modelo es el de la competencia fiscal a la baja, en la que única y exclusivamente lo que le preocupa es bajar impuestos, pero no atender los servicios esenciales de la comunidad, como sería lo verdaderamente importante. Pero es más, lo decía la ministra, y no tengo mucho más que añadir en este sentido, porque a mí, de lo que me siento orgullosa en estos momentos, es de que estoy segura de que teniendo un presidente socialista, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, vamos a resolver siempre los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. El Partido Socialista es garantía de dar respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los valencianos y a las valencianas, pero a todos vivan donde vivan, porque esa es nuestra máxima aspiración. Y, para terminar, como decía señora Montesinos, cuando usted dice que hay una deuda acumulada importante en la Comunidad Valenciana, lo reconocemos todos, quiero decirle que, bueno, usted se acordará que el Partido Popular ha gobernado muchos años en la Comunidad Valenciana. ¿Se acuerda de Zaplana? ¿Se acuerda de CAMS? ¿Se acuerda de Fabra? Pues los mayores incrementos de deuda en la Comunidad Valenciana fueron en ese momento, pero cuando empezó a crecer y acumularse la deuda a partir del 2012, como digo, fue como consecuencia no solo de la infrafinanciación del modelo, que también, pero también, evidentemente, porque no se resolvió y porque ustedes apostaron para atender la crisis con préstamos únicos y exclusivamente y no con transferencias no reembolsables, como sí que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en estos momentos. Y, de hecho, se ve claramente cómo, mientras ha gobernado Rajoy, se ha incrementado la deuda acumulada y se ha mantenido en términos porcentuales con el Gobierno del presidente Pedro Sánchez. Así que, señorías, les animo a que en los próximos debates pueda ser un debate mucho más intenso en contenido y menos en repostes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señora Montesino. Ha dicho usted en la tribuna… Ustedes algunas veces dicen cosas aquí en la tribuna que parece que no tienen importancia y tienen una gran carga ideológica. Dice usted en la tribuna que ustedes no van a ser el partido subordinado. ¿Ha dicho algo así? O que ustedes están en una subordinación respecto al Gobierno, al principal partido de la oposición. En definitiva, yo le he querido entender… No sé lo que ha dicho con eso de subordinación. Yo lo que le he querido entender es que, según el Partido Popular, cuando los ciudadanos ponen a una formación política en la oposición entienden que se encuentran subordinados al Ejecutivo legalmente establecido. ¿No? Ha dicho eso. Eso es negar la democracia. Entonces, ¿qué ha dicho usted de subordinación, señoría? Si ustedes no saben lo que dicen cuando se suben a la tribuna, no digan ustedes nada. Porque, claro, dicen ustedes esto, se queda ahí. Yo no sé lo que significa para usted estar subordinado. Para mí el Partido Popular merece todo mi respeto, todo mi respeto. Me parece que es legítimo en el planteamiento de sus ideas. Y, por tanto, usted nada más queda hasta vientos cuando yo hablo. Usted habrá visto que no he hecho ninguno… Usted habrá visto que yo no hago ninguno cuando usted está en el uso de la palabra. Entonces, le pido que al menos sea capaz usted de escucharme. Si no lo comparte, no lo comparte. Pero sea capaz usted de escucharme. Mire usted, señoría, ha dicho usted también en la tribuna algo que tampoco sé si le ha entendido bien. ¿Usted ha dicho que este Gobierno traiga como propuesta del modelo de financiación el documento de Andalucía? No. Es que eso es lo que ha dicho usted aquí. Entonces, usted ha dicho que yo, en mi responsabilidad previa, elaboré y abordé la posición de Andalucía respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, efectivamente. Y lo trabajé mucho. Fíjese usted si era bueno el modelo para Andalucía, que al final, al final, el Partido Popular lo tuvo que votar. No participó ni lo compartía, pero lo tuvo que votar. ¿Me está usted diciendo que sirva ese documento de base de la discusión del modelo? No, no. Estoy preguntando porque creo que es lo que ha dicho usted en la tribuna. Si el Partido Popular considera que ese documento puede ser la base de la discusión de la reforma porque comparta los elementos esenciales de este modelo, díganlo. No, ahora resulta que no. Si es que está claro. Cuando dicen una cosa que cree que les conviene, cuando se pone de manifiesto dicen que no. Entonces, ahora tampoco quieren que sea el documento de Andalucía el que sirva de base para la reforma del modelo, aunque usted me ha reprochado que yo no ponga ese documento encima de la mesa como reforma del modelo. No hay quien la entienda. En cualquier caso, lo que sí me ha quedado muy claro es que me ha dicho usted que tengo muy poca vergüenza. Yo, en fin, no he utilizado sobre usted ningún adjetivo descalificativo. Y no me voy a bajar al barro. Señoría, sabe que no me importa, ¿eh? Pero no me voy a bajar. En su primera intervención usted ha dejado la posición del Partido Popular muy clara y les exhorto a la reflexión. Usted ha dicho no harán ustedes la reforma, la hará el Partido Popular cuando gobierne. Lo ha dicho en su primera intervención, lo ha dicho en su segunda intervención. Y, nuevamente, la tengo que interpretar. Y quiero interpretar que, dice usted, que, desde luego, no van a colaborar para que este Gobierno progresista impulse una reforma de la financiación autonómica. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esa ha sido su aportación. Y, si usted no se reconoce en esas palabras, que se las he cogido textualmente, mírese usted el diario de sesiones, porque el subconsciente, claro, claro que engaña. Yo le pido al resto de los miembros del Partido Popular a esta formación política que abandonen ese tono indolente, que abandonen esa actitud destructiva, que no practiquen política de tierra quemada, que arrimen el hombro, que en esto no se va a beneficiar el Gobierno de España. No se preocupen. En esto se beneficiarán los gobiernos autonómicos, muchos de ellos donde ustedes gobiernan. Por tanto, este debate es un debate que no puede estar atravesado por la línea de debate que siempre trae el Partido Popular de desgaste, de descalificación y de ruido. Ya está bien de ruido. Y más con el debate de la financiación. Tanto ruido lo único que hace es desapegar a los ciudadanos de la política. Y otra cuestión, señora Montesino. Espero que si ustedes plantean que el modelo de financiación autonómica tenga mayores recursos, mayores que los que aporta el propio ciclo económico, estarán ustedes de acuerdo en que será necesario impulsar una reforma fiscal, ¿no? ¿O no? O decimos que queremos más dinero, pero que bajemos los impuestos y eso cuadra la ecuación. Señora Cañizares, no la veo ahora, así, allí. Ellos han dicho poca vergüenza, usted ha dicho que tengo mucha cara. Eso es. Qué bonito esto aquí en el Congreso de los Diputados, estas expresiones, ¿no? A mí me da cierto poder. Mire usted, usted vuelve a subir a la tribuna y pone el acento, por lo que yo le he entendido, pone el acento en que aquí no traemos un plan de ajuste. O sea, aquí estamos hablando de la financiación autonómica y usted lo que dice es que lo que hace falta es recortar gasto público. Eso es un plan de ajuste, claro. O subir los impuestos, ¿no? O cómo se cree usted que se hace un plan de ajuste. ¿Se recorta gasto o se suben los impuestos? No hay... Usted no quiere que se suban los impuestos y quiere que se recorta gasto público. Y utilizan ustedes el populismo y la demagogia de dejen ustedes gasto. ¿De verdad usted cree que con el gasto que ustedes llaman, no sé cómo lo califican ni quiero utilizar sus expresiones, ¿van ustedes a resolver la financiación autonómica? Según ustedes, ¿de dónde hay que quitar gasto del Gobierno de España para arrimarlo a las comunidades autónomas? Porque estamos hablando de miles de millones de euros, señorías, de defensa, de seguridad social, del sistema de pensiones. Ah, no, de nada. Aquí es que da igual. Aquí es que decimos que se dé más dinero que se bajen los impuestos, pero le importa a uno un comino si eso cuadra, si es complementario o si es incompetente. Y usted dice, además, que uno llega a Moncloa engañando a los ciudadanos. Yo es que, de verdad, cuando escucho estas expresiones digo que falta de respeto a la gente que nos vota. O sea, ¿usted de verdad se cree que el apoyo que ha tenido mi grupo parlamentario en las urnas es porque hemos engañado a la gente? ¿Usted se cree que la gente es tonta, señora Cañizares? ¿Usted se cree que la gente se deja engañar? ¿Usted se cree que la gente no es capaz con su voto de elegir y de decidir quién quiere que gobierne en los próximos años los destinos de España? Es que eso se llama democracia. Ahora, si uno entiende que cuando los ciudadanos votan lo que a uno no le gusta, los ciudadanos o están engañados o están equivocados, uno no cree en la democracia. Y eso es lo que pasa con ustedes. Señor Valdobir, totalmente de acuerdo en que la deuda es una de las variables que hay que abordar en la reforma de la financiación autonómica, no solo la deuda. Si usted recuerda alguna de mis intervenciones a propósito de este tema, he hablado también de otros elementos que tienen que ver con los repartos, de los esfuerzos en relación con los objetivos de estabilidad. Hay una serie de componentes que no forman parte intrínseca del modelo, pero que son absolutamente imprescindibles poder abordarlo dentro de todo este debate. Y yo comprendo que el clima no puede ser una excusa. Yo lo comprendo, pero usted también tiene que comprender que las formaciones políticas que están presentes en más de un territorio tienen más dificultad para definir su posición que quien representa solo un territorio. Eso es una realidad que hay que comprenderla porque si no, no estaríamos en condiciones de poder seguir avanzando. Y cuando yo hablo de altitud de mira o de luces largas, no me estoy refiriendo a que uno renuncie legítimamente a lo que entiende que interesa a su comunidad autónoma. estoy pidiendo que además de los intereses de la comunidad autónoma uno tiene que ceder en parte para poder conseguir que el otro ceda también en otra parte porque este es un debate de todos. Aquí muchas veces cuando hablamos de la mesa del diálogo con Cataluña o hablamos de los temas de las conversaciones con los partidos independentistas en Cataluña es imprescindible para la convivencia en nuestro país, imprescindible, pero hay algunos que eso no lo entienden porque solo entienden de imposición. Bien, nosotros entendemos también de diálogo y entendemos también de que se pueden construir puentes de afecto entre los territorios. Cuando hablamos de altitud de mira estamos hablando de que probablemente la posición que usted pueda defender aquí respecto a la financiación autonómica y a pesar de su entendimiento con ese grupo político es distinta a la que defiende Esquerra Republicana de Cataluña legítimamente y son ustedes bastante digamos que coincidentes en muchos otros aspectos de la política. En este señor Valdobí su posición y la de Esquerra son distintas. Sí, sí, yo sé que a usted no le preocupa pero le digo que tiene usted que entender la complejidad que no es que sea una excusa que es una realidad porque no es que solamente el Partido Popular está en la que está lo ha visto usted y lo ha visto toda la gente es que para poner de acuerdo a los grupos que no son generalistas de esta Cámara también hay una complejidad porque representan intereses muy distintos y si no somos conscientes de esto que nos pasa no vamos a poder avanzar tenemos que avanzar sabiendo que eso pasa y por tanto que uno tiene posiciones legítimas pero que tiene que ceder a lo largo del debate y del diálogo para intentar conseguir el acuerdo y conseguir el consenso y el resto de los sistemas que yo me refería señor Valdobí fondo de cohesión el fondo de cooperación interterritorial tienen que ser complementarios no es que sean alternativos a la financiación pero tienen que ser complementarios dicho de otra manera claro que la inversión territorializada en nuestro país es un instrumento para la convergencia territorial claro que otros instrumentos que tienen que ver con la prestación con la prestación de servicios universales son instrumentos para la cohesión social y eso es importante también mantenerlo y es importante que los trabajemos porque la financiación autonómica no lo va a arreglar todo la convergencia tiene que seguir también un camino paralelo que permita que comunidades con menor nivel de renta vayan convergiendo hacia comunidades que tienen mayor nivel de renta porque nos necesitamos todos y porque también en las de mayor nivel de renta les interesa que en las comunidades con menos renta se incremente el consumo también le interesa por eso esto no es un tema de agravios territoriales la señora portavoz de Ciudadanos ha ido a descaro poca vergüenza cara descaro después dicen ustedes que porque los calificamos como las derechas pero es que hasta para dirigirse a mí utilizan ustedes con matices ¿verdad? pero utilizan ustedes perfiles del mismo tipo mire usted señora portavoz le voy a decir una cosa ustedes votaron en contra del modelo de financiación que se presentó para Andalucía fueron el único partido político que votó en contra de la financiación autonómica de Andalucía por eso señoría no va a venir usted a la tribuna a reprocharme a mí que yo apoye o no apoye el modelo de financiación para Andalucía porque cuando ustedes votaron en contra dijeron ahí están las actas del Parlamento Andaluz ustedes yo estaba ustedes dijeron que no podían votar a favor porque se lo impedían desde arriba ahí están las actas eso es lo que ustedes dijeron en Andalucía y ahora llegan ustedes a la Junta el señor Marín señor vicepresidente y coger documentos y como una bandera alguien que no lo había votado una formación política que no lo había votado intenta utilizarlo como arma de confrontación contra este gobierno se puede tener ahora hecho como lo calificamos como descaro o como lo calificamos señoría porque no quiero utilizar expresiones malsonantes ustedes mienten en relación con esta materia y no les importa y verá un grupo de la oposición no tiene como único papel como usted ha dicho en esta tribuna el desgaste al gobierno no ¿quién le ha dicho a usted eso? no, no, no sí, sí porque dice usted ¿cómo vamos a presentar nosotros propuestas si resulta que nosotros somos la oposición? lo ha dicho señoría y eso significaría que los partidos de la oposición su único objetivo sería desgastar al gobierno no, no señoría ustedes por supuesto no solo tienen como objetivo fiscalizar al gobierno que es la expresión que ha utilizado ustedes tienen que aportar propuestas ustedes tienen que arrimar el hombro ustedes tienen que ser fieles a la representación de los ciudadanos que le han votado eso es lo que tiene que hacer ciudadanos y no esa suerte esa suerte de muleta permanente con los partidos de la derecha que muchas veces desde esta tribuna también a su jefa de fila la señora Rimada se lo he dicho justamente esa confusión esa falta de diferenciación en el espacio político de la derecha donde no cabe nadie y donde a ustedes los desprecian directamente y ahí están los gobiernos autonómicos como el de la comunidad de Madrid directamente los desprecian ustedes deberían de mirar a derecha y a izquierda porque algunos ciudadanos pensaron que ustedes podían ser un partido bisagra y sin embargo ustedes desde el primer día le negaron a este gobierno el pan y la sal y no están dispuestos a pactar nada quiero darle las gracias a la señora Blanquer no sé dónde está ahora mismo que no la veo hasta aquí a la señora a la señora Blanquer efectivamente nosotros somos inasequibles al desaliento ya nos conoce y vamos a seguir trabajando a pesar del ruido a pesar de la falta de actitud por parte de algunas formaciones políticas en intentar consensos parciales que permitan al final dar con un modelo de financiación que necesitará ese ajuste entre las piezas pero que será mucho más sencillo ir poniéndonos de acuerdo por parte porque como usted ha visto en mi intervención las posiciones globales sobre el modelo son radicalmente distintas de un territorio a otro y además dentro de las propias formaciones políticas porque no es un problema de color político es un problema de defensa de los intereses territoriales este gobierno va a seguir trabajando señorías este gobierno espera alcanzar un consenso a pesar del ruido este gobierno ha comprometido que en el mes de noviembre presentará después de las conversaciones con todos los territorios la propuesta de posible consenso respecto a la población ajustada y estaremos como siempre abiertos a que haya una financiación que sobre todo garantice la equidad en la prestación de los servicios públicos de todos los españoles vivan donde vivan un gobierno que le dé a la sanidad a la educación a los servicios públicos el papel que le corresponden mano abierta para todos espero de ustedes una actitud de construcción una actitud que permita mirar en el medio plazo poner a los ciudadanos en el centro del sistema y por tanto confiar en lo público porque es la garantía de seguridad para todos los ciudadanos muchas gracias muchas gracias señora ministra continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del grupo parlamentario popular en el congreso para dar cuenta del orden del día y contenido de la agenda de la mal llamada mesa del diálogo en realidad mesa de la autodeterminación entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña celebrada el día 15 de septiembre de 2021 por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Navarro Lacova gracias señora presidenta lo volveremos a hacer lo volveremos a hacer señorías podría ser la amenaza de los secesionistas indultados pero en este caso es la afrenta que sufre España de un gobierno que ha vuelto a rendir pleitesía a los independentistas que desafían la unidad de España sí Sánchez lo ha vuelto a hacer ha vuelto a dar la espalda al interés general de España que representa una mayoría de constitucionalistas que en la base de la constitución confían para preservar la democracia la que garantiza vivir en libertad sin represalias ni amenazas y en igualdad cualquiera que sea el lugar en el que vivan ya sea Cataluña Castilla-La Mancha o Madrid y sí Sánchez lo ha vuelto a hacer qué peliculón el Partido Socialista ha cambiado de reparto ya ni Illa ni Calvo y ustedes de Esquerra Republicana han cambiado de productor de tragicomedia de Torra Aragonés el título es ya lo de menos mesa de diálogo agenda de reencuentro mesa de negociación una farsa señorías una farsa el pasado 15 de septiembre Sánchez lo volvía a hacer sí en una mesa con el gobierno catalán amenazante y desafiante pero la mesa señorías la mesa no es ni institucional ni legítima no es institucional pues no está en el marco de las relaciones institucionales ordinarias entre el gobierno central y las autonomías y no tiene legitimación puesto que está constituida al margen de estas cortes generales y porque las fuerzas políticas que allí se sentaron no representan ni al conjunto de España ni al conjunto de Cataluña por tanto no tiene ningún efecto jurídico ninguno eso sí Sánchez genuflexiona y luego sonríe sonríe en la mesa levantarse de la mesa sonríe aragonés al flash sonríe él sonríe sus figurantes y entre ellos se encontraba la ministra Rodríguez Manchega que no sabemos si estaba allí porque Sánchez quiere llevar a un Quijote a la mesa o por darle en las narices a Paje señorías la reunión duró 120 minutos 120 minutos y no sabemos nada no sabemos nada solo sabemos que el producto de las reuniones de Sánchez es inversamente proporcional al tiempo que invierte en ellas porque 29 segundos con Biden le dieron para arreglar el mundo casi y 120 minutos dos horas de reunión 119 minutos y 31 segundos más con el señor aragonés y no sabemos nada sabemos lo mismo que cuando aquí mi compañero de filas el señor Garcés interpelaba a la ministra Rodríguez y le exigía la agenda y le exigía el acta y no sabían nada y es que no hay nada señorías no hay agenda ni metodología ni calendario ni denominación nada ahora partimos de dos premisas una premisa la de Sánchez que dice que ni amnistía ni referéndum pero pide tiempo a sabiendas de que su supervivencia depende de que persista la voluntad de acuerdo y la de Aragonés es tajante amnistía a los secesionistas y referéndum de autodeterminación también su supervivencia va en ello pero señorías entonces ¿quién miente aquí? ¿quién está mintiendo aquí? está clarísimo miente el señor de la mentira el campeón de la mentira el que siempre miente es Sánchez y es todo paradójico y cantagónico ¿y acaso podemos consentir que en la trastienda del barrio gótico de Barcelona se decida lo que Albacete tiene que ser? sí señorías lo que Albacete tiene que ser porque no se confundan esto no va de Cataluña esto va de España y Albacete es España como Lleida Gerona Barcelona y Tarragona Sevilla Madrid o Ciudad Real ahora dirán que Flama Paje Flama y Lambán y Vara ¿y qué? ¿acaso eso ha impedido? una nueva foto de la infamia ¿acaso eso impidió los indultos de los secesionistas? miren en el momento en el que Sánchez dejó la genuflexión en Barcelona cruzó el Ebro y a Lambán le dijo usted a compartir la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno con Cataluña y a Extremadura y a Castilla-La Mancha Vara y Paje les dijo no hay A43 ¿y qué han hecho ellos? silencio no sea que desde que la cocina de Ferraz les vayan a levantar su candidatura aquí son todos iguales todos están a lo mismo a su sillón Sánchez al suyo Vara al suyo Paje presidente de Castilla-La Mancha al suyo porque hay que ver qué papelón la ministra Manchega se dejó allí más de 11.000 millones de euros en Cataluña más de 11.000 millones de euros para eso sirvió la negociación para eso cuando minutos antes aquí en la tribuna alardeaba de emoción señorías del Partido Socialista sustituyen la emoción por la razón altas dosis de razón para gobernar este país para afrontar su cohesión territorial su modernidad y los problemas que verdaderamente afectan a todos ¿por qué no hablamos de financiación autonómica? ¿por qué no hablamos del gran reto de este país que es el reto demográfico? ¿por qué no hablamos de una transición ecológica justa y no de la transición ideológica que nos quieren imponer pero hagámoslo dentro del marco constitucional en virtud de los principios de colaboración y cooperación entre los territorios y desde el multilateralismo? el presidente Casado tiene la mano tendida sí tiene la mano tendida al presidente Sánchez y Sánchez no sonríe porque el humor ya se lo ha gastado con los que le sostienen él quiere ser el hombre no de recoger el guante sino de la recuperación y la reconciliación y ¿saben lo que es Sánchez? un revirado rupturista a la mesa de unos golpistas jugándose la soberanía nacional la unidad de España y los derechos de los ciudadanos y nos acusan señorías de crispación nos acusan de crispación provocación y la suya señorías provocación la suya la que está haciendo el partido socialista ahora subirá el diputado del grupo socialista y también nos acusará de inmóvilismo miren inmóvil significa ser firme y constante y eso es lo que es el partido popular firme y constante en el único dique de contención que tienen sus pretensiones que es la ley y ahí es donde ha estado siempre el partido popular con la ley solo con la ley pero con toda la fuerza de la ley y de ahí no nos va a mover nadie para concluir les voy a hacer dos ruegos uno abandonen toda pretensión esperanza de diálogo con un nacionalismo que es insaciable y que solo conduce a la frustración y en segundo lugar apoyen esta moción si todavía quieren dar muestra de que queda algo del partido socialista que fue que Sánchez se empeña en enterrar reconozcan su compromiso con la constitución deslegitimando cualquier solución al margen de la constitución y evitando el desmantelamiento de las instituciones del estado en Cataluña muchas gracias muchas gracias al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa pasamos al turno de fijación de posiciones por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor Martínez Foblanca muchas gracias señor presidente buenas tardes señorías recordaba muy acertadamente la diputada señora Navarro Lacova que a finales de 2018 se celebró una reunión bochornosa para el estado en el palacio barcelonés de Pedralbes de tú a tú entre el presidente del gobierno de España y el entonces presidente de la Generalitat y que es el precedente de esta mesa de la capitulación con los independentistas catalanes y otro pretexto para que Pedro Sánchez siga prolongando esta decimocuarta legislatura manteniéndose con los apoyos parlamentarios de los que quieren quebrar la unidad de España y la constitución en pos de su meta separatista anteayer uno de los sectores que tratan de acelerar este proceso de secesión por fascículos emplazó al resto de los actores independentistas socios parlamentarios del gobierno a negociar conjuntamente los próximos presupuestos generales del estado para conseguir la máxima fuerza posible y que sirvan como baza en la negociación por la amnistía y la autodeterminación la próxima escena presupuestaria también tuvo un precedente con la negociación entre los condenados en la prisión de Yedoners y Podemos que en esta legislatura se sienta con cinco escaños en el Banco Azul Señorías la imagen de la inaceptable retirada de la bandera española al término de la primera reunión entre Santi y de Aragonés es la expresión gráfica del objetivo final que algunos trazan desde el minuto uno y que se pilla concesiones que rompen la igualdad entre españoles como la renuncia a reformar el sistema de financiación que acabamos de debatir en este Congreso apoyaré los cinco puntos de esta moción consecuencia de interpelación porque reflejan los mandatos y las leyes que permiten combatir el separatismo la principal amenaza que hoy tenemos los españoles muchas gracias gracias tiene la palabra el señor García Danero muchas gracias señor presidente señorías buenos días la verdad que después de la reunión que se celebró en Barcelona yo una pregunta a la bancada socialista en el sentido de que ustedes cuando se retira la bandera de España no sienten nada les parece lo más normal les parece lo habitual ustedes cuando luego vuelven a sus lugares los que no son de Madrid a cualquier otro sitio entienden comprenden cree que la gente entiende que el gobierno de España permita que se retire la bandera de España de una reunión en la que participa el gobierno de España les parece eso normal luego hablan de cumplimiento de la constitución se han leído el artículo 4 de la constitución lo que dice saben lo que dice saben lo que son los símbolos y claro cuando hablas de estas cosas dicen bueno al final una bandera no deja de ser un trozo de tela etcétera etcétera no hombre no es que esa bandera es que lo que ocurrió ahí es muy significativo porque ponen evidencia que el gobierno de Cataluña uno de sus objetivos es dejar fuera a todo aquel que no es independentista en Cataluña con ese gesto lo que está haciendo es maltratar a todos aquellos que no son independentistas en Cataluña que no les ríen el juego y que no les han votado y eso el presidente del gobierno de España de todos los españoles no lo puede permitir porque está dejando que personas que viven en Cataluña que trabajan en Cataluña que pagan sus impuestos en Cataluña sean tratados como ciudadanos ya no de segunda sino peor que eso como apestados en su propia tierra y una mesa que al final como se ha dicho aquí no sirve para nada porque evidentemente por mucho que se diga y eso es lo que llama la atención sabe el presidente del gobierno de España que nunca va a poder dar lo que pide Cataluña y Cataluña sabe no Cataluña sino los independentistas catalanes que nunca van a conseguir ese objetivo político lo que pasa por medio ya lo sabemos todos y cada vez se ven más cosas pero desde luego lo que no se puede tolerar es que un gobierno autonómico que se debe al conjunto de esos ciudadanos esté maltratando a más de la mitad de la población de esos ciudadanos y se les está maltratando y lo que es peor todavía que el presidente del gobierno de España no solo lo consienta sino que lo aplauda y se humille ante el presidente catalán con la retirada la bandera dejando por los suelos al conjunto de España que es que no es solo él que es todo lo que representa la bandera de España representa al conjunto de los españoles es una humillación por parte del presidente del gobierno de España muchas gracias Gracias Por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García Ewer Dion señor presidente señorías señorías del Partido Popular ustedes se han leído dos veces su proposición antes de presentarla porque desde mi punto de vista cuanto menos es incoherente no solamente en el fondo sino también con su pasado y es que además las propuestas que hacen carecen de lógica no tienen sentido porque miren en relación a Cataluña señalan que la constitución garantiza la convivencia a ver si la mayoría de la sociedad de Cataluña está en contra de esa constitución o de la lectura que se hace de ella ¿cómo va a garantizar la convivencia? no se dan cuenta que utilizan frases hechas que no tienen ningún sentido es más esta mañana le he escuchado a la señora Uriarte señalando que la mesa de diálogo del Partido Socialista y de Podemos con los independentistas está en contra de la mayoría de la sociedad catalana ustedes de matemáticas también mal no han hecho la suma pero por si fuera poco ante la demanda mayoritaria de la sociedad catalana a favor del derecho a autodeterminación y de más de la mitad de la sociedad a favor de la independencia ustedes recitan el artículo 2 de la constitución que se creen que es un exorcismo constitucional que se creen que van a convencer por medio de ese artículo y la repetición del mismo a la mayoría de la sociedad catalana y si no les convencen que la inquisición el potro o la hoguera o lo que vimos el 1 de octubre apalear abuelas presos políticos exiliados esa es su fórmula cómo se busca la resolución a un conflicto de naturaleza política cómo se hace en el mundo pero vayamos también al fondo del asunto ustedes ahora se presentan como los máximos defensores de la constitución rigoristas y decía la señora Navarro firmes y constantes no hombre no desde el inicio de la aprobación de la constitución solamente la mitad de su partido votó a favor de la aprobación del mismo la otra mitad de los diputados votaron en contra o se abstuvieron por no hablar de la comunidad autónoma vasca donde su partido votó en contra del estatuto de Garnica y hoy en día se representan y escriben aquí en la defensa del bloque de constitucionalidad pues miren hace dos años yo estaba en el senado y ustedes presentaron una propuesta para que separara el traspaso de competencias pendientes recogidas en el estatuto de Garnica esto es ustedes defendiendo una postura inconstitucional por lo que menos flores no se arroguen papeles que no han tenido porque si es cierto además que han tenido una postura cambiante una postura cambiante y ustedes ahora se han convertido en lo que son rigoristas una interpretación rigurosa de la constitución que podríamos decir que se han convertido en los talibanes constitucionales porque a mí es mentira además es falso eso que dicen que la constitución no da cabida a un referéndum de autodeterminación falso depende como se interprete esto no porque lo diga yo que no tengo en la constitución ninguna ninguna no lo considero que tenga legitimidad en Euskal Herria donde no tuvo el apoyo de la mayoría social no lo tuvo señor Garcés pero mire es que hay constitucionalistas como el señor Carles Viver que ha presentado una propuesta de cinco vías legales para un referéndum es más si no le gusta el señor Carles Viver el señor Rubio Llorente que en el año 2012 presentó una propuesta de una vía legal constitucional para un referéndum en Cataluña que por cierto me sorprenda que el partido socialista no se fije más en ella o no la explore o si no les gusta tampoco el señor Rubio Llorente pues fíjense en el señor Herrero de Miñón cuando decía la autodeterminación cabe en la actual constitución que van a condenar al señor Herrero de Miñón ya no les gusta este señor no lo tienen como un referente pero miren es que además lo curioso es que esta propuesta que hacen intenta criminalizar el diálogo tras el 1 de octubre aquella vergüenza que llevan a cabo ustedes cuando están en el gobierno apaleando señores y señoras mayores que les dijo la Unión Europea que les dijo el Consejo de Europa que les dijo el presidente del Consejo de Europa no violencia y diálogo y ahora intentan criminalizar el diálogo pero además es que siendo consecuentes y mirando su pasado ustedes también han hecho mesas de diálogo y no precisamente con gobiernos y recuerdo que en aquella época el mismo señor Aznar decía aquello que la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza está bien esta afirmación no están de acuerdo con el señor Aznar esta propuesta es incoherente ridícula no tiene ningún sentido por lo cual votaremos muchas gracias señor presidente gracias por el grupo parlamentario vasco EJPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo no voy a entrar en el discurso de hoy que sinceramente no sé qué tenía que ver exactamente con la propuesta y cómo se ha podido colar al bacete en ese mismo discurso y con el señor Garcés leyendo su intervención del otro día en la interpelación tengo que decirle que lo único que nos vamos a poner de acuerdo usted y yo es en que gane el Athletic pero de verdad que sinceramente me sorprendió la agresividad vitriólica de la intervención en esa interpelación así que me voy a ceñir a lo que están ustedes proponiendo brevemente por una parte dicen bueno que es inviable jurídica y políticamente ahora en el futuro cualquier referéndum de autodeterminación que se pueda proponer bueno eso no es cierto eso no es cierto puede perfectamente a tenor de lo que dice la constitución española poder convocarse un referéndum de acuerdo con el Estado fijando los términos consultivo etcétera etcétera pero claro que puede y sobre ello también sobre un referéndum de determinación porque todo puede reformarse todo absolutamente la constitución española puede reformarse por otra parte decir que que cualquier relación o encuentro entre ambas administraciones fuera del marco del estatuto no tenga ningún efecto jurídico quiere que lo declaremos oiga pero si todo el mundo sabe que no lo tiene no lo tiene en el sentido de que los acuerdos que se pueden tomar luego habrá que transformarlos a través de leyes a través de bueno mecanismos incluso vía referéndum si se diera a través de diferentes mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico pero claro que todo el mundo sabe que el acuerdo tomado en la mesa no se convierte automáticamente en parte del ordenamiento jurídico por lo tanto me parece absolutamente innecesario y por cierto no todo lo que no está contenido en el ordenamiento jurídico es ilegal o es inviable será lo que es contrario al ordenamiento jurídico pero esta mesa de diálogo político en absoluto es contraria al ordenamiento jurídico per se no lo es no lo es por otra parte aumentar extender los servicios públicos estatales en todo el territorio de Cataluña para atender las necesidades de los ciudadanos bueno yo creo que las necesidades de los ciudadanos están bien cubiertas atendiendo al reparto de poderes y atendiendo al reparto competencial esta obsesión con más policía guardia civil y funcionarios para que se note España o el poner más banderas para que se note yo creo que da una sensación de poca confianza en su propia constitución en el ordenamiento jurídico y que al final no se cree en lo que está aprobado por esta cámara ustedes creen verdaderamente en la autonomía y en el reparto competencial que bueno han dado las instituciones y que se ha aprobado a través de bueno pues de votaciones populares o no o no o no se cree en la constitución no se cree en el estatuto y por otra parte mire el punto quinto desde luego no y no rotundo porque también en su contenido es un ataque a Euskal es un ataque a la comunidad autónoma vasca y a Navar garantizar el multilateralismo tanto en el ámbito político en el ámbito administrativo presupuestario de modo que se preserve la igualdad efectiva de trato en todas las comunidades mire la relación bilateral es la esencia del sistema foral y no vamos a renunciar nunca a ella y esa esencia del sistema foral aparece también en la constitución no vamos a renunciar nunca a ella y yo le recomendaría que en aquellos lugares en los que hay un problema de identificación natural nacional perdón de identificación nacional busquen este tipo de salidas de encuentros y de relaciones bilaterales no conviertan a las comunidades autónomas en un lastre en un muro de contención de la voluntad de aquellos lugares de aquellas comunidades que se sienten en acción porque eso lo único que conduce es al enfrentamiento y es una mala idea basta del café para todos porque de esos polvos estos lodos y estos problemas no puedo estar de acuerdo con la afirmación que ha hecho el señor Martínez Oblanca de que el separatismo es la principal amenaza de España todo mientras sea a través de cauces democráticos es viable la principal amenaza en mi opinión para España en estos momentos es el ataque a la democracia el totalitarismo el peligro del totalitarismo la intolerancia y la imposición uniformizadora eso sí que son los verdaderos peligros para el futuro de España nada más y muchas gracias gracias por el grupo parlamentario de los ciudadanos tiene la palabra el señor Val Francés gracias presidente buenas tardes bueno empiezo diciendo que a nadie le sorprenderá que Ciudadanos vote en favor de la moción que plantea hoy el Partido Popular esa mal llamada mesa del diálogo esa eufemísticamente llamada mesa de gobiernos en donde el gobierno de España le compra el relato a Esquerra Republicana de Cataluña junto con también Podemos y los populismos de izquierdas para deslegitimar el estado de derecho y en definitiva para manchar o para dar excusas para que los independentistas pongan en tela de juicio en Europa la buena imagen de España porque esta mesa esta mesa de la vergüenza esta mesa de negociación dicen mesa de negociación no es una mesa de negociación no es una mesa de negociación con Cataluña es una mesa de negociación con Esquerra Republicana de Cataluña que representa a una minoría de catalanes y que los representa a esa minoría de catalanes sobre la idea de eso juzgar de acallar de quitar la voz a la mayoría de catalanes constitucionalistas cuya voz debería estar representada por el gobierno de España el gobierno de todos pero el gobierno de España calla el gobierno de España compra el relato del independentismo el gobierno de España le compra la historia a Esquerra Republicana de Cataluña dicen que es una mesa de gobiernos una mesa de gobiernos una comisión bilateral de negociación de las del artículo 153 de la ley 40.2015 que trata de coordinar las competencias del Estado con las de las comunidades autónomas que están coordinando las competencias en materia de amnistía que no existe están coordinando las competencias en materia de referéndum de autodeterminación están coordinando las competencias para declarar unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional oiga ¿y dónde están las actas de ese órgano de ese presunto órgano administrativo? esta es una mesa entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña donde está Podemos y el problema es que Podemos no sabemos en qué banco se sienta si en el de España o en el del otro lado suponiendo que España aparezca representada en esa mesa es una mesa de partidos extraparlamentaria que lo que hace es humillar las competencias del Parlamento de Cataluña que es donde se debe negociar entre grupos políticos y si es una mesa de gobiernos ¿por qué solo con Cataluña? es que Extremadura o Asturias como dice el señor Martínez Obranca o Andalucía o Valencia en temas de financiación no tienen derecho a esa mesa de gobiernos porque premiamos al señor Aragonés o al señor Rufián que se dedican a desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional a infringir la ley a declarar la independencia de una parte del territorio nacional contra lo que dispone nuestra Constitución y las leyes y no premiamos y no damos protagonismo a otras comunidades autónomas que necesitan esa mesa de negociación ¿por qué el Gobierno de España pone a España de rodillas con estas cesiones poniendo el Gobierno de España en manos de los independentistas y a cambio de qué pone el Gobierno de España en manos de los independentistas de apoyar a las familias de la conciliación de la vida laboral o familiar de bajar los impuestos de ayudar a los autónomos no no a cambio de quitar el español como lengua de la enseñanza en Cataluña a cambio de querer subir los impuestos a los madrileños porque les hemos superado en Producto Interior Bruto por primera vez y esto es solamente un pago adelantado porque luego después de poner en sus manos el Gobierno de España vienen el pago gordo los indultos en primer lugar ofendiendo al Tribunal Supremo ofendiendo a la Fiscalía y ya el colmo es lo de las fianzas de aquellos que malversaron fondos públicos en el Tribunal de Cuentas que las pagaremos todos los españoles que somos además las víctimas agachando la cabeza a mi querida abogacía del Estado que ha tenido que hacer un papelón del que no hay palabras porque la función de la abogacía del Estado es defender el tesoro público y tenía que haber dicho que con dinero público precisamente que viene de la propia víctima del delito no se pueden afianzar esas quebrantos patrimoniales del tesoro público no se puede y como no están contentos y como saben que el señor Sánchez depende de ustedes dicen pues que venga el señor Sánchez a la mesa y así humillamos más a España y como si se tratara del patio de un colegio haciendo una gamberrada dicen y a ver qué cara pone ahora cuando le quitemos la bandera de España y el señor Sánchez ni se inmuta ni se inmuta les da la razón les compra los conceptos empieza a hablar del conflicto político reconoce que España y Cataluña son entes en igualdad de negociación y no una comunidad autónoma lo permite y no lo hace por buenismo lo hace por puro oportunismo político por eso lo llamamos la mesa de la vergüenza y así seguiremos llamándolo Gracias Por el grupo parlamentario plural tiene la palabra el señor Bel Asensi y así seguiremos Gracias, presidente. Voy a intentar aportar algunas reflexiones con cierta serenidad y no esta sobreexcitación de aquellos miembros que han subido a esta tribuna a defender la posición de la moción. Y una primera reflexión es, la proponente y algunos de los otros que han subido a esta tribuna vienen a decir, es que esta mesa no sirve para nada. Pues por no servir para nada, menudos horas, minutos de sus discursos ocupan mociones, PNLs, etc. Si no sirve para nada, no se preocupen. Si realmente no tiene que tener ningún efecto, no se preocupen. Mire, segunda cuestión que les quería hacer hincapié. Yo subo aquí a esta tribuna a defender esta mesa de diálogo, a defender la necesidad sabiendo el riesgo que asumo, sabiendo que es muy difícil que se llegue a soluciones que podamos considerar un éxito. Pero es un riesgo que entiendo que debemos asumir. Y no todo el mundo lo está asumiendo en Cataluña, ni todo el mundo lo está asumiendo, obviamente, en el resto del Estado español. Bueno, si el diálogo no es una solución para el conflicto político, suban aquí y digan cuál es la solución. Bueno, si ustedes niegan el conflicto político en Cataluña, evidentemente, no necesita ninguna solución. Pero es evidente que existe un conflicto político en Cataluña. Por lo tanto, es evidente que se tiene que intentar solucionar este conflicto político mediante el diálogo, sabiendo que es un recorrido lleno absolutamente de dificultades. Y una muestra la hemos tenido hoy aquí con algunos de los discursos que se han escuchado y los que vamos a escuchar. Yo lamento profundamente que el Partido Popular esté en las posiciones que está en estos momentos. Y quizá me equivoque, yo estoy convencido que no, estoy seguro que el Partido Popular no tendría la posición que está teniendo en estos momentos si no sintiera tan de cerca a Vox, que es un partido absolutamente extremista en todas sus situaciones. Ustedes que estén negando la posibilidad de que dos gobiernos, porque el señor Aragonés no es el presidente o el secretario general de Esquerra o no sé qué cargo tiene en Esquerra. El señor Aragonés, les guste o no les guste, es el presidente de la Generalitat, el presidente legítimo de la Generalitat. Y el señor Pedro Sánchez, por mucho que ustedes digan que es el presidente ilegítimo de un gobierno ilegítimo, es el presidente del gobierno de España. Y cuando se sientan, se sientan a hablar dos gobiernos, dos gobiernos políticos a hablar de política. Y las soluciones jurídicas al acuerdo político que se llegue, ya se van a instrumentalizar en su momento de acuerdo con la legislación vigente. Y la legislación vigente da margen para encontrar soluciones que sean encajables dentro, se lo han recordado otros intervinientes aquí, dentro de su tan defendida Constitución. Por tanto, yo no entiendo la posición del Partido Popular. No voy a entrar en los cinco puntos porque a cuál más despropósito pienses el uno. Esto es un despropósito. Pero, claro, el uno te parece muy acertado cuando lees el dos y el dos te parece acertado cuando lees el tres, porque es un cúmulo de despropósitos que, en condiciones normales, estoy seguro que ni la señora Navarro ni el señor Garcés establecerían y presentarían. Ahora, lo que se trata es de dos cosas. De desgastar al gobierno constantemente. Cualquier cosa vale. Evidentemente, Cataluña es de los favoritos. Está en los top tres, seguro. Y, después, fomentar esta inversión, este... No quiero decir odio, porque no quiero utilizarlo, de cierta parte de España que no comprende la realidad política de Cataluña para ir contra Cataluña. Y esto, seguro que no aporta ninguna solución. Y esto les perjudica a ustedes. Perjudica al Estado español que ustedes pretenden defender y que pretenden fortalecer. Y esto no genera ninguna solución. Y voy terminando. Ante el reto de una mesa de diálogo que pueda ser una solución, por mucho que haya gente en Cataluña que lo quiera boicotear desde un principio y gente en el resto de España que quiera boicotearlo, nosotros apostamos, arriesgamos, para que esta mesa pueda ser un punto de solución. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, encantado de volver a participar en esta terapia de grupo de la derecha, que montan de vez en cuando. Lo bueno es que no hay que hacer discurso, no tengo que hacer discurso porque siempre acaban diciendo lo mismo, es el día de la marmota, así que lo que hago es coger notas de lo que dicen. Bien, y todavía falta Vox, afrenta, bochornoso, humillación, farsa, pleitesía, ofensa, vergüenza y mi favorita, que siempre, la verdad es que lo dicen los compañeros y compañeras de Ciudadanos, de rodillas. Yo creo que tienen unas filias o fobias un tanto, no voy a calificar, un tanto especiales, porque hablamos de política, es que hablamos de política, hablamos de dialogar, hablamos de que dos partes antagónicas se reconozcan. Hablamos, en definitiva, de hacer nuestro trabajo, porque yo entiendo que aquí somos políticos y políticas, no somos panaderos, que hacen pan, somos políticos. Entonces, la verdad es que es bastante curioso, kafkiano, que haya políticos y políticas que estén en contra de la política, porque, en definitiva, que dos instituciones, que dos gobiernos que representan tantas cosas y a tanta gente, como el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, se reúnan y se reconozcan y se dejen de amenazar, yo creo que está bien. Y creo que la inmensa mayoría de la gente normal le gusta, porque cansa lo otro, lo otro cansa, e incluso se ha demostrado que no sirve de nada. Ahora, ustedes han encarcelado, han pegado, han espiado, han difamado. Y es que no deja de haber independentistas. No vamos a desaparecer y ustedes tampoco. Ergo, habrá que hablar, habrá que hacer nuestro trabajo. Me ha hecho gracia, señor Navarro, lo de que nosotros queremos decidir lo que tiene que ser Albacete. Yo, con todo respeto hacia la buena gente de Albacete, me da lo mismo lo que es Albacete. O sea, me da igual. Quiero que la gente de Albacete iba bien, dignamente, que, por cierto, si ustedes gobiernan, pues lo tienen bastante complicado. Y me ha hecho gracia también lo de que el casado está con la mano tendida. Así, ¿no? Literalmente. Porque si puede. También me hace gracia que ustedes, PP y Ciudadanos, constantemente hablen y digan, verbalicen directamente que Esquerra Republicana no representa a nadie, representa a poca gente. Cuando ustedes tienen tres diputados en el Parlamento de Cataluña, tres, tres, y Ciudadanos ha pasado de 36 a 6. Han perdido 30. O sea, juntan nueve. Hay grupos de WhatsApp con más gente. Y nosotros somos los que no representamos a la gente en Cataluña. Es un ejercicio intelectual nefasto. Ojalá en este país, porque yo creo que este país lo merece, y escúchenme, ojalá en este país hubiera una derecha moderada, hubiera una derecha moderna, hubiera una derecha civilizada, hubiera una derecha europea. En España existen muchas anomalías. Muchas. De las principales es que, en Europa, quien frena muchas veces a la ultraderecha es la derecha. Quien frena la ultraderecha en Alemania es Merkel. Aquí nadie duda, y he aquí la anomalía, de que si ustedes pueden algún día, y es probable que algún día lo consigan, llegarán a Moncloa con el apoyo de la ultraderecha, sin pestañear. Y esto no se escribe mucho, no se habla mucho, no se dice mucho, pero es una terrible anomalía. Porque venimos de donde venimos. Ojalá aquí hubiera una derecha moderna, civilizada, europea, que frenara a la ultraderecha. Pero acabo diciendo algo. Oigan, quizás tengan razón. Quizás no representamos a nadie. Quizás somos muy pocos. Quizás el independentismo sea superminoritario. Votemos, que vamos a perder. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Yodrao. Presidente, señorías, permítanme que empiece con la lectura de una cita de Nietzsche sobre su hipótesis del eterno retorno. ¿Cómo te sentirías si un día, una noche, un demonio se deslizara furtivamente en tu más honda soledad y te dijera Esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás volverla a vivir una innumerables veces más. Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor, cada placer, cada pensamiento, cada suspiro de tu vida deberá volver a ti. Les tengo que confesar que a mí esa idea circular de los acontecimientos de Nietzsche siempre me ha atormentado, siempre me ha angustiado. Pero es como siento que transcurre el tiempo en este Congreso con el PP y Cataluña. El señor Rufián hablaba de la terapia del Grupo de la Derecha, que cada vez es más cansina. La verdad es que este Día de la Marmota, a la que nos tienen condenados a revivir, a escuchar innumerables veces la misma historia, la misma emoción, esta mañana incluso, las mismas mentiras, nos sitúan en un bucle temporal que es, como les digo, muy cansino. Por eso hoy, para salir un poco de la rutina, de ese bucle, pues pensaba hacer algo diferente. No se asusten, no he venido aquí a insultar, eso son cosas de la derecha, de la extrema derecha. Básicamente les he traído cuatro portadas de periódico que ponen en evidencia lo que quería decir en mi intervención. La primera, Diario de Sevilla, Mayor Oreja, ministro de Interior con el Partido Popular. Estaría dispuesto a sentarme con ETA. Segunda, esta es de La Voz de Galicia, un poco antes, del 96. Aznar admite que la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza. Tercera, Del Mundo, un periódico nada sospechoso de ser de izquierdas. Aznar abre el diálogo con ETA. Aznar abre el diálogo con ETA. Esa era la época en que ETA asesinaba y Aznar hablaba del Movimiento Vasco de Liberación Nacional. La cuarta, El Mundo, del 2013. Maroto defiende sus pactos con Bildu y desea que cunda el ejemplo. Señorías del Partido Popular, ¿cómo se atreven aquí a venir una y otra vez, a indignarse, a hacer espavientos, a sobreactuar, cuando ustedes trataron de llegar a acuerdos con ETA? ¿Cómo puede ser que estuvieran a favor de sentarse a dialogar con ETA y estén en contra del diálogo entre dos gobiernos legítimos salidos de las urnas? La ciudadanía tiene memoria. Dejen de tomarnos el pelo. Un poco de respeto. Señora Navarro, nos dice que la mesa es ilegal, inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional una mesa, por favor? ¿Cómo va a ser inconstitucional? Si además dice que no sirve de nada, que no tiene efectos jurídicos, pues ¿por qué estamos hablando de la nada? Si se hubiera leído la sentencia número 42 de 2014 del Tribunal Constitucional, vería que ya el Constitucional ha hablado de esto y ha dicho que esta es la vía legítima democrática para resolver este tipo de conflictos políticos. De todas formas, si para ustedes es ilegal, inconstitucional, vayan a los tribunales. Usted es licenciada en Derecho. Por eso me sabe mal que diga esas tonterías. En todo caso, podría ser inconstitucional un acuerdo que salga de esa mesa, pero el diálogo en sí mismo no puede ser nunca inconstitucional. Eso es ridículo. ¿Saben lo que es inconstitucional? Su propuesta por Cataluña. La aplicación del 150 indefinido. Es tan inconstitucional que el Tribunal Constitucional, que ahora ustedes se niegan a renovar, lo dijo en una sentencia. Sentarse y dialogar no es inconstitucional, ni tampoco una traición, una rendición o una humillación hacia España, como se ha dicho antes. Tampoco Cataluña, como han dicho algunos independentistas. Sentarse y dialogar, que es lo que pide Europa, hasta el Papa lo pide, es una obligación de cualquier demócrata. Es el único método democrático o el más legítimo para resolver los conflictos. Es una victoria de la política. En democracia es necesario dialogar, llegar a acuerdos con quien piensa diferente. Es más, ustedes lo deberían saber, como sabía Aznar cuando pactó con Pujol en el Majestic, que España no se puede gobernar sin aceptar esa plurinacionalidad. Sin aceptar que existen identidades distintas y que las personas, que los partidos que las representan, tienen la misma legitimidad que ustedes de estar en este Congreso. Porque en eso consiste la democracia. Por tanto, señorías del Partido Popular, salgan del Día de la Marmota, no nos tomen más el pelo, dejen de agitar el odio y la confrontación que tenemos memoria. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Segurayus. Señor presidente, a mí me tocaba haber hablado ayer, pero hablo hoy. Y entonces voy a decir una cosa que quería haber dicho ayer. La brujería es una actividad legal en España desde hace 200 años. Ser brujo o ser bruja no es un delito. Si ustedes quieren, los señores socialistas, que sea un delito, hagan una ley para convertirlo en delito y entonces será un insulto. Nosotros estaremos en contra, lógicamente. Señor presidente, tengo que decirle que yo he escuchado aquí que a los de Vox se nos ha llamado asesinos, genocidas, criminales y usted ni se inmuta. ¿Y por qué un diputado, un compañero mío, José María Sánchez, que está ahí, llama bruja a una diputada? Lo expulsa usted de la sala. Eso sí que es doble vara de medir. Acabo ya con este tema porque la verdad es que estoy un poco enfadado y yo vengo aquí a hablar de otra cosa. Pero para terminar el asunto, les recuerdo, yo soy de Barcelona, en un pueblo que se llama Cervera se hace cada año una fiesta que es el Aquelarre, patrocinada por el ayuntamiento, y yo he visto con mis ojos concejales socialistas aplaudir a los brujos y a las brujas. O sea que no me enganarán con historias ustedes y no se den por aludidos. Bueno, la mesa de diálogo, vamos a ver. Estoy aquí por una moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular. Lógicamente, Vox va a votar que sí, porque en esto estamos de acuerdo, estamos por la unidad de España. Ahora, señores del Partido Popular, yo les tengo que recordar una cosa. Ustedes se quejan de una mesa de diálogo, pero ustedes una mesa no. Ustedes pusieron una barra, una barra libre en el Ballestick en el año 96. Una barra libre en la cual el señor Jordi Puyol se escojonaba de risa y con perdón de la expresión, diciendo, este señor Aznar, del bigote, me ha dado todo lo que he pedido y más cosas que he pedido de competencias que no he pedido y me las ha dado. Este es el concepto que tenemos nosotros sobre lo que tienen ustedes por mesa y por barra libre. Vamos a ver, legitimidad de esta mesa de diálogo. No existe validad de los acuerdos que se tomen en ella. ¿Por qué? Muy sencillo. Esquerra Republicana de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, representa el 23%. El resto de grupos, concretamente Vox, Ciudadanos, PP, PSC y Junts per 3%, representan el 60%, con lo cual no tiene validez, porque la mayoría del pueblo de Cataluña no está en esa mesa. En esa mesa solamente está un partido, nada más, que no representa a los catalanes. Asunto pretensiones. La Generalitat lo tiene muy claro. Quiere el referéndum y quiere la amnistía. Eso está muy claro. Y los señores socialistas hacen en catalán lo que llamamos marear la perdiz. Dar dilaciones, esperar a que pasen dos años, se acabará la legislatura, vendrá otro gobierno y el otro gobierno que se apañe con la mesa de diálogo. Pero, mientras tanto, ustedes van girando, girando, girando. Están actuando como unos trileros. O sea, los socialistas son los auténticos trileros de la política española. Yo les digo una cosa. Yo, cuando le doy la mano a un socialista, siempre me cuento los dedos que no me haya quitado uno. Y, en este momento, los socialistas lo que están haciendo es poniendo tres cubiletes en esa mesa, en la cual se supone que hay tres bolitas. Uno es la autodeterminación, otro es la independencia, perdón, otro es el referéndum y otro es la amnistía. Y el señor Perán Agones está mirando esas bolas como se mueven. Lo que yo no sé, desde Vox, si esas bolas están ahí o el señor Sánchez solamente ha puesto una bola o no hay ninguna. Esta es la incertidumbre que tenemos los catalanes. Yo les digo una cosa. Los independentistas, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan, saben perfectamente todo lo que tienen que hacer. Ustedes, los socialistas, no saben ni por dónde empezar. Asunto concesiones. Habrá concesiones, evidentemente. Yo quiero saber si va a ser la comisaría de Vía Laetana, si va a ser el cuartel del Brug, si va a ser el aeropuerto, la ley de costas, competencias, impuestos. Esto es lo que no sabemos y me gustaría saberlo, porque esto es lo que acabará al final. Y, por último y más importante, esta mesa de Lago es una auténtica trampa. ¿Por qué? Porque sitúa en igualdad de derechos a la Generalitat, al Estado catalán y al Estado español. ¿Qué ocurre? Que si la mesa acaba mal, evidentemente, si acaba mal para nosotros habrá un referéndum, que se lo darán los socialistas. Si acaba bien, ¿qué pasará? Que automáticamente se irán a la Comisión Europea, a la ONU y al Parlamento Europeo diciendo que España ha roto la mesa de diálogo y se ha puesto en igualdad de condiciones con Cataluña. Y lo que es un simple conflicto interno, de política interna, se convertirá en un conflicto de política internacional. Y entonces será Europa los que nos van a imponer una mediación. Con lo cual, señoría, terminando ya, yo solamente una advertencia al señor Sánchez, a presidente del Gobierno. Si sigue por ser derrotero, puede acabar en el banquillo. Por extramitación de funciones y por traición España. Solo queda vos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Navarro, el interés de su grupo por su moción es manifestamente mejorable, como se ve por la ausencia de diputados en su bancada. Con lo cual, no sé si hablaría de inmovilismo o hablaría de desidia, por lo que ustedes mismos están presentando. Miren, a mí, por verdad, lo que me da pena es esta deriva que Casado está llevando al PP, una deriva que les lleva a traer una moción contra la mesa de diálogo, abominando, renegando de la palabra. Lo malo de hacer cosas en caliente es que no hay filtro y con Casado ustedes no tienen filtro. Miren, las palabras no son inocuas, como hemos visto por desgracia en este pleno. Las palabras pesan, y esquitas pesan aún más. Y ustedes no pueden camuflar en unos puntos que pueden haber en algunos lugares comunes tras una exposición de motivos infame y lamentable que ataca directamente al corazón de la democracia, es decir, a la palabra. Así que sean honestos y sean valientes. Ustedes hablan de mesa de diálogo y un ejercicio apriorístico, pues ya presuponen intenciones, caminos, conclusiones que solo existen en su cabeza. Miren, negar la palabra significa cegar el camino de las soluciones. Y quien cierra el camino de las soluciones ya sabemos lo que busca, que es perpetuar la disputa. Y ahí están ustedes. Y yo me pregunto, ¿qué les motiva a eso? Porque no serán por su resultado en Cataluña, que son cada vez un partido más pequeño, por cierto, donde gana el PSC. Entonces, ¿será otra cosa? ¿Puede ser por su estrategia mezquina reiterada de buscar votos fuera de Cataluña con esto? ¿O puede ser por su enésimo complejo con la otra derecha? Porque, miren, si graza como un pato, si camina como un pato, si se comporta como un pato, es un pato. ¿Vale? Afirman en la moción que este diálogo no cabe en la Constitución. En la Constitución, que fue fruto del diálogo en su máxima expresión, que reunió en estas salas, que juntó en estos escaños, que algunos pisotean y degradan cosas y sus insultos, a personas opuestas para dar una oportunidad a la palabra. Hombre, ya sabemos que sus antecesores no fueron los más entusiastas a la hora de aprobarlo. Pero, hombre, disimulen un poquito. Diálogo, hablar. Dentro de la Constitución, ¿qué problema hay? ¿Qué les molesta? Por cierto, hablan también del estatut. Bienvenidos. Han pasado de recoger firmas contra esa aprobación para decir, leo, reconocerlo como marco de convivencia. Bienvenidos, aunque sea tarde. Miren, no descubro nada si les digo que yo no soy independentista. Soy catalán. Por desgracia, poco o nada para algunos en Cataluña. También soy demasiado para otros. Pero les digo, ser catalán no te convierte en independentista, como ser español no te convierte en alguien de derechas. Pero para alguien que se siente catalán y español como yo, no hay ningún problema en trabajar para una mejor convivencia, para un mejor acomodo juntos. Pero es que, además, señorías, somos políticos. Si no hacemos política, ¿qué hacemos? ¿Qué transmitimos a la ciudadanía? ¿Qué mensaje hay? ¿Que gane el desencuentro? ¿Que gane la diferencia? ¿El odio? ¿El conflicto? ¿Que no hay solución? O peor, ¿que la solución es peor que el problema? ¿Eso es lo que proponen? O, señor Val, hacemos como ustedes. Ganamos, no hacemos nada y nos vamos. Pues, miren, no. Aquí vamos a trabajar. Miren, yo no les diré que es fácil, porque no es fácil. Ni hay una varita mágica que arregla problemas, porque no la hay. El diálogo suele ser un camino largo, pero siempre es el más seguro. También les digo, no me va lo de culpar a otros, al adversario, al que no vota, al que vota mal. Eso lo dejo para otros. Pero ustedes con esta moción se sitúan del lado de aquellos que quieren que fracase el diálogo. Porque, señorías, querer que fracase el diálogo es tanto renegar del diálogo, expulsarlo de la Constitución, exprimiendo a esta de manera grotesca, como los que van a boicotearlo, por ejemplo, nombrando miembros ajenos al Gobierno. Señorías, no queda otra que votar en contra de su moción con las dos manos. Y hay muchos motivos y yo les diría, uno, fíjense, lo hacemos también por ustedes. Lo hacemos por ustedes. Porque llegará el día, si no ha llegado ya, que reconozcan que una sociedad fuerte es la que reconoce sus diferencias. Y en vez de confrontarlas, trabaja para superarlas. Sí, dentro de la Constitución, aunque les pese. Muchas gracias. Muchas gracias. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio. Por el Grupo Autor de la Iniciativa y para la Defensa de la Moción, tiene la palabra la señora Rueda Pérez Jó. Gracias. Eta, Mátalos, Ortega Lara, de Vuelta al Zulo, fascistas a pedazos. Qué pena no tener un cargador de balas para vaciártelo encima. Amenaza en presencia de una niña de cinco años. En nuestras carpas informativas desmonta todo esto o vengo y te corto el cuello. Esta vez, vosotros a las cunetas, fascistas nunca más. Grupos de los que se denominan feministas y de extrema izquierda representan una imagen de Santiago Abascal ahorcado y con un disparo en la cabeza. Los CDR dejan inconsciente a un simpatizante de Vox. Agreden a un joven por llevar un polo con la bandera de España al grito de fascista. Y a una mujer de 55 años le propinan un puñetazo. Esta moción describe muchos casos de odio. Y relatarlo me dejaría sin tiempo. Así que se lo voy a resumir. Nos escupen en las mesas informativas. Nos tiran piedras en los actos. Simpatizantes de Vox son amenazados, insultados y agredidos. Nos responsabilizan de un asesinato de un joven en la Coruña. Nos señalan de una presunta agresión homófoba. Nos incriminan en marchas neonazis de Chueca que parecen organizadas por las cloacas del Partido Socialista para ocultar el acto en Mondragón y tapar las miserias de un gobierno que se rinde ante ETA. Ataques vandálicos. Tenemos agresiones pintadas y amenazas de muerte. Diputados, concejales, voluntarios, afiliados y simpatizantes. Todos señalados, increpados o amenazados por los discursos de odio vertidos contra Vox. Lo vimos en las últimas campañas electorales y cuando este gobierno y sus socios utilizan el discurso de odio contra Vox vinculándonos con deleznables ataques homófobos en España. El gobierno al que no le interesan las víctimas o los agredidos hace un uso político y eso es miserable, muy miserable. Se vertieron calumnias contra Vox relacionadas con el asesinato de Samuel. Su padre pidió que no lo utilizasen políticamente y, sin embargo, sin misericordia, ignoraron esa petición y obviaron el dolor de un padre que pierde a su hijo en tan horrible circunstancia. Es intolerable, como es intolerable que un ministro de Interior que utiliza indebidamente sus funciones públicas, que miente, que vierte un discurso de odio y violencia contra Vox basado en calumnias e injurias, que abandona a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a fuerzas amadas y a funcionarios de prisiones que hoy estaban a las puertas de este Congreso. Ese, ese ministro que abandona a los españoles, exigimos su cese inmediato. Tenemos activistas mediáticos, políticos que señalan y un marqués de Galapagar que incluso alertó de una alerta antifascista cuando irrumpimos con mucha fuerza en el Parlamento de Andalucía y cuyo escolta se encontraba en el acto de Vallecas tirando piedras a niños y a mujeres que estaban en el acto, donde estaban las feministas de portada de revista. Tenemos a rufianes que muestran silencio ante la expresión del deseo de matarnos y quienes ejercen el odio contra nuestra formación son los que están instalados en ella. Solo hay que ver el tono en el que se dirigen a nosotros. Muchos de sus señorías utilizan un mejor tono con ETA y con los separatistas. Mejor tono que con una formación que es constitucionalista. No les gustamos, pero eso no justifica su odio. Y, sinceramente, no hemos venido a gustarles a ustedes. Hemos venido a señalar lo que hasta ahora ha estado silenciado. Hemos venido a señalar la clase política de sillón y moqueta, arrollada a sus intereses partidistas. A acabar con la imposición de una agenda que enfrenta a hombres y mujeres, a trabajador empresario, a heterosexual homosexual, a jóvenes y mayores. A detener su rodillo ideológico, a manifestar que el rosa no cosifica y que adoro ser mujer y defenderé a las mujeres y a los hombres, porque en esa lucha estamos todos. Y lucharemos por nuestros jóvenes para que no tengan que emigrar, porque aquí no tienen trabajo. Por nuestros abuelos y enfermos para que tengan cuidados necesarios y frente a su odio disfrazado de derecho que quiere matarlos. Por la vida, por las familias humildes que viven en barrios donde los inmigrantes ilegales atacan a sus niños y a sus mujeres. Por el empleo, por la paz y la prosperidad. ¿Nos acusan de odio? Odio es el que rezuman muchos de lo que aquí están ahí sentados. Nos odian porque representamos el cambio, porque somos la esperanza, porque les quitamos sus caretas. Así que les digo una cosa. Somos el partido de Ortega Lara. Somos el partido de aquel hombre que resistió 532 días en un zulo. Y ese es el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA. Somos la resistencia y cada vez somos más. Y sentimos una gran fuerza ante sus mentiras y ante sus patrañas que vamos desmontando una a una en las calles, en las instituciones, en los juzgados. Saben que lo haremos porque somos eficaces, porque los tribunales no dan la razón y porque la verdad prevalece y prevalecerá. Fuera de esta Cámara a los de Vox se les agresiones físicas y verbales. Y dentro de esta Cámara insultos ante el silencio de los miembros de la mesa socialista en este Congreso que no aplican de manera justa el reglamento. ¿Por qué se quedan de brazos cruzados cuando nos llaman fascistas, delincuentes, racistas o asesinos? ¿Por qué no se aplica el 71.3 del reglamento de esta Casa cuando se vierten en juicio o juicio de valor que atentan a la dignidad de un grupo parlamentario? ¿Por qué no se aplica el 103 cuando nos gritaba la representante de Esquerra y vociferaba de manera agresiva al lado de nuestro escaño? Que les quede claro. Vox condena todo tipo de violencia. Vox no ejerce la violencia. Vox sufre la violencia. Y seguiremos defendiendo a las familias españolas. Y seguiremos defendiendo los intereses de nuestra nación. Abandonen su discurso del odio porque no nos van a silenciar. Y se lo prometo en representación de este grupo parlamentario. La verdad, la belleza y la verdad prevalecerán porque eso es España. Gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar el grupo parlamentario Ciudadanos, teniendo la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Señorías. Señorías. Gracias. 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 39 víctimas. En sus expedientes. En sus expedientes. En su histeria al macabro establecido. Lo que está pasando es grave. Es grave porque los demócratas no estamos unidos frente al delito de odio, frente al discurso del odio, porque realmente lo que están brotando son cizañas de sectarismo, de los peros, de los reparos en las condenas, de la banalización, de distintas varas de medir, incluso de negacionismo. Pero, miren, señorías de Vox, se quejan su moción de que otros partidos los hayan vinculado con las recientes agresiones homófobas. Yo he visto a algunos de sus representantes oponerse a eso, pero también he visto al señor Abascal en relación a la manifestación de neonazis quitándole un poco así como de importancia, diciendo, para diluir su condena, que puede ser que sea algo que estaba preparado. ¿No se dan cuenta que al abrir la puerta a la sospecha, a la conspiración, a la calumnia, se banaliza el delito de odio, se blanquea el delincuente y se pone en tela de juicio el sufrimiento de las víctimas? No hay ninguna ideología en el odio. No hay matices. En España hay demócratas y monstruos, víctimas y agresores. Y quien quiera racionalizar, teorizar o ver conspiraciones más allá de esta violencia, es que está con los agresores. Y hay que volver a ese inicio. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las personas que tienen que ser realmente protegidas? Y son este tipo de grupos que están en situaciones de inferioridad, que la historia nos lo ha demostrado. Que es que, vamos, yo le he vivido en carnes, pero es que además, es que de verdad, me pongo bastante, me enervo con esta situación. Porque es que no puede ser que se hable de esta forma. Y no puede ser que usted me esté diciendo que hablemos de los delitos de odio cuando ustedes señalan, lo acaba de hacer en la tribuna con los migrantes ilegales. Que los están todo el día culpabilizando de las cuestiones. Que lanzan mensajes irresponsables. Yo estoy de acuerdo que se condene aquella violencia que reciba cualquier miembro de esta Cámara. La violencia que ustedes estén recibiendo. Yo estoy en contra de los homenajes a los etarras. Estoy a favor de que se proteja a las víctimas gitanas, migrantes, LGTBI, mujeres, discapacitados. A todos esos grupos que son discriminados. Porque desde ciudadanos defendemos la igualdad a dos manos, señorías. Sin dejar a nadie atrás. Estamos en la manifestación del orgullo defendiendo la libertad. Y estamos también en aquellas manifestaciones que van en contra de homenajes a etarras. Porque defendemos, porque la igualdad y la libertad no se defenden parceladamente. Se defienden en un conjunto. Y es lo que hay que hacer. Y lo que no puede ser, y lo que yo entiendo, es que si ustedes han sido víctimas de delito de odio, de violencia, sean responsables con sus manifestaciones. Lo que no puede ser es que, por un lado, estén presentándonos una moción sesgada. Porque es únicamente para que se les reconozca a ustedes como víctimas y que no reconozcan el resto de las violencias. Y que, además, señalen a determinadas poblaciones. Porque lo hemos visto. Porque ustedes consideran que a las personas LGTBI las consideran enfermos mentales. Y lo hemos visto en más de una de sus declaraciones. Porque hemos visto que a los menas los estigmatizan y los señalizan. Por eso nuestra enmienda va en ampliar, de alguna manera, lo que son los delitos de odio y abordarlos de una manera completa. Tiene que ir terminando, señora Jiménez. Y es lo que pedimos desde nuestra enmienda. Que haya una integralidad y un respeto a lo que merecen las víctimas de delitos de odio en nuestro país. Gracias. También en defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Vázquez Blanco. Gracias, señora presidenta. Desde aquí, mostrar todo nuestro apoyo a los funcionarios de prisiones que se están manifestando a las puertas del Congreso. No vamos a permitir que el Gobierno les criminalice. Es más, ellos son los garantes últimos de nuestra seguridad y debe el Gobierno considerarles agentes de la autoridad ya y mejorarles sus condiciones sociolaborales. Que no tengan que volver a Madrid. Señorías, no queremos que se instrumentalicen políticamente los delitos de odio. Hace una semana lo hacía el PSOE y hoy lo repiten ustedes, señorías de Bosch. Dejen de usar el odio a ambos lados de la bancada como munición política. Combatamos el odio juntos. Todo tipo de odio y no el que cada uno de ustedes trae al Congreso cada semana. Trabajemos juntos para que nadie por amar a quien quiera y como quiera sea agredido. Para que nadie por su ideología política vote a quien vote sea agredido. Para que nadie por su religión se le pueda atacar dentro de una iglesia como hicieron los miembros de Podemos en Madrid. Para que nadie por su color o raza, que ningún inmigrante por el hecho de serlo sea odiado. La mayoría de los españoles nos sentimos parte de una sociedad tolerante, abierta y respetuosa. Una España en libertad. Y los españoles no son energúmenos que ustedes intenten etiquetar como odiadores. Afortunadamente, los que odian son pocos y son escoria humana. Lo irresponsable es ver a este Gobierno sacar tajada política con su doble rasero, según la afiliación política de la víctima o del agresor. ¿Acaso homenajear a terroristas que no tienen otro mérito que el coche bomba o el tiro en la nuca no es un delito de odio? ¿Acaso homenajear a un sanguinario como Paró con 39 asesinatos no es un delito de odio? ¿Acaso humillar y despreciar a las víctimas del terrorismo no es un delito de odio? ¿Acaso agredir a mis compañeros del PP en el País Vasco no es un delito de odio? ¿Acaso dejar sin vacunar a policías y guardias civiles en Cataluña por el hecho de serlo no es un delito de odio? ¿Acaso el acoso que sufren esos mismos policías en Cataluña, ellos y sus familias, no es odio? ¿Acaso que el señor Pablo Iglesias llame en un artículo a combatir a PP y a Vox con una pistola no es odio? Ustedes, señorías del Gobierno, solo ven los odios que les interesa. Sobreactúan como el señor Marlaska, haciendo un peregrinaje por los medios de comunicación, acusando a los madrileños y a la oposición de homófobos. El objetivo, atacar Madrid. Las mesas de odio las montan, señores del Gobierno, solo cuando les interesa y condenan solo los delitos cuando les interesa. ¿Por qué no hacen manifestaciones en Cataluña que, según los datos que proporciona el señor Marlaska, es la comunidad que encabeza el ranking de delitos por odio, por orientación sexual? ¿Por qué no se manifiestan en el País Vasco y Navarra que, según esos mismos datos, son las comunidades con más delitos de odio? ¿Por qué no montan mesas de delitos de odio por razones de racismo, que es la primera causa de odio en España, o por motivos ideológicos, que es la segunda causa de delitos de odio? Hoy pedimos nuevamente el cese del señor Marlaska. Pasó de ser un juez que velaba por decir la verdad a despreciar esa verdad como político, instigar cualquier motivo para destruir y deslegitimar a la oposición. Incluso inventó un informe para remeter contra ciudadanos el día del orgullo gay. Y se inventó un crimen machista con tal de culpabilizar a la oposición de manchista. Un ministro del Interior, jefe de la Policía y de la Guardia Civil, que acusa sin pruebas, sin esperar una investigación policial. Un ministro del que se espera contención y prudencia mientras la policía investiga. Y no ser un activista ridículo para lapidar a la oposición, como ya lo fue en el caso de las balas en la campaña de Madrid. Un ministro que, para lo que quiere, guarda silencio. ¿Sabía que los mamporreros a sueldo de Podemos habían agredido a la policía y a Vox en Vallecas? Y no dijo nada. ¿Sabía ya que la policía tenía bajo sospecha el testimonio de la presunta víctima de Malasaña? Y no dijo nada. Señorías, no vamos a permitir que ustedes repartan carnes de demócratas, porque son ustedes los menos demócratas cuando condenan solo ciertos delitos. Y si no, que se lo digan a las niñas víctimas de abusos sexuales en Baleares y en Valencia, que por ser tuteladas por gobiernos socialistas y por la señora Oltra no las defienden y son cómplices de que no se investigue y de que no se sepa la verdad. Defendemos la dignidad de esas menores frente a la indignidad del Gobierno, no condenando unos delitos tan graves, pues son menores, son niñas, señorías feministas de la pancarta, son niñas y merecen también toda condena. Señorías, finalizo. Les invito a combatir todos los delitos de odio, todos los delitos de odio. Les invito a defender la libertad, trabajar por una democracia firme y sana, por una sociedad tolerante e igualitaria, con todas las personas y no una sociedad a la carta que ustedes, a ambos lados del hemiciclo, nos traen cada semana. Finalizo con una frase de Pérez Reverte. Solo los idiotas creen que los de su bando son los buenos. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Blanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. La muy bien trabajada exposición de motivos que acompaña esta moción que ha defendido la diputada señora Rueda es lo suficientemente extensa y elocuente como para respaldar los diferentes apartados que tratan de combatir la banalización de los delitos de odio, materia en la que algunos miembros del Ejecutivo son consumados peritos. Lo es muy especialmente el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, que acumula un dilatado historial de episodios para tratar de criminalizar a la oposición, implicándola en sucesos y acciones y acciones irresponsables, como el aquelarre neonazi del pasado sábado en la zona de Chueca, manifestación casualmente autorizada y permitida por la delegación del Gobierno en Madrid. Asimismo, el Gobierno imputó a los discursos e intervenciones de la oposición la agresión a una persona homosexual y, cuando la investigación policial constató que tal agresión jamás existió, el Gobierno mantuvo su estratagema sin esbozar siquiera unas palabras de disculpa. Al revés, casi todos los días la oposición política se ve inmersa en una creciente espiral oficialista de manipulación a la que no es ajena la tarea de zapa de algunos medios de comunicación y activistas digitales para demoler a quienes nos oponemos a Sánchez y a sus socios parlamentarios. Por cierto, señorías, algunos de estos socios son depositarios de las peores muestras de odio habidas en España en el último medio siglo, con muerte, secuestros, extorsiones y chantajes. Señores del Gobierno y del PSOE, ustedes están dando el peor ejemplo para los valores democráticos cuando se apoyan en organizaciones que mantienen encendida la llama que provoca agresiones como las que el pasado fin de semana recibieron en el País Vasco las víctimas del terrorismo y quienes desde el Partido Popular y Vox les apoyaban. En definitiva, Pedro Sánchez banaliza los delitos de odio para camuflar que en 2018 y 2019 alcanzó la presidencia del Gobierno con apoyos que reniegan de España y, comenzando por la Unión Europea, desconciertan a los demócratas en todo el mundo. Apoyar con voto a favor esta moción. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Muchas gracias, Presidenta. Seré breve porque iré sin rodeos a la cuestión. Señorías de Vox, ustedes muestran, día sí y otro también, de manera ambigua o explícita, según el foro y circunstancia, su carácter excluyente, excitando los ánimos contra la inmigración, singularmente si son menores no acompañados, con campañas negacionistas de las agresiones de género, de la violencia de género, despertando el singularismo cultural excluyente. Y claro, luego vienen otros que ya tienen justificación para sus acciones xenófobas, para sus acciones homófobas y para sus acciones excluyentes. Pero la cosa no acaba aquí, porque ahora nos vienen a decir, y que asintamos, a que las auténticas y sufrientes en silencio víctimas de los discursos de odio son ustedes. Que el Ministerio de Interior fabrica pruebas falsas contra ustedes. Que la manifestación del fin de semana en Chueca fue instigada y organizada desde las cloacas del PSOE, que apestaba a cloacas del PSOE. Y que la ministra de Justicia, por mano interpuesta de la Fiscal General del Estado, conspira para apretar el botón de su ilegalización. En fin, señorías, y voy finalizando porque ya les decía que iba a ser breve. Comparto y suscribo las palabras de la ministra de Justicia en el debate de la interpelación de la que trae causa esta moción, cuando señorías de Vox describió su discurso como un ejercicio de cinismo político. Yo lo resumo de otra manera, tiran la piedra y luego quieren que no veamos su mano. Y cuando también describía su discurso, su denuncia de que son víctimas de una trama persecutoria organizada desde el Gobierno, como de peligroso delirio por distorsionar los hechos y su vulneración. Y ya por último, señorías de Vox, por favor, dejen de venir todas las tardes a esta Cámara como Cagancho fue a Almagro, a montar el pollo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. Unos dos relatos más conocidos da serie Cousas Castelao, o noso Castelao utilizaba como cío condutor da historia a expresión non vos riades que o conte triste. Una expresión muy adecuada para este caso, porque sería para reírse si no fuese triste ver y escuchar a Vox hablando de delitos de odio y de banalización de los delitos de odio. Sería para reírse si no fuese dramático por las consecuencias dolorosas que ocasiona. Y además pretendiendo pasar por víctimas. Non vos riades que o conte triste. Porque la cuestión es simple, señoras y señores de Vox. Ustedes son el odio. El odio son ustedes. De forma que, si quieren acabar con los delitos de odio y con los discursos de odio, deberían empezar por disolverse y por entregar su amplio arsenal de fanatismo, de supremacismo, de privilegio de clase, de mentiras y de bulos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mire, yo he empezado escuchando ese discurso y la verdad que, si cerraba uno los ojos, tenía la sensación de escuchar al señor Pablo Iglesias. Porque he empezado usted hablando de los diputados de las moquetas, que vamos a quitar las caretas, que somos el partido de la gente humilde. Y he visto el mismo populismo que criticamos a Podemos en sus palabras. Y se lo digo con tristeza, porque creo que este populismo a la política no aporta nada. Nada. Pero estos discursos, que no están en moquetas ustedes, que no están en sillones igual que están todos los otros también. O sea, que el trabajo de los diputados se hace en este entorno. Y hay moquetas, y hay sillones, y esto no puede constituir en ningún caso la bandera de la acción política, sinceramente. Creo que es interesante la moción que ustedes plantean, mirar también los pies de página. Bueno, las fuentes bibliográficas, los periódicos que aparecen, es curioso. Hay periódicos que ni aparecen, solo son de una cierta línea ideológica. No le diré que yo lea El País u otros periódicos, pero es que parece ser que esta línea editorial no les da ninguna cobertura en todo esto que les pasa. Solo sale el ABC, El Mundo, los periódicos de la prensa que les da cancha. Y me quiero remitir, y más allá de esta cuestión, al fondo del tema. Delitos de odio. Aquellos delitos que, con una infracción penal, se persiguen aquellas acciones que van contra una víctima, contra un local, contra un objetivo, que forman parte de un grupo social concreto. Dice origen racial, étnico, lengua, religión, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual. No dicen ningún sitio de un partido político concreto. Ustedes se ponen como víctimas de aquello que, precisamente, con sus discursos persiguen con más contundencia. Y, la verdad, el texto de la moción, en diversos párrafos, que incluso pide la reprobación del ministro, que la han planteado aquí 300 veces, y que el texto de la moción sirve para ir poniendo por todas partes sus desideratos. Me hace gracia, especialmente, el segundo párrafo, cuando hablan del artículo 23 de la Constitución, de cualquier acción o omisión que suponga vulnerar el artículo 23, que es el que hace referencia a que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directa o por medio representante, libremente elegido en elecciones. Bueno, pues, telita con lo que también ha hecho Vox en relación con elecciones anteriormente, ¿no? Es decir, ¿la acción del Estado o la acción en el juicio del procés por parte de Vox en relación a los ciudadanos y a los representantes elegidos democráticamente? ¿Ustedes creen que no es una acción a tener en cuenta y que podría estar en este párrafo a un candidato a la investidura a ponerlo en la prisión, por ejemplo? ¿Participar de esta también conspiración? Podría decir yo, sinceramente. Yo creo que ustedes están intentando dar la vuelta a aquello que ustedes han estado sembrando durante tanto tiempo, pretendiéndose convertir en víctimas de lo que han sido siempre verdugos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Lucián Romero. Gracias. He pensado un rato que decir, iba a hacer un poco lo de siempre, que es entrar en la confrontación con Vox, con la ultraderecha, es muy goloso, ¿no? Pero aunque cuando Vox habla de odio hay que escucharle, porque siempre está bien escuchar a los expertos, y aunque su portavoz, estoy, la verdad, es que bastante afectado, se ha metido con mi apellido, algo que nunca me había pasado en la vida, pues he decidido que hoy no. Hoy nosotros no vamos, y nosotras no vamos, a contestar a Vox. E invito a que el resto de parlamentarios, parlamentarias, hagan, hagamos esta reflexión. Ayer pasó algo muy hermoso en esta Cámara. Ayer este Congreso convirtió en delitos, en delito, el acoso frente a clínicas abortivas. ¿Cuánta gente creen que se enteró? ¿Y cuánta gente creen que simplemente vieron los cinco segundos del jaleo que montó el diputado de Vox? ¿Y cuánta gente ha leído titulares en el que todos y todas pringamos? ¡Qué mal que está la política! ¡Qué mal que está el Congreso! Así que les invito a que hagamos la siguiente reflexión, que interpelemos a sus votantes, sobre todo a sus votantes de clase trabajadora, a los ratones que votan a gatos. ¿Cómo es posible que haya tanta gente de clase trabajadora que vota a esta gente? Que vota a la otra derecha. La respuesta es terrible. Porque hay mucha gente dispuesta a votar contra sus intereses pensando que votan a favor de sus principios. Y es terrible. Creo que nos tenemos que dirigir al votante de clase trabajadora de Vox, porque ellos lo hacen, ellos lo hacen, y decirle claramente que son gacelas jaleando, aplaudiendo, votando a leones. Y que es una anomalía terrible. Vox, los últimos tiempos, votante de Vox de clase trabajadora, ha votado en contra de la subida del salario mínimo anteprofesional, ha votado en contra de subir las ayudas a dos ERTE, ha votado en contra de la provisión de despidos durante las bajas, ha votado en contra de la subida de pensiones, ha votado en contra de preservar el planeta, ha votado en contra de cualquier política para defender al colectivo LGTBI, ha votado en contra de las ayudas, de cualquier ayuda contra la violencia de género. Vox, cada día, cada semana, votante de clase trabajadora de Vox, vota contra ti, contra tu género, contra tu clase, contra ti. Vox no son de los tuyos. Vox no representa a la España que madruga. Vox representa a los explotadores de la España que madruga. votante de clase trabajadora de Vox, votante de clase trabajadora de Vox. Si votas a Vox, estás votando al jefe que te explota, al juez que te condena, al periodista que te miente o al homófobo que te pega. No son de los tuyos. No son de los tuyos. Ser patriota no es llevar la bandera más grande en la mascarilla. Ser patriota es, por ejemplo, intentar acabar contra la estafa de las eléctricas a la ciudadanía. Y esta gente vota en contra. No son de los tuyos. Les pido que hagan esta reflexión. Que su ruido y que su bilis no tapen las pocas cosas buenas que pasan aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca. Gracias. Gracias, presidenta. Esta semana hemos visto la verdadera cara de la ultraderecha. Ayer, un diputado de Vox insultó a una diputada llamándole bruja. Media hora después, la diputada Olona se enfrentaba de forma agresiva a una periodista que solo hacía su trabajo. Y unos días antes, el señor Abascar le pedía al presidente Pedro Sánchez que abocetease al presidente de la Generalitat de Cataluña el señor Pérez Aragonés. No sé qué más evidencia quieren ustedes de que sus palabras incitan a la agresión física y fomentan el odio. No voy a dedicar esta intervención a explicar qué es Vox, porque ya conocemos su modus operandi. Ustedes, como ya les dije una vez, son la derechita que jica. Vienen aquí a victimizarse para esconder el problema auténtico que es el aumento de las agresiones homófobas, racistas y machistas. Yo no les voy a dar lo que ustedes quieren. No les voy a hacer casito. Les voy a hablar de las verdaderas víctimas de esta situación. Les voy a hablar de Samuel Luis, el joven asesinado en Acoruña mientras le gritaban maricón de mierda. De Miguel, el chico de velada en Toledo que fue agredido con patadas y puñetazos por ser homosexual. De Axel, un joven trans de 21 años agredido en la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia y que reconoció que se quedó en estado de shock después de la agresión. De Jesús Vázquez, un profesor de Tenerife, que explicó que fue insultado, humillado y le dieron una paliza en su pueblo en Badajoz. De la mujer trans de 64 años que recibió tres puñetazos en la cara en el casco viejo de Vitoria. De Alexandru, un joven agredido en Amor Evieta cuya familia ha sido informada de que no se va a recuperar del coma después de esa tremenda agresión. Y podríamos seguir así hasta las 610 denuncias que solamente este año el Ministerio del Interior ha vinculado a los delitos del odio. Ellos y ellas son las auténticas víctimas de esta situación. Como lo somos todas las personas LGTBI que antes de darle un beso a nuestra pareja en la calle tenemos que mirar a derecha y a izquierda para ver si estamos en una zona segura. Que cubrimos nuestras manos en el cine debajo de una chaqueta para poder darle la mano a nuestra pareja. Que tenemos que aguantar miradas de reproche solo por mostrar gestos de amor y de cariño. Y la ciudadanía lo que está esperando es la unidad de las fuerzas democráticas para combatir esos discursos del odio. Por eso, les debo reconocer, señora Vázquez, que a mí aquí lo que verdad me preocupa es la actitud del Partido Popular. Yo le pido que le traslade al señor Almeida, a la señora Ayuso y al señor Casado las siguientes palabras. No hay que ser ingenuos. Las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando una crisis económica para utilizarla políticamente. ¿Sabe usted quién dijo eso, señora Vázquez? No lo dijo una peligrosa roja comunista y revolucionaria. Lo dijo la señora Angela Merkel, la canciller alemana. Ella nunca pactará con la ultraderecha. Y lo ha dicho. Esas palabras de Merkel deberían avergonzar a la derecha española. Deberían avergonzar al Partido Popular. Ustedes, en lugar de ayudarnos a combatir esos discursos del odio de la ultraderecha, lo que hacen es blanquearlos y pactar con ellos gobiernos. Su alianza, señora Vázquez, con la ultraderecha es muy peligrosa para España. Aprendan, por una vez, de la derecha democrática europea. Y acabo, señor presidente, porque he dicho que no le iba a hacer casito a la pretensión que tenía hoy la ultraderecha y simplemente me voy a dirigir a ellos ahora, señora presidenta. El señor Espinosa de los Monteros dijo hace dos semanas, en una rueda de prensa, que denunciaría a todo aquel que vinculase a su partido con los delitos de odio. Yo supongo, señor Espinosa de los Monteros, que usted mantiene hoy aquí su palabra. Pues, mire, no le tenemos miedo. Aquí tiene mi DNI, señor Espinosa de los Monteros. Empiece por denunciarme a mí. Empiece por denunciarme a mí. Porque sí, sus discursos son machistas, racistas y homófobos y tienen una responsabilidad directa con el aumento de esas agresiones. Y les digo más, con eso no evitarán que los sigamos denunciando, como tampoco van a impedir nuestro derecho a amar a quien queramos y a acostarnos con quien nos dé la gana. Muchas gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Tizón Vázquez. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Si me atacan, delito de odio. Si atacan a otros, libertad de expresión. Ese es el dogma de Vox. Señorías, cuando nos referimos al delito de odio hablamos de un delito de peligro cuyo mensaje refleja un discurso de odio sobre grupos concretos de personas, un delito cuya interpretación doctrinal por el Tribunal Constitucional ha evolucionado desde el caso Violeta Fridman pasando por el caso Librería Europa hasta el actual 510 del Código Penal. Fíjense, mientras que la definición de homicidio ocupa dos líneas en el Código Penal, para describir un delito de odio son necesarias al menos dos páginas, una complejidad tremenda, como para abordarla con sus ambiguos mensajes. No deja de ser sorprendente que ustedes, señorías de Vox, que señalan permanentemente al vulnerable, al que consideran diferente, vengan hoy a pedir a este Gobierno que implemente medidas para evitar la banalización de los delitos de odio mientras insultan a una compañera de mi grupo parlamentario. ¿A quién pretenden engañar? Miren, en el primer semestre de 2021 se han registrado 748 denuncias por delitos de odio, un incremento de 9,3% con respecto al mismo periodo anterior a la pandemia. Los datos están ahí, por más que intenten blanquearlos. Señorías, nos debemos al artículo 9.2 de la Constitución, y cito, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Nos debemos a la defensa de la igualdad sustancial. ¿Y qué hacen ustedes para ello, señorías de Vox? Hacen política de asedio, reprueban a ministros por deporte, señalan a los más débiles culpabilizándolos y simplifican el discurso para sacar rédito político. Son ustedes patriotas, sí, pero patriotas del odio, capaces de echar por tierra la veracidad de realidades sociales que han costado vidas, sufrimiento y siglos para llegar a ser admitidas. Un segundo, señora, un momento. Señor diputado de Vox, ¿se puede poner la mascarilla, por favor? Díganme, ¿qué aportan a la sociedad española, señorías de Vox? Yo se lo diré, aportan ustedes conflicto, conflicto que vemos diariamente en sus manifestaciones. Y cito, por suerte están surgiendo movimientos patrióticos frente a oligarquías que pretenden convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales, dicho por el señor Abascal. En España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley, dicho por el señor Espinosa de los Monteros. Como mujer española, madre, hermana y política, afirmo que la violencia no tiene género, dicho por la señora Olona. Treinta y cinco mujeres asesinadas en lo que va de año. Quizás le parecen pocas. Mire, decía George Bernard Shaw que el odio es la venganza de un cobarde intimidado. Díganme, ¿qué les intimida, señorías de Vox? La diversidad. Es triste la España que ustedes defienden. Un peligroso discurso, lamentablemente asumido por el Partido Popular. Señorías del Partido Popular, su eco de cinismo se escucha desde aquí, mientras lo esparcen por Europa, vestido de abstenciones. Permítanme una pequeña referencia a los acontecimientos de Chueca. Miren, el Estado de Derecho funciona. La reacción de este Gobierno ha sido inmediata y en esto no nos van a dar lecciones. Ustedes, que se hacen llamar constitucionalistas, se envuelven en la bandera del odio, pero ahí siempre nos tendrán enfrente. Desde el Partido Socialista no queremos que nadie tenga que afrontar su proyecto de vida. Desde el miedo. Por eso condenamos todo delito de odio, sin distinciones. Por eso aprobamos leyes para la igualdad. Por eso buscamos coordinación en campañas de sensibilización, diálogo, respeto y convivencia. Estos son y serán nuestros valores en el Partido Socialista. Yo les insto, señorías de la ultraderecha, dejen de simular ser víctimas cuando son verdugos. Abandonen su fobia al prójimo. Dejen de banalizar e instrumentalizar el odio. Háganle ese favor a la democracia. Muchas gracias. señora Rueda Perilló, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Estamos trabajando en una transaccional con el Partido Popular y con Ciudadanos. Gracias. Hasta mañana a las nueve. Gracias. 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 Gracias.